Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Naruto, mi mar a una hermana se vuelve más fuerte autor, Bing Tian, capítulo 24, pronto, Neji y los demás recibieron su propio pergamino, que era un pergamino del cielo. Ning Si, será mejor que ponga esto en tus manos, dijo Tian Tian, los tres no son débiles, pero Neji es el más fuerte, además, las habilidades físicas del clan Yuga pueden ser tanto ofensivas como defensivas. Este pergamino es sin duda el lugar más seguro en el lugar de Neji, está bien, vamos entonces. Inmediatamente, los tres caminaron hacia el bosque de la muerte, de otros equipos. Me ayudaba la frente todos los días, el bosque de la muerte es enorme, así que estaba un poco nervioso en cuanto al tiempo. No te preocupes, dijo Ning Si, tomarán la iniciativa de enviárnoslo. ¿Qué? Ning Si, no te despertaste, ¿verdad? Dado que el destino final es la torre, ¿por qué deberíamos ir a ellos? Oh. Xiaoli golpeó sus manos y de repente se dio cuenta. Por eso, solo tenemos que tender una emboscada en la torre, dijo Tian Tian. Sí. Dijo Neji. En este caso, vayamos a la torre para hacer una emboscada, no puedo esperar para luchar contra esas personas fuertes, dijo Xiaoli. Sí. Como era de esperar de Neji, dijo Tian Tian. En este momento, los pasos de Ning Si se detuvieron repentinamente, volvió la cabeza y dijo. Tian Tian, Xiaoli, ve a la torre y espérame primero. Después de terminarte hablar, Neji desapareció, dejándolos a los dos mirándose fijamente. En el bosque de la muerte, Ning Si saltaba arriba y abajo, buscando constantemente a Naruto y a los demás. Extraño, vinieron de esta dirección, ¿a dónde fueron? Auge. Una violenta explosión resonó en el cielo y el humo negro se elevó hacia el cielo en un instante. Cuando Ning Si vio esto, su corazón se conmovió e inmediatamente corrió hacia allí con cautela. Cuanto más se acercaba allí, más sentía una ola de calor, e incluso Neji podía sentir claramente que había un chakra extremadamente violento. Después de un tiempo, Ning Si llegó allí, pero el humo era tan borroso que no podía ver con claridad. Ojos ciegos. Después de abrir sus ojos blancos, Neji finalmente vio claramente la situación de la batalla, Naruto estaba exhausto y parecía que el poder del Kyuubi había sido sellado. Sasuke, por otro lado, confió en Sharingan para igualar a Orochimaru. Como era de esperar de Sharingan, me estoy interesando cada vez más en tu cuerpo, Sasuke. Orochimaru mostró su característico movimiento de la merce la cara, Sasuke estaba disgustado al verlo, y Sasuke estaba aún más enojado cuando recordó que estaba asustado por una persona tan desagradable en este momento y no se atrevía a moverse. ¡Clan! 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 La sinfonía de la colisión de Kunai sonó y las chispas salieron disparadas. Gradualmente, Sasuke dominó los movimientos de Orochimaru y una mueca apareció en la comisura de su boca. He visto a través de tus acciones. De Suo, Son Kuai, se dio la vuelta, lo sostuvo en su mano y rápidamente cortó hacia Orochimaru. Pin 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 pon, Kunai entregó, Orochimaru gradualmente comenzó a defenderse pasivamente. ¿Qué? Orochimaru estaba sorprendido. ¿Por qué, eres tan paciente? Sakura estaba encantada en secreto. Genial, Sasuke suprimió a ese monstruo. Sí, para Sakura, Orochimaru es un monstruo, aparte de tener apariencia humana, otros lugares son completamente diferentes a los humanos. Mirando a Naruto que se durmió a su lado, Sakura respiró aliviada, si incluso Sasuke fallaba, entonces realmente no sabía qué hacer. Esta escena hizo que Ninji, que estaba viendo la batalla, frunciera el ceño ligeramente. Con el sistema de hermana mascota, naturalmente no decepcionaría a Sakura. Uno más es mejor que uno menos. Pero el estado actual de Sakura lo disgusta un poco, él confía en Sasuke y Naruto en cada batalla, pero no se atreve a hacer ningún movimiento. Este carácter necesita ser corregido. Que el triotonin viva un poco más. En ese momento, Sasuke había reprimido por completo a Orochimaru y había tomado la delantera en todas partes, pero esto era solo una apariencia. De hecho, Orochimaru no estaba herido en absoluto, solo estaba bromeando con Sasuke. Como se esperaba del hijo del destino, sin la estimulación de Bai, en realidad puede abrir Ergouyu Sharingan, murmuró Ninji. Con respecto a este punto, Neji todavía admira mucho a Sasuke, pero si sabe cómo Sasuke abrió el Ergouyu, definitivamente se retractará de lo que acaba de decir. Auge. Reír. En ese momento, Sasuke lo echó mientras Orochimaru no prestaba atención, y el kunari en su mano fue arrojado directamente a la mano de Orochimaru. Escape de incendios arte del fuego del dragón. Auge. Orochimaru fue clavado al árbol de esta manera, y luego, Sasuke hizo un mudra con ambas manos, escupió una llama de su boca y disparó directamente sobre Orochimaru. ¿Ganaste? Sakura miró fijamente el mar de llamas en la distancia y preguntó expectante. Sasuke no respondió, sintió que el asunto no era tan simple, como era de esperar, Orochimaru solo fue quemado hasta la superficie, revelando un rostro espantoso y aterrador. Maldita sea. Dijo Sasuke de mala gana. En este momento, el chakra de Sasuke se ha consumido demasiado y está un poco inestable. En toda la séptima clase, solo Sakura todavía tiene cierto poder de lucha. Yo, yo, yo quiero, proteger a Naruto y Sasuke. Sakura caminó hacia adelante temblando, señaló a Orochimaru con el kunari en su mano temblorosa. Tú, no vengas aquí. Sin embargo, Orochimaru obviamente no quería perder más tiempo, su cuello estaba estirado como un hilo de seda, y rápidamente llegó a la espalda de Sasuke y le mordió el cuello. E inmediatamente después, una marca de maldición como un cade de tres puntas fue grabada en el cuerpo de Sasuke. Al ver esto, Ningxie suspiró levemente, este es el destino de los dos hijos del destino. Aunque puede salir a bloquear a Orochimaru, no es bueno para él, además, dado que Sakura no está en peligro, es aún menos probable que ayude a Naruto y Sasuke. Sasuke, vendrás a mí. Después de decir esto, Orochimaru se fue. De principio a fin, Sakura fue inútil. Ningxie negó con la cabeza levemente, al ver que Dache-Wan se iba, también lo siguió en secreto, pero tuvo mucho cuidado. Orochimaru es muy astuto, incluso si ha dominado la coerción y la coerción, todavía necesita lidiar con eso con cuidado. Además, tenía otros planes. Por la noche, el bosque de la muerte estaba en silencio, con bestias salvajes e innumerables árboles imponentes, Rao y Ningxie no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Pronto, Orochimaru se detuvo en un enorme árbol antiguo. Ningxie se sobresaltó, probablemente no se habría encontrado a sí mismo. Pero pronto, Neji soltó su corazón, Orochimaru no se encontraba a sí mismo, parecía estar esperando a alguien. En este momento, se escuchó un crujido, y Ningxie giró la cabeza para mirar, solo para ver a un hombre de cabello blanco que salía del bosque profundo y se acercaba a Dase-Wan. Maestro Dase-Wan, ¿me estás buscando? Dijo Yaoshidou respetuosamente. Orochimaru todavía tenía la piel quemada colgando y no notó la mirada aterradora en su rostro. Bueno, ve e informa a Dozanville y deja que maten a Sasuke, dijo Orochimaru. Capítulo 25 Maldita sea. Orochimaru en realidad. Ve a matar a Sasuke, Osemaru, Sama, ¿qué eres? Preguntó Yaoshi dudoso. Sabía cuánto gastó Orochimaru en Sasuke. Orochimaru se lamió los labios y dijo con una sonrisa maliciosa. Quiero saber hasta dónde puede llegar. Farmacéutico Touji-Lin. Sí, maestro Orochimaru. Después de que Yaoshidou se fue, Orochimaru estaba a punto de irse, pero de repente notó algo y miró en dirección a Nehid con una sonrisa astuta en su rostro. Está todo aquí, ¿por qué no sales? Las palabras de Orochimaru, Nehid contuvo la respiración por un instante y un aura mordaz y asesina se apoderó de él. Él me encontró. En este momento, Ningsi no pudo evitar tener esa idea en mente. Sin embargo, Ningsi todavía apretó su mano con firmeza, el enemigo no se mueve, yo no me muevo. Y si solo estaba fanfarroneando, las oportunidades siempre están disponibles. Silbido. Justo cuando Nehid pensaba eso, una gran cantidad de serpientes estampadas de repente perforaron las mangas de Dachemaru y corrieron hacia él. Yo, voy, ¿de verdad vengo? Las serpientes se estaban acercando, y justo cuando Ningsi no pudo evitar hacer un movimiento, las serpientes de repente lo pasaron y volaron hacia atrás. Al mismo tiempo, varias serpientes grandes también aparecieron en el árbol gigante detrás, peleando con la serpiente de Orochimaru. Entonces, una figura voló sobre Dasewan. No me encontró. Después de ver esta escena, Ningsi continuó mirando. A Orochimaru ahora fue por los fríjoles rojos de Mitarai. Orochimaru es un hombre, y si quieres obtener sus habilidades, solo puedes comenzar con Nitarayanko. Jeje, Ongdou, ha pasado mucho tiempo, Orochimaru sonrió. HMPH. Nitarayanko resopló con frialdad. No estoy aquí para alcanzarte, Orochimaru, ahora eres una persona peligrosa en la lista de buscados. Cuidadosamente disfrazado para colarse en Konoha y tomar el examen de Chunin, ¿cuáles son tus planes? Ante la pregunta de Mitaraianko, Orochimaru negó con la cabeza. ¿Un intento? Si insistes en decirlo, tienes curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Crees que te creeré? Mitaraianko frunció el ceño. No nos hemos visto en mucho tiempo, tu actitud es realmente fría, Orochimaru se rió entre dientes ligeramente. Esta es mi tarea, dijo Mitaraianko de repente. ¿Qué? Dije, esta es mi misión. Como tu discípulo, te conocí personalmente con la técnica prohibida que me enseñaste, dijo Mitaraianko con un poco de tristeza. Snacker Snacki Han. Mitaraianko de repente se metió en problemas, y cuatro serpientes verdes aparecieron repentinamente de sus mangas, corriendo hacia Orochimaru. Orochimaru frunció el ceño, su lengua se extendió de repente, y cuatro serpientes verdes se enrollaron y, al mismo tiempo, cuatro serpientes grandes salieron de su brazo izquierdo. Las cuatro serpientes grandes corrieron rápidamente desde diferentes direcciones, Mitaraianko las esquivó usando una técnica sustituta, y su brazo se convirtió nuevamente en una serpiente grande y tiró de Orochimaru. Bang bang bang. Mitaraianko siguió tirando a Orochimaru al suelo, de repente, se apresuró hacia adelante y agarró a Orochimaru por la espalda. Sí, Chen Mao, Jin. Escape de incendios arte del fuego del dragón. De repente, justo cuando Orochimaru se acercaba, una línea recta de llamas lo lanzó contra el árbol. Anko llegó frente a Orochimaru, y contundentemente se clavó las manos y las de Orochimaru con Kunai. Todo el movimiento se realizó de una sola vez, fluyendo como nubes y agua fluyendo, Ning Si aplaudió en secreto, el movimiento es tan suave que me temo que lo ha simulado docenas de veces. Es una pena, debe haber escasez en cien secretos. Luego, usará la técnica prohibida, la técnica de matar serpientes dobles y la píldora de serpientes grandes para morir juntas. Pero en ese momento, el cuerpo de Orochimaru apareció de repente. ¿Por qué, mi buen aprendiz, te vas a suicidar? Incluso si eres mi discípulo, no es bueno seguir usando la técnica prohibida que te enseñí. Al ver esto, Mitaraianko se sobresaltó, sacó el kunai pegado en el dorso de su mano con dolor y estaba a punto de hacer un movimiento, pero no pudo moverse debido al sello de maldición. Orochimaru se burló con desdén. Ongdou, todavía eres demasiado joven. Vine a este pueblo para encontrar un portador perfecto, Sasuke Uchiha, él es más adecuado que cualquier otra persona, incluso tú, se rió Orochimaru. Neji sabía que Orochimaru no mataría a Mitaraianko, pero Mitaraianko no lo sabía, así que fue un buen comienzo. El héroe salva la belleza y mata dos pájaros de un tiro, lo que estaba esperando era esta oportunidad. S-H-H-H-H-H-H. E inmediatamente, Neji lanzó algunos shurikens y los apuñaló precisamente en la cabeza de Orochimaru, ¿eh? Orochimaru se apresuró a esquivarlo, pero en ese momento, Neji saltó repentinamente, sosteniendo fríjoles rojos Mitarai y saltó a otro árbol. El anfitrión abraza a Mitarai Redbea y obtiene una recompensa Snaker Snakehan. Mano de serpiente de sombra oculta, libera una serpiente de la mano para atacar al oponente. ¿Quién eres? Dijo Orochimaru con voz profunda, no esperaba esconder a alguien. Uno de los anin, no es más que eso, pero te encontré temprano en la mañana, Orochimaru, dijo Neji. Me enteré temprano. De repente, Orochimaru pensó en algo y preguntó con gran interés. Fuera del bosque de la muerte, tú eres el que me está espiando. ¿Cómo me encontraste? Estoy muy interesado en eso. Orochimaru pensó que no era malo para disfrazarse, pero fue descubierto cuando llegó por primera vez, lo que le dio un poco de curiosidad. ¿Es difícil encontrarte? Preguntó Ninsi. De Orochimaru de repente se volvieron fríos, y disparó abruptamente, su brazo completamente convertido en un grueso cuerpo de serpiente, galopando hacia Neji. Anda tú. En los brazos de Ninsi, Mitara Yanko miró a la gran serpiente al galope y le dijo a Ninsi. Orochimaru no es algo con lo que la gente común pueda lidiar, y mucho menos es solo un ninja. Neji no dijo nada, después de algunas esquivas, dejó los frijoles rojos Mitara y corrió solo. Jeje, poner los ojos en blanco también parece ser un buen tema de investigación. Orochimaru se humedeció los labios y se burló. Luego, después de que terminó de hacer sellos, presionó su palma en el suelo. La serpiente feroz Dawn pasó adelante. En un instante, dos enormes voa constrictoras emergieron de los lados izquierdo y derecho de Orochimaru. Ninsi abrió los ojos y, en lugar de retroceder, avanzó y sus manos rápidamente formaron sellos. Escape de incendios arte del fuego del dragón. Air Dungeon Air Dragon Bullet. En un instante, varias bombas terrestres y una llama explotaron hacia dos lugares respectivamente. Es buena suerte conocer a miembros del clan Yuga que usan ninjutsu para pelear. Al ver esta escena, Orochimaru se burló. Neji no se detuvo, mientras se acercara a Dasewan, con su puño suave y matando cenizas juntas, Dasewan también tendría que salir corriendo a la calle. Pensando en esto, corrió aún más rápido. El anfitrión pelea con la gran princesa serpiente y obtiene una recompensa serpiente. Serpiente. Se pueden canalizar diferentes números y tipos de serpientes en cualquier momento. La notificación del sistema sonó de repente, lo que provocó que Ninsi se tambaleara y casi cayera al suelo. Está un poco confundido, tal vez escuchó mal, pero la recompensa de hecho ha sido entregada. ¿Qué pasó? Capítulo 26 Orochimaru fue comido tofu. Orochimaru pasó el juicio del sistema. Orochimaru es una mujer. El ocaje que vi es falso. Espera, gran serpiente, podría ser. Ninsi comenzó a mirar a Orochimaru. Este tipo no habría poseído el cuerpo de una mujer. Sí, eso debería ser todo. Eché un vistazo a los fríjoles Atsuki Nitarai. Recogí las semillas de sésamo y perdí la sandía. Si lo hubiera sabido antes, lo habría hecho directamente. Por alguna razón, Nitarai Anko de repente sintió que estaba disgustado. En este momento, a los ojos de Ninsi, Orochimaru es una rica casa de tesoros. Es neaker es nakehan. Al ver a Neji corriendo de repente, Orochimaru se burló y estuvo a punto de deshacerse de Neji, pero nunca pensó que la mano derecha de Neji de repente se convirtió en cuatro grandes serpientes verdes. ¿Qué? ¿Él también lo hará? ¿Podría ser el discípulo de Ongdou? No me gusta. Orochimaru se sorprendió y Neji lo atrapó sin darse cuenta por un tiempo. El anfitrión abraza la cintura de la gran niña serpiente y obtiene una recompensa. Tuoyan Lugia. Tuoyan Lugia. Y mientras su brazo derecho se convertía en una serpiente verde y arrastraba a Dachewan hacia atrás, su mano izquierda se levantó repentinamente. Peligroso. Mirando la gran mano levantada, el corazón de Orochimaru tembló, y luego, sin dudarlo, su cuello se extendió repentinamente, tratando de evitar que la mano cayera primero. Chico, me subestimas, Orochimaru, la fuerza de la clase Kage está más allá de tu imaginación. Gritó Orochimaru. Orochimaru despidió a Neji y corrió de repente, envolviendo el brazo de Neji, pero Neji levantó la mano con calma y sonrió. Luego, él, palmeó la cabeza de Orochimaru. El anfitrión mata a Osehid con un toque en la cabeza y obtiene una recompensa a Artebaki. Ejitkiar. La encarnación de la obsesión duradera puede convertirse en el Yamata no Orochi conocido como el dragón, que posee un ataque extremadamente aterrador y un poder destructivo. Ning si sonrió, muy satisfecho, la técnica Ocho Ki, esta técnica es la técnica más fuerte de Orochimaru, en términos de poder de ataque, se puede vincular con la bestia de Kola, cuanto más mira Neji a Orochimaru, más agradable a la vista, hay muchas cosas buenas a... Sin embargo, en este momento, a los ojos de Orochimaru, el mundo de repente se quedó en silencio, e incluso Mitarayanko, que descansaba en la distancia, parecía haber visto un fantasma. ¿Alguien en realidad? A Orochimaru. No, tal vez caí en la ilusión, murmuró Mitarayanko. También es posible que lo abrí de forma incorrecta. Abre los ojos, cierra los ojos. Varias veces seguidas, vio la misma escena, Ning si estaba, acariciando la cabeza del gato. Ah. En este momento, Orochimaru reaccionó, y de repente estaba muy enojado, y de repente se liberó de los grilletes de Ning si, y muchas serpientes emergieron de su boca, serpenteando hacia Ning si. Voy a matarte. E inmediatamente, bajo el control de Orochimaru, las dos grandes serpientes de la izquierda y la derecha abrieron sus bocas ensangrentadas y mordieron a Ning si. Al mismo tiempo, la lengua de Orochimaru se extendió repentinamente, convirtiéndose en una gran serpiente e instantáneamente ató el cuello de Neji. En este momento, esta escena es muy extraña, especialmente la aparición de Orochimaru, que es difícil de explicar, pero da miedo de todos modos. Sin embargo, Ning si no tenía prisa, y cuando se acercaba el peligro, instantáneamente puso los ojos en blanco. Coerción. E inmediatamente, una gran presión se aproximó, en este momento, Neji ejerció toda su fuerza, incluso con la fuerza de Orochimaru, fue tomado por sorpresa y se congeló en el lugar, incapaz de moverse. Neji sabía que esto era solo temporal, y con la fuerza de Orochimaru, pronto estaría fuera de problemas, así que tenía que darse prisa. Al ver a Ning si acercándose a gran velocidad, Orochimaru no pudo ocultar el pánico en sus ojos, y siguió golpeando la coerción, y estaba a punto de romperse. Pero en este momento, Ning si ya había llegado frente a él. Quería hablar, pero descubrió que parecía estar completamente congelado, incapaz de moverse. Esta escena conmocionó a Mitarayanko en la distancia, y fue difícil describir la conmoción en su corazón. Justo cuando ambos pensaban que Neji mataría a Orochimaru, sucedió una escena increíble. Esta escena hizo que las expresiones de los dos cambiaran instantáneamente. ¿Qué está haciendo Ning si ahora? Era muy solemne, muy solemne y parecía muy serio. Sus ojos eran agudos, llenos de propósito, y tenía un sentido de rectitud. Pero, ¿qué está haciendo? En realidad, sostenía la mano de Orochimaru. El anfitrión toma de la mano a Orochihir y obtiene la recompensa técnica de sustitución de la serpiente Oro. Técnica de sustitución de flujo de serpiente. Use un cuerpo externo como sustituto, transfíerase desde la boca, no se requieren sellos, es la técnica de sustitución más perfecta, incluso se puede evitar a Materasu. Neji y Nata, date prisa, mata a Orochimaru, llamó a Mitarayanko. Pero Neji no se inmutó y mató a Orochimaru, ¿qué estás bromeando? Este es un tesoro oculto, y todavía hay muchas cosas buenas que no se han exprimido. Además, tampoco pudo matarlo, así que en lugar de perder el tiempo matándolo, es mejor obtener algunas recompensas más. Pero la buena suerte no llega a menudo. Justo cuando Neji quería ir más allá, Orochimaru rompió la coerción y miró a Neji con fuerte malicia. Chico apestoso, vete al infierno. Sombras ocultas con muchas manos de serpiente. E inmediatamente, ambos brazos de Orochimaru se convirtieron en una gran cantidad de pitones, tratando de envolver a Neji en diferentes direcciones. Neji y Nata, corre. Dijo Mitarayanko con ansiedad. Correr. Este niño debe morir. Esto es lo que hará por insultarme. Orochimaru está muy enojado en este momento, pero está bien, todo terminó, ya puede predecir la trágica muerte de Neji. Sin embargo, en un instante, se sobresaltó con un sudor frío y no se atrevió a moverse. Una aura aterradora permaneció en su corazón, lo que hizo que detuviera su intento de matar. ¿Qué es eso? De repente, un esqueleto salió de la mano de Neji, con un aura de destrucción. Basado en sus sentimientos, Orochimaru sintió que si estaba contaminado con este tipo de cosas, definitivamente moriría. ¿Qué? Orochimaru, ¿vas a matarme ahora? Dijo Neji lentamente. Orochimaru estalló en un sudor frío al instante, apartó lentamente las serpientes y miró al niño frente a él con palpitaciones. ¿Qué es eso? ¿Venas de huesos de cadáveres? El límite del sucesor de sangre como Hunmalu, es del clan Ouille, pero el clan Ouille es obviamente la última persona que queda en Hunmalu. No, aunque se parece, no es una vena de hueso. ¿Qué es esto exactamente? Si controlo este poder, incluso el caleidoscope Sharingan no es mi oponente. Orochimaru pensó en secreto en su corazón, pero no se atrevía a demostrarlo, estaba demasiado cerca, Neji estaba demasiado cerca de él, a esta distancia, no debía poder evitarlo. Ose Maru, quédate quieto dijo Neji con frialdad. Inmóvil, Orochimaru recordó de repente la horrible experiencia de hace un momento, y decidió luchar, nunca más debe sufrir tal humillación. Luego, cuando Ninsi dio un paso adelante, docenas de grandes serpientes de repente perforaron sus mangas y abrieron la boca para morder a Ninsi imprudentemente. Capítulo 27 Sin embargo, Orochimaru no atacó para matar a Neji, sino que retrocedió repentinamente y se fue sin mirar atrás. Fue precisamente por esto que no vio que después de irse, algunas serpientes grandes también perforaron las mangas de Ninsi y devoraron esas píldoras de serpientes grandes. Pero Mitara y Anko lo vio, sus hermosos ojos estaban llenos de perplejidad. Hasta donde ella sabe, las únicas personas que pueden controlar a las serpientes son Orochimaru y ella, pero ¿cómo lo aprendió Neji? Después de que Orochimaru se fue, Neji no lo persiguió. Ahora que no está en su mejor estado, no tiene la confianza suficiente para lidiar con Orochimaru. Justo ahora, también amplió intencionalmente a Shewan y se fue. Dasewan fue cauteloso, y cada uno de sus movimientos estaba dentro de las expectativas de Neji. Aunque no tiene la capacidad de Orochimaru para exprimirlo todo, pero el futuro es largo. Osemaru, Osemaru, la próxima vez no debes usar el cuerpo de un hombre, murmuró Neji. Neji y Nata. En este momento, Mitarayanko se apresuró. Después de que Orochimaru se fue, el poder de su sello maldito también se debilitó y aunque hubo algunas secuelas leves, no fueron graves. Neji y Uga, ¿estás bien? Preguntó Mitarayanko con ansiedad. Ning si agitó su mano, aunque tomó mucho chakra, no hubo mayor problema. E inmediatamente después, Mitarayanko volvió a preguntar. ¿Por qué puedes controlar las serpientes? Neji miró directamente a los ojos de Mitarayanko. Todo el mundo tiene su propio secreto. O al ver que Ning si no quería decir más, dejó de preguntar. Sin embargo, esta vez Ning si sintió curiosidad. ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no maté a Orochimaru? Tuve una oportunidad justo ahora. Mitarayanko sonrió y preguntó. ¿Entonces me lo dirás? Reunión. Neji dijo categóricamente, lo que hizo que los ojos de Mitarayanko se abrieran de par en par. Antes de que pudiera preguntar, Neji dijo. ¿Por qué todavía me es útil? Si Mitarayanko asintió, podía ver que lo que Neji no quería decir, no lo diría sin importar qué. ¿Vas a encontrar la tercera generación? Preguntó Ning si de repente. Mitarayanko asintió. Bueno, sucedió algo tan grande, tengo que informarlo. Ning si también sabía sobre esto y preguntó. ¿Puedes prometerme una cosa? ¿Qué pasa? Preguntó Mitarayanko. No me hables de mí. La fuerza y el ninjutsu que muestran Neji son realmente extraordinarios. Lógicamente hablando, hay que informarlo, pero... Está bien, te lo prometo. Oh, una cosa más, no detengas el examen de Chunin. Mitarayanko sonrió y dijo. Estas son dos cosas, pero no puedo prometerte esto. Esto requiere el consentimiento de Sandai. Una vez que Sandai sepa que viene Orochimaru, definitivamente lo detendrá. Está bien, solo dile a la tercera generación, esto es lo que pidió Orochimaru, y él estará de acuerdo, dijo Ning si con confianza. Mitarayanko se mostró escéptica, pero asintió de todos modos, pero para ser honesta, pensó que era una fantasía. Después de un breve descanso, los dos se fueron, Mitarayanko iba a buscar a Sandai informar lo sucedido aquí, mientras que Neji buscaba el rastro de Orochimaru. La luna está oscura y el viento está alto, que es el momento de hacer algo para mejorar tu fuerza. En un gran árbol, Ning si sacudió a docenas de pequeñas serpientes. Hay que decir que estas serpientes tienen un poder de combate limitado, pero son realmente buenas para recopilar información y conocer el paradero del enemigo. Encuentra el rastro de Orochimaru, dime, vete. Luego, una gran cantidad de pequeñas serpientes se dispersaron. Ning si no tenía miedo de que Orochimaru descubriera estas pequeñas serpientes. Después de todo, en su cognición, solo él y Mitarayanko podían hacer este truco, y no podía dudar de sí mismo en absoluto. En este momento, la oficina de Okage, Hiru Saru Sautobi escuchó el informe de Mitarayanko con un rostro solemne, con el seño cada vez más fruncido. Así es, Orochimaru se ha colado en Konoha. Por alguna razón, Mitarayanko sintió que la tercera generación no estaba tan nerviosa como imaginaba. Aparentemente consciente de su pregunta, Hiru Saru Sautobi sonrió y dijo, HMPH, no subestimes a Konoha. Sin embargo, su velocidad es tan rápida que no lo esperaba. Para Uchi Asasuke, el anciano le prometió a Itachi, así que la mejor manera ahora es. Atsuki, detén el examen de Chunin, dijo Sarutobi Hiru Sen. En ese momento, Mitarayanko recordó de repente lo que Neji se había dicho a sí misma, aunque sabía que no era muy útil, todavía quería probarlo para Neji. Okage-sama, Orochimaru me dijo que no detuviera el examen de Chunin, de lo contrario, haría un gran alboroto, dijo valientemente Mitarayanko. Se acabó, se acabó, me van a decir otra vez, Neji, tienes que compensarme. Justo cuando Mitarayanko estaba listo para ser entrenado, saltó Hiru Sen suspiró. Eso es todo, entonces proceda como de costumbre, el anciano quiere ver lo que va a hacer. ¿Eh? Los ojos de Mitarayanko se abrieron repentinamente al escuchar esto, y Okage estuvo de acuerdo. Al mismo tiempo, en su corazón, Ning-si se volvió cada vez más misteriosa. Pero Neji se quedó en un gran árbol para practicar en este momento, esperando noticias de Orochimaru por cierto. Inesperadamente, después de buscar a Tianmin, estas pequeñas serpientes no encontraron el rastro de Orochimaru, pero si dieron con el paradero de Sakura y los demás. Orochimaru se esconde muy profundo, olvídalo, el futuro será largo. Solo para ver cómo va la transformación de Sakura. Además, también quería hacer un pequeño experimento. Al otro lado del Bosque de la Muerte, debajo del hueco de un árbol, Sakura estaba cuidando a Sasuke y Naruto que estaban inconscientes. Para garantizar su seguridad, también hizo deliberadamente algunas trampas, pero fueron las trampas toscas las que expusieron su paradero. No mucho después, el trío Otonin encontró el escondite de Sakura. ¿Hay solo una persona capaz de pelear? De verdad, es un asunto tan trivial. El maestro Orochimaru nos enviará a los tres juntos, dijo Zack. No vengas aquí, aunque solo sea yo. Los protegeré Sakura levantó el kunari en su mano, su rostro lleno de determinación. Cada vez que Sasuke y Naruto pelean, ella solo la arrastra hacia atrás. Si no fuera por protegerla, Sasuke y Naruto no estarían tan heridos. Pensando en Neji, Sakura decidió que quería cambiar, y no podía esconderse detrás de su espalda y llorar sola. De lo contrario, ¿cómo alcanzar el ritmo de Neji? HMPH. Mocoso, tu coraje es encomiable, pero desafortunadamente, tu fuerza no es suficiente, se burló Zack. Luego, dio un paso adelante, listo para matar a Sakura, pero en ese momento, Jin lo detuvo de repente. Dámela, mira ese envidiable cabello largo y rosa, tengo muchas ganas de arrancarlo, dijo Jin a la ligera, pero su tono hizo que la gente entrara en pánico. Capítulo 28 Sakura Cambio de cobardía. Jeje, te lo dejo a ti, Jin. No seas ocioso, ve y mata a esas dos personas, dijo Jin. Osemaru, Sama solo nos pidió que matáramos a Sasuke. Dijo Do-san. ¿Qué importa? Matar a uno también es matar, y matar a dos también es matar. Sakura se sorprendió cuando escuchó esto y rápidamente lanzó cinco shurikens. No dejaré que tengas éxito. S-H-H-H-H-H-H-H. Los cinco shurikens atravesaron el aire, pero el trío de Otoni ni siquiera frunció el ceño. Vieron a Zack parado frente a todos, y de repente hubo una presión de aire en la palma de su mano, y los cinco shurikens fueron expulsados. Justo cuando Sakura estaba a punto de atacar de nuevo, Jin llegó detrás de ella en algún momento y la agarró del cabello. Es hora de vestirse, es la primera vez que veo a un ninja tan débil como tú, dijo Jin con desdén. Zack, date prisa y saca a esas dos personas medio muertas, y mátalas justo enfrente de esta basura. Está bien, se rió Zack. Miro hacia abajo a un jarrón como Sakura. No tiene ninguna habilidad. Si este tipo de persona se coloca fuera de la aldea, morirá rápidamente. Noxiao y Jin se sorprendió, lamentando en su corazón, todavía es tan inútil, no puede evitar nada, solo la arrastrará hacia atrás. Mira en silencio, basura, y mira cómo murieron tus dos compañeros frente a ti, Jin Fang se rió a carcajadas. Uf. En este momento, en la profundidad del bosque, Ning si saltó y, basándose en la inducción con la pequeña serpiente, pudo encontrar la posición de Sakura con mucha precisión. Sakura es demasiado cobarde, se deben hacer algunos cambios, después de completar esta tarea, el trío de ninjas del sonido puede morir. La comisura de la boca de Neji se crispó, si los mataban, ¿se cambiaría el orden de los exámenes de Chunin? Realmente estoy deseando que llegue. La velocidad de Ning si fue muy rápida, y pronto llegó a un gran árbol al lado del agujero del árbol. Inesperadamente, tan pronto como llegó, vio una escena maravillosa. Sakura recogió a Kunairi, bajo el ridículo de Kim, le cortó el cabello con un cuchillo. Protegeré a Sasuke y Naruto, dijo Neji, espero pelear con nosotros, no puedo caerme aquí. Sakura murmuró, diciéndose a sí misma que se animara. La basura debería dejar de pensar en ponerse de pie, solo acostarse obedientemente, Jinji lo golpeó y Xiaoyin se convirtió instantáneamente en un tronco. Sustitución. Zack, voy a ir a tu casa. Ah, lo sé, las cosas no serán tan aburridas al fin, pero no me subestimes. Entonces, Zack de repente se dio la vuelta y golpeó a la derecha. San Kongo. E inmediatamente, una gran presión de aire golpeó a Sakura, pero Sakura se convirtió en un tronco en un instante. Es otra técnica sustituta. Infantil, no puedes ganar con este método 2. Y Jin miraron la lucha de Sakura con interés, disfrutándolo mucho. Dile adiós a este mundo, dijo Zack sombríamente, y luego disparó un cañón de aire en su palma y le disparó a Sakura. Sin embargo, sigue siendo una técnica sustituta. Al momento siguiente, Sakura atacó por detrás de Zack. Al ver esta escena en las copas de los árboles, Ning Si se sintió muy aliviado. Sakura finalmente cambió, pero fue suficiente para cambiar, y no había necesidad de lastimarse. Entonces tú también deberías morir. Al momento siguiente, Neji desapareció repentinamente del lugar, y cuando el Kunaide Saki estaba a punto de apuñalar a Sakura, se escondió con Sakura en sus brazos. El anfitrión abraza a Haruno Sakura y obtiene la recompensa Sakura Rush. Sakura Punch, comúnmente conocido como poder extraño, es la reaplicación del ninjutsu médico que requiere el control del chakra sutil y la concentración. No importa cuán fuerte sea el objetivo, es inútil frente a este movimiento. Neji no esperaba que obtuviera un poder extraño, Tsunade usó este truco para romper el Susanoo de Uchiha Madara, aunque no era perfecto, era suficiente para estar orgulloso. Bueno, ya que las recompensas también están disponibles, es hora de hacerlo. Luego, Neji miró al trío de Otonin y mostró una sonrisa desdeñosa. Al sentir la intención asesina de Ningxie, Dos Sen se estremeció ferozmente. Chico, esto no es asunto tuyo, vete rápido no me culpes por ser grosero. De nada. Solo confiar en ti. Al momento siguiente, Ningxie apareció instantáneamente frente a Dos Anvil, y el chakra azul claro bailó continuamente con su palma, finalmente formando una cabeza de león. Paso suave doble puño de león. Sonó la débil voz de Ningxie, y la feroz cabeza de león continuó agrandándose ante los ojos de Dos Anvil. Con un estallido, Dos Anvil voló boca abajo, y sus órganos internos ya habían sufrido lesiones indescriptibles y aterradoras. Soplo. Dos Anvil escupió una bocanada de sangre, e instantáneamente se volvió extremadamente débil. Deleó un doble de paso suave con un poder de ataque más fuerte. De todos modos, vas a morir tarde o temprano, así que no importa si es un poco antes. Eres un tipo arrogante, te voy a matar. Slash con Jibo. Zack reaccionó y vio que Dos Anvil había caído al suelo, no pudo evitar enfurecerse, una fuerte tormenta salió de su palma, y sopló hacia Ninsi tan afilada como un cuchillo. Se cortó un profundo barranco en el suelo y, mirando de nuevo al campo, la figura de Neji había desaparecido hacía mucho tiempo. H.M.P.H., pero eso es todo, bajo el poder de mi conjivo para cortar, solo se puede convertir en cenizas volantes. Zack se rió a carcajadas, aunque el chakra se consumió mucho, el resultado fue aceptable. En este momento, una voz fría sonó detrás de él. Parece que tienes mucha confianza en tu ninjutsu, entonces, puedes usar tu ninjutsu para escapar de mí. Chakra envolvió la mano de Neji y sostuvo suavemente la mano de Zack. Extraño poder. Hacer click. Ah, mi mano. Del sonido de la fractura, siguió un grito desgarrador de dolor. No te preocupes, terminará pronto. Esta voz era como las palabras de un demonio en los oídos de Zack, y antes de que pudiera reaccionar, un kunai atravesó su corazón. Está bien, eso es increíble, dijo Sakura en estado de shock. ¿Es esta realmente la fuerza de ninja? Después de eso, Ningsi caminó lentamente hacia los otros dos. En el trío de Otonin, todos tienen la fuerza para acercarse a Chunin, aunque todavía hay una cierta brecha, no es muy grande. Sin embargo, para Neji hoy, Chunin ya no está en el escenario. Espera, esta vez, es nuestro, no, como compensación, te daré el pergamino, por favor déjanos ir dos Yun que estaba aterrorizado, suplicando con voz débil. Ningsi lo miró con desdén. Este tipo de cosas se pueden obtener muy fácilmente, y recuerdo que cuando estaba en el salón de clases antes, todos querían dispararme. Dozen estaba aún más asustado, pero Neji no los dejó ir. Al ver esto, Jin se dio la vuelta y salió corriendo, sin querer quedarse ni un momento. Pero, ¿cómo podía Neji dejarlos ir? Ocho diagramas vacíos. Ningsi extendió su mano para acariciar, y una ola de aire voló hacia Jin Juan. Capítulo 29 Eres demasiado expansivo. Con una explosión, una ola de aire se precipitó hacia abajo y las hojas crujieron, aplastando todo lo que tenía delante a medida que pasaba por el camino. Ah. Jin miró hacia atrás, su rostro mostraba pánico, antes de que tuviera tiempo de resistirse, recibió un puñetazo en el aire. Vete al infierno. Escape de incendios dragón de fuego. Ningsi estuvo a punto de matarla, pero en un momento crítico, de repente retiró la mano y la dejó caer al suelo, solo porque la voz del sistema sonó de repente. El anfitrión pelea con Jin Ameriob tiene una recompensa. La cantidad de chakra aumentó en un 20%. Aunque la voz era helada, las noticias y el contenido que contenía iluminaron a Ningsi, y de repente se dio cuenta de algo. Esta es también una oportunidad para volverse más fuerte. El llamado salir sin recogerlo significa tirarlo, no importa cuán pequeño sea un mosquito, sigue siendo carne, ¿cómo puede Ningsi perderse este tipo de cosas que pueden obtener beneficios sin esfuerzo? Con un destello, Ningsi se acercó a Jin, levantó la barbilla y mostró un pensamiento profundo. Este tipo no tiene ninguna habilidad especial, pero su condición física es cercana a la de un Chunin, sin embargo, esa persona simplemente se ajusta a las necesidades de Neji. Ya ha dominado mucho ninjutsu, pero chakra y algunas otras habilidades básicas no han visto mucho crecimiento. Sintió que estaba un poco parcial. Es precisamente por esto que, aunque tiene muchos ninjutsu poderosos, su fuerza general no ha mejorado mucho, pero ha alcanzado un nivel especial de ninjutsu, todo debido a un hardware deficiente. Como joven aspirante, su objetivo es el desarrollo integral. Una mujer como Jin, que tiene algo de fuerza pero no personalidad, puede compensar esta vacante. Como para probar la idea de Neji, el aviso del sistema sonó en el momento adecuado. El anfitrión levantó la barbilla de Jin Amer y recibió una recompensa. La cantidad de chakra aumentó en un 10%. Ningsi estaba satisfecha y sintió que era demasiado pronto para matarla, por lo que primero debería ser exprimida. Jin miró al apuesto joven frente a él, nervioso, temblando por todas partes, sin atreverse a moverse, sin saber qué le iba a hacer. Por otro lado, Dozen miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué vio? Ese joven asesino parecía, Mindigaroro. Jin es muy guapo, una chica recta larga y negra estándar, pero en este mundo, realmente no hay nadie que lo haga tan grandilocuentemente como Neji. Dozen se burló del comportamiento de Ningsi y lo menospreció mucho, pero nunca lo mostró en la superficie. Esta es una oportunidad, una oportunidad de sobrevivir. Dozen, y estaba a punto de decir algo, pero vio un puñado de Kunai volando por el cielo, haciéndose más y más grandes en sus pupilas. Reír. El sonido de un arma afilada perforando el cráneo, pus y sangre se derramaron por todo el suelo. Casi olvidó que existía tal persona. Ningsi aplaudió y arrastró a Jin hacia Sakura. El anfitrión rescata a Haruno Sakura y obtiene una recompensa Chakra Escalpel. Bisturi de Chakra. Concentra Chakra en la mano, interrumpiendo los músculos y meridianos del oponente, con gran poder. Ning, Ninghi, los mataste a todos, dijo Sakura nerviosa. Era la primera vez que veía morir a alguien, y le costó un poco aceptarlo. Ningsi de repente se puso serio. Sakura, este mundo es así, no hay bien ni mal. Incluso si es una buena persona, si tiene una posición diferente, su destino será diferente. Esta es la realidad. Es más, no es una buena persona. Piénsalo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera venido? Al escuchar las palabras de Nehi, Sakura no pudo evitar pensar, si Nehi no venía, entonces. Después de un rato, los ojos de Sakura mostraron firmeza, al ver esto, Nehi supo que ella había escuchado y estaba a punto de irse. Pero en ese momento, Sasuke también se despertó aturdido, tal vez porque no había nada por lo que valiera la pena enojarse, el sello maldito no sucedió. Sin embargo, la rueda de la historia rueda hacia el futuro y nada puede detenerla. En el momento en que vio a Nehi, Sasuke estaba tan motivado que decidió pelear con Nehi. Ningsi se burló, solo confiando en tu ergo Uyu para escribir compartiendo ojos. Eres demasiado engreído. Je, ahora solo puedes usar tus palabras. Dijo Sasuke con frialdad. El regalo que me dio ese chico es realmente bueno, realmente puedo sentir esta poderosa fuerza, y cada célula de mi cuerpo está hirviendo. Sasuke tocó la marca de maldición en la parte posterior de su cuello, mostrando una extraña sonrisa, y luego, una gran cantidad de líneas negras cubrieron la mitad de su cuerpo, y un aire maligno fluyó, aterrorizando a Naruto y a los demás. La diferencia es que después de que Jin vio todo esto, instantáneamente se aterrorizó, lleno de dudas y acertijos. Sello de maldición del cielo, Osemaru, Sama ya ha estado aquí, desde que le dio el sello de maldición, ¿a qué vinimos los tres aquí? Lo que ella no sabía era que Orochimaru solo los usaba como herramientas, solo eran objetos de entrenamiento que Orochimaru le dio a Sasuke. Ya veo, conoces la utilidad del sello de maldición del cielo, pero me subestimas demasiado, dijo Ningsi con desdén, y el aura invisible de repente irradió de su cuerpo. Mi fuerza no es algo que puedas estimar. En el momento en que esta aura emanó, e inmediatamente superó el aura malvada en el cuerpo de Sasuke, lo que sorprendió a todos, solo por esta aura, sintieron una presión extremadamente fuerte. Esto no es coerción, sino el aura del fuerte. Sasuke, ¿qué tal? Naruto vaciló, tratando de persuadir a Sasuke. Pero Sasuke estaba demasiado inflado, sonrió. Así es, derrotar a los débiles solo insultará el prestigio de mi clan Uchiha. Ningsi no tenía expresión, Sasuke era solo un payaso en sus ojos, arrastró a Jin con una mano y saludó a Sasuke con la otra. El significado es obvio, te daré una mano. Sasuke nunca había sufrido tal humillación, rugió y corrió hacia Ningsi. Parte de escape de incendios o bola de fuego. Escape de incendios fue Nixi mortal firear. La técnica de fuego inmortal del Fénix, bloqueó todas las salidas de Ningsi, y lo que se acercó fue una poderosa bola de fuego. Buena idea, pero estás desperdiciando tus esfuerzos. Ningsi resopló con frialdad. En su opinión, no había necesidad de esquivar este tipo de ataque. Incluso si no puso los ojos en blanco, la velocidad de Sasuke era extremadamente lenta en sus ojos. Extraño poder. Ningsi golpeó, e inmediatamente, incluso el aire quedó varado por un momento, y comenzó a ceder continuamente, casi en un abrir y cerrar de ojos, una fuerza de golpe visible a simple vista se precipitó hacia Sasuke. E inmediatamente, la bola de fuego y esos shurikens con llamas se hicieron añicos, imparables, y se estrellaron directamente contra el rostro de Sasuke bajo el rostro increíblemente aburrido de Sasuke. Auge. Auge. Boom boom boom. Incomparable del puñetazo lanzó directamente a Sasuke hacia el horizonte, rompiendo innumerables árboles imponentes en el camino. Esta vez, Ningsi también estaba un poco aturdido, no moriría, pero ya había mantenido su mano. Oye, es solo que mi fuerza es demasiado fuerte. Si no fuera por la limitación del hardware físico, ya habría alcanzado el nivel de Honin, suspiró Neji. Sasuke. En ese momento, Naruto finalmente reaccionó e inmediatamente persiguió a Sasuke. Capítulo 30 Yendo más y más lejos en el camino, para ser más fuertes en el Bosque de la Muerte, un lugar muy escondido, Orochimaru miró a la pequeña serpiente azul grisácea en su mano y sonrió. Yaoshidou se hizo a un lado, mirando a Dasewan confundido. Maestro Dasewan, ¿Qué pasa? No es nada, acabo de encontrar a un chico interesante, dijo Orochimaru con frialdad. Pensando en lo que Inata Neji le había hecho, su rostro estaba extremadamente frío y estaba tan enojado que aplastó a la pequeña serpiente en su mano. Es una pena. El farmacéutico se sorprendió, nunca antes había visto a Dasewan revelar un aura tan asesina. Pero él estaba muy interesado y no preguntó, como una herramienta de Osemaru usa, Sama, siempre y cuando obedeciera las órdenes de Osemaru usa, Sama. Después de mucho tiempo, Orochimaru calmó su estado de ánimo fluctuante. Do-oh, después del examen de Chunin, puedes venir conmigo, dijo Orochimaru de repente, ese mocoso ya no se encontró. ¿Qué? Incluso el farmacéutico Dou no está tranquilo ahora. ¿Entonces por qué no le dijo a Konoha? ¿Quién sabe? Orochimaru se rió. Realmente no podía ver a través de Inata Neji, y no podía descifrar sus intenciones en absoluto. Ya se había descubierto a sí mismo, pero no informó a Konoha. Obviamente tenía la oportunidad de suicidarse, pero siempre se lo permitía. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Oh, Orochimaru de repente se volvió frío. Danzo. Así es, Danzo, y solo él conoce su plan, y se deja vivir para lidiar con Sautobi-sensei, que es exactamente lo que Danzo espera ver. Danzo, eres muy bueno. En este momento, al otro lado del bosque de la muerte, la mente de Ning-si se movió y su conexión con una de las serpientes se cortó. Todavía fue descubierto. Retirando su mente, a Neji no le importó mucho, aunque estaba un poco sorprendido de ser descubierto por Orochimaru, pero eso es todo. Ignorando a Orochimaru, Neji fijó su mirada en Jin. No sé qué tan fuerte me volveré después de exprimir todo el oro. Osemaru, no me defraudes. Frente a él, había un hombre con la mitad de la cara hinchada por un golpe, era Sasuke, para ser honesto, cuando Naruto lo sacó del montículo hace un momento, casi lo golpea de nuevo. Esta media cara como la cabeza de un cerdo realmente afecta demasiado la apariencia. Pero en este momento, la mente de Sasuke no estaba en esto, sino que seguía murmurando sobre la batalla en este momento, y ni siquiera pudo captar un movimiento, lo que fue un duro golpe para él. Ah, ¿por qué? ¿Por qué soy tan débil? Gruñó Sasuke de mala gana. Con ojos compartidos y sellos de maldición, pero aún tan débil, si esto continúa, ¿cómo puedo matar a ese hombre? ¿Cómo puedo vengarme? Cuando Ningsi vio esto, lo descartó. Con tu fuerza, a menos que obtengas el ojo de la reencarnación, es imposible derrotar a Itachi. Ningsi no quería quedarse aquí por más tiempo, así que arrastró a Hinjue a la distancia. Después de irse, Naruto preguntó con cautela. Sakura, Ninghi, ¿por qué están abrazando a esa mujer? Había querido hacer esta pregunta hace mucho tiempo, pero Ningsi le dio un sentimiento muy aterrador, y no se atrevió a preguntar, por miedo a ser golpeado. En este momento, al verlo irse, inmediatamente expresó su curiosidad. De hecho, ya había pensado en algo en su corazón, pero siempre se sintió un poco increíble. Auge. Cuando Sakura escuchó esto, golpeó a Naruto en la cabeza. Cállate. Ve a hacer lo tuyo. Luego, miró en la dirección en que se fue Ningsi con una cara melancólica, llena de resentimiento. Aunque Hin se ve bien, pero no está mal, ¿por qué Ningsi no se encontró a sí mismo? Pero Ningsi ignoró sus pensamientos y miró el oro en su mano, muy satisfecho, esta es la capital para volverse más fuerte. Auge. Después de encontrar un lugar tranquilo y sin perturbaciones, Ningsi arrojó el oro de su mano. ¡Wow! Hin estaba amordazado y solo podía gritar sin poder hacer nada. Pero Ningsi no se conmovió. A sus ojos, estaba lleno de tesoros. Si es necesario mejorar el hardware, ahora es el momento. Entonces, bajo la mirada horrorizada de Hin, Neji se acercó más y más. No te preocupes, soy una persona de principios y no haré nada demasiado extremo. Ningsi la consoló, y luego, tomó su mano. El anfitrión toma de la mano a Hin a Meriob. Tiene una recompensa. La cantidad de chakra aumenta en un 10%. Aunque el aumento no es mucho, se calcula como un porcentaje. Puede ser una llovizna en la etapa inicial, que no sirve de mucho, pero si es en la etapa posterior, cada aumento es un cambio cualitativo. No, tengo que ir más y más lejos en el camino de volverme más fuerte, y los cambios cuantitativos llevan a cambios cualitativos. ¿Qué está haciendo? Hin estaba muy nervioso en ese momento, y no sabía por qué, aunque Neji estaba actuando muy gentil ahora, pero mató a sus dos compañeros al menor desacuerdo. Basándose en sus sentimientos, Hin sintió que su final sería feo. En este momento, Ningsi levantó la palma de la mano nuevamente y agarró a Hin. Me va a pegar. Hin se sobresaltó e inconscientemente cerró los ojos, pero el dolor en el fenómeno no llegó, sino que sintió una cabeza pesada. El anfitrión realizó una matanza cabeza a cabeza en Hin a Meri y recibió una recompensa fuerza aumentada en un 20%. Oye, no es chakra, Neji está un poco decepcionado, lo que más le falta ahora es chakra. ¿Él no me matará? Hin estaba atónito y se quedó en su lugar estúpidamente, perdido. Pero en este momento, Ningsi lo agarró con otra palma y los latidos del corazón de Hin se aceleraron nuevamente porque estaba asustado. De repente, Hin se sintió caer en un cálido abrazo y se sorprendió un poco. El anfitrión abraza el mazo dorado y obtiene una recompensa. La cantidad de chakra aumentó en un 50%. Bueno, Ningsi sonrió, esta es la recompensa que quiere obtener. Gradualmente, estas recompensas basadas en el sistema de porcentaje le dieron a Ningsi más y más sentimientos y ya podía sentirlo claramente. Ahora, Neji siente que su estado físico es fuerte sin precedentes y su chakra es suficiente sin precedentes, pero la fuerza de Hin es débil después de todo y simplemente elevó su chakra al nivel de Honin. Sin embargo, Neji quedó satisfecho, sacó un puñado de Kunai en su mano y decidió hacerlo. En este momento, Hin estaba seguro de que esta persona definitivamente tenía malos pensamientos sobre él, pero no importaba, mientras pudiera sobrevivir, tendría la oportunidad de vengarse. En este momento, al ver que la palma de Ningsi golpeaba nuevamente, Hin ya no entró en pánico e incluso tomó la iniciativa de acercarse. Ningsi se sorprendió, esta persona se sentía aburrida de la vida. Muy bien, buenas personas, háganlo hasta el final, envíen al Buda al oeste y los ayudaré a liberarse. ¿Eh? Espera, ¿por qué tienes un puñado de Kunai en esta mano? Hin se sorprendió, de repente pensó en algo y quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Ponó. Con una ola de Kunai, atravesó el corazón de Hin. Estás jugando conmigo. Este fue el último pensamiento de Hin antes de morir, y luego, con desgana y resentimiento, falleció. Hin no estaba dispuesto, sintiendo que Ningsi le estaba jugando una mala pasada, primero aterrorizándole y luego inesperadamente dándole una amargura. Ella odia. Despedida. En este mundo, independientemente de los hombres y mujeres, independientemente del bien o del mal, las diferentes posiciones tienen diferentes destinos. Una llama salió volando y se derramó sobre el cuerpo de Hin, y Neji desapareció. Al mismo tiempo, otra parte del bosque muerto, en este momento, los tres ninjas inferiores de la aldea Kusanagi, caminaban tranquilamente en la profundidad del bosque, sin mucho miedo en sus ojos. Capítulo 31. Todo esto se debe a una chica pelirroja entre ellos. Hermano, es realmente una buena idea llevar a esta chica al examen de Chunin esta vez. Mientras tengamos este botiquín, tenemos una oportunidad. Pero las personas que tomaron el examen de Chunin son todos monstruos. Será muy difícil conservar sus pergaminos. Solo puedes probar suerte. Los dos hombres que caminaban al frente se rieron, sin tratar a la chica detrás de ellos como una compañera en absoluto. Mirando con atención, el dorso de la mano de la niña está densamente cubierto de marcas de dientes. Mamá, murmuró la niña llorando. Pequeño fantasma, cállate, si vuelves a llorar, te mató, amenazó la persona de enfrente. En el momento en que giraron la cabeza, dos palmas aparecieron repentinamente en su campo de visión, creciendo más y más a una velocidad increíble. Auge. Este es el sonido de la explosión. El niño aplaudió, caminó hacia el lado del río para lavarse las manos y luego llegó a Xianglin. Xianglin miró al apuesto joven frente a él y no tenía mucho miedo en su corazón, tal vez no sintió la intención asesina o la malicia. Sin embargo, todavía no pudo evitar preguntar, ¿también estás aquí para atraparme? Años de dolor le dificultaron confiar en alguien, a pesar de que el chico frente a ella parecía no tener malas intenciones hacia ella. No, estoy aquí para salvarte. Ayúdame. Bueno, ¿te gustaría seguirme? Te sigo, ¿a dónde vas? Vete a casa. La palabra hogar pareció tocar las fibras del corazón de la joven. Miró fijamente al joven frente a ella. Después de pensar por un momento, finalmente entregó su propia mano a la del joven. El anfitrión toma de la mano a Uzumaki Kapos y obtiene la recompensa Kagura y Arteyes. Kagura Mindayi. El ojo de la mente que puede ver a través del oponente y mirar a lo lejos. Es uno de los ninjutsu de detección más poderosos. Pertenece a la técnica de caza de enemigos de rango ultra amplio. Después de que los ojos están cerrados y el ojo de la mente se abre, se puede sentir con chakra dentro de un radio de decenas de kilómetros. Además, si hay un chakra conocido y específico, también puede sentir la posición y el movimiento detallados. El número de oponentes y sus características, así como la velocidad de movimiento se pueden captar en detalle. Simplemente tomarse de la mano tiene una gran recompensa. Ning si no pudo evitar mirar profundamente a Xiangling, tal vez las recompensas del clan Uzumaki están solo para ella. Pensándolo cuidadosamente, parece que este es realmente el caso. Uzumaki, Xiangling es la única. Aterrorizaba a todo el mundo ninja, ni siquiera Kyuubi podía escapar. Cuanto más pensaba en ello Neji, más emocionado se ponía. No, con tal tesoro, no debe ser de vuelta a Kao Ninja Villaje, debe estar atada a él. De todos modos, Xiangling no tiene una buena impresión de Kao Ninja Villaje, esto no es cuestión de sus propias palabras. Ning si estaba muy satisfecho y no podía esperar para sentir la habilidad de la mente de Kagura, era realmente poderosa y casi todo el bosque de la muerte estaba bajo su percepción. Por lo tanto, rápidamente encontró las huellas de Tiantian y Xiaoli. Oye, ese es, Orochimaru. En ese momento, Neji tuvo una cosecha inesperada y encontró al Orochimaru que había estado buscando toda la noche. La habilidad de la mente y los ojos de Kagura es realmente fuerte, así que, ¿deberíamos ir a Orochimaru? Pensó Neji. Orochimaru todavía tiene muchas cosas buenas que no han sido expuestas, como la serpiente de fósforo blanco, el conjunto de diez mil serpientes y la reencarnación del suelo sucio. De matar al Triotonin, sus pergaminos de la tierra sin duda cayeron en manos de Neji, lo que significa que la clase 9 ha completado la segunda evaluación. Por lo tanto, hay dos caminos frente a Ning si, ya sea para perseguir a Orochimaru y exprimirlo hasta dejarlo seco, o para ingresar a la torre y esperar la próxima evaluación en paz. Esta es una gran oportunidad. Al final, Ning si llevó a Xianglin directamente a la torre. Orochimaru ya se ha preparado contra él, pero aún es demasiado débil, y solo puede atrapar a Orochimaru por sorpresa por un tiempo, y si está a punto de enfrentarse a él, es probable que se arrodille. El futuro es largo, no te angusties demasiado, también es muy importante disfrutar el proceso. Después de encontrar a Tian Tian y Xiaoli, Ning si sacó directamente el pergaminó del cielo y la tierra de su cuerpo. No esperes, entremos. Este es el pergaminó del cielo y la tierra, exclamó Tian Tian, inesperadamente, Ning si completó la evaluación con solo salir. Cuando conocí a tres Jinin engreídos, simplemente me hice cargo de ellos, dijo Ning si, sin embargo, en este caso, Naruto, Sasuke y los demás no tendrían más pergaminos ahora, pero Ning si no consideraría este tipo de problema, de todos modos, el bolsillo ayudaría. Solo habían pasado dos días y muchas personas aún no habían llegado aquí. Ning si los demás se fueron a descansar solos después de aprobar el segundo examen. Aunque Xianglin no pasó la evaluación, después de todo seguía siendo una persona de referencia, por lo que, naturalmente, arregló una habitación para ella. En la habitación, Ning si abrió su panel de propiedades y no pudo evitar suspirar, todo se debió a la falla del hardware. Anfitrión, Ning Hiryuga, edad, 13 años, atributos de chakra, fuego, tierra, agua, viento, trueno límite de la sucesión de sangre, ojos blancos, puros técnicas físicas, puño suave, 8 diagramas palmu y Tian, 8 diagramas 64 palmas, 8 diagramas palma vacía, paso suave doble puño de león, guardián, 8 diagramas 64 palmas, cherry blossom Chong ninjutsu, sanzenjutsu, transformación, avatar, avatar, escape de incendios, arte de la gran bola de fuego, arte de las hadas de las palmeras, arte psíquico, aparato, coerción, matar cenizas juntas, bola de espíritu, escape de incendios, dragón firejutsu, air dungeon air dragón bala, mazmorra de la tierra, muro de flujo de tierra, bala de fuego, mano de serpiente, sombra oculta, serpiente, 8 arte ki, tuoyan lugia, técnica de sustitución de orochiyu, chakra bisturi, kaguramine y fuerza integral, elite honin, incluso si dominara la coerción y la coerción, podría amenazar al fuerte kage, pero chakra aún no podía seguir el ritmo, de lo contrario, definitivamente sería un kage, mi situación actual, Neji de repente pensó en kakashi, estaba en la misma situación que él, le faltaba maná, son todos estos ninjutsu, cada uno consume más de uno, parece que tenemos que encontrar algunas ninjas femeninas como Jin, entonces practiquemos chakra por nosotros mismos primero, el tiempo pasó lentamente, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día en que comenzó la competencia individual, en la torre, muchos funcionarios de alto nivel ya han llegado aquí, los exámenes de Chunin se han realizado hasta ahora, y solo quedan 21 personas entre los cientos de personas que tomaron el examen, aunque muchos candidatos fueron eliminados debido a la primera prueba escrita, una gran cantidad de candidatos perdieron sus calificaciones, debido a la batalla en el bosque de la muerte, abajo, todos miraban a izquierda y derecha, sus ojos estaban llenos de sorpresa, el examen de Chunin era demasiado intenso, ¿es este el examen de Chunin? murmuró Hinata, la competencia era feroz, Ningxi estaba en el equipo de 21 personas, mirando en silencio a estas personas, del trioyinin, otros tres ninjas desconocidos tomaron su lugar, pero a Neji no le importó, solo quería saber si el orden de la batalla había cambiado, hermano Ningxi, capítulo 32 para que estés de acuerdo conmigo suave detrás de él, y Ningxi giró la cabeza para mirar, solo para ver a Hinata animándolo con todo su coraje, Ningxi asintió y miró hacia adelante nuevamente, todos, Juegu Angaifen apareció frente a todos con una cara enferma y dijo, aunque muchos jugadores quedaron eliminados en la segunda prueba, todavía hay demasiada gente que participó en la tercera prueba que, rugieron las mentes de todos, antes del comienzo del tercer examen, necesito eliminar a más personas, dijo Mon Ligdale, ignorando la conmoción de todos, Mon Ligdale recibió instrucciones de los superiores, digamos primero, solo después de aprobar este calificador, puedes participar en el examen real de Chunin, aunque la probabilidad puede ser muy pequeña, todavía quiero preguntar, alguien se abstuvo, Mon Ligdale miró a la multitud y preguntó, al escuchar esta oración, Ningxi giró la cabeza y miró la bolsa a un lado, con una leve sonrisa en la comisura de la boca, sintiendo algo en su corazón, sus ojos se encontraron con los de Ningxi, y de repente se sorprendió, ¿Es este el niño que mencionó Osemaru, Sama? Este niño era realmente inusual, miró profundamente a Ningxi y luego se fue, como no hay nadie que se vaya, anunciaré ahora que comenzarán los preliminares de la tercera prueba, dijo Mon Ligdale Wind, el primer juego, Uchiha Sasuke vs Chiwankai, Sasuke dejó escapar un suspiro y caminó lentamente hacia la arena, en su opinión, este oponente es solo un tipo pequeño, Ningxi se paró en el escenario, miró a las dos personas en el campo, sus ojos estaban pensativos, el orden de la batalla probablemente siguió siendo el mismo, entonces, mirando a Hinata, parece que no puede esconderse, espero que esta pequeña niña admita la derrota, no mucho después, Sasuke derrotó a la armadura roja con una ronda de balas de león y apenas ganó la batalla, eh, Sasuke estaba muy insatisfecho, para ser un hombre tan joven, en realidad luchó tan duro, esto sin duda es una vergüenza para el clan Uchiha, y Kakashi también notó la extrañeza de Sasuke, y se fue con Sasuke, punto después de que se fueron, Nehi miró en dirección a Orochimaru con el rabillo del ojo, y se fue, pero pronto, retiró su mente, no había necesidad de que interviniera, todo se desarrollaba de manera ordenada, y pronto, le tocó a él jugar, lo que debería venir nunca se puede evitar, cuando Nehi y Hinata subieron al escenario, la atención de la audiencia estaba puesta en ellos, también es miembro del clan Yuga, una rama y una familia principal, tales batallas son raras, lo más importante es que Nehi es conocido como el genio del clan Yuga, y tiene una gran reputación, mientras que Hinata es muy débil a pesar de que es la dama mayor del clan, coincidentemente, Ningyu y Yuga odiaba al clan y muchas personas, miraban a Yuga Yusu en la arena, mostrando sonrisas inexplicables, Yuga Yusu descartó esto, estas personas todavía son demasiado ingenuas, en la cancha, Hinata miró nerviosamente a Nehi en el lado opuesto, hermano Ningzi, yo, Hinata apretó las manos con fuerza y quería que luchara contra el hermano Ningzi, ¿cómo podría ser esto posible? Mon Ligd Gale los miró a los dos con indiferencia y dijo, comienza el partido, sin embargo, en este momento, Hinata ya había caído en la batalla entre el cielo y el hombre, y no había escuchado las palabras de Mon Ligd Gale en absoluto, ¿qué debo hacer? si lo hago, el hermano Ningzi me odiará, pero si no lo hago, el hermano Ningzi me menospreciará, en este momento, Hinata estaba en pánico y no podía elegir, pero la gente en el escenario ya estaba atónita, ¿qué pasa? ¿por qué no ha comenzado todavía? Hinata, ¿qué haces aturdida? Ningzi frunció el ceño, si esto continuaba, estaría demasiado oscuro para terminar la pelea, cuando estaba a punto de hacer un movimiento, encontró una figura que ingresaba a la plataforma alta, era Orochimaru, pero en este momento ya se había disfrazado como el cuarto kasekage, Hiru Saru Sarutobi inmediatamente se levantó para saludarlo, esta es la etiqueta más básica, no esperaba que kasekage viniera tan temprano, dijo Hiru Saru Sarutobi con una sonrisa, jeje, yo también quiero ver el futuro de la aldea, dijo Orochimaru con tristeza, eso es todo, después de unas pocas palabras de cortesía, los dos se sentaron y vieron el juego a continuación, durante este periodo, los ojos de Orochimaru se detuvieron en Neji todo el tiempo, obviamente perteneces al clan Yuga, pero tienes habilidades similares a las del clan Kaguya, e incluso puedes controlar serpientes, Neji Yuga, cada vez estoy más interesado en ti, Ningzi retiró su mano extendida, Orochimaru llegó tan temprano, probablemente por él, ¿Quieres información sobre mí? ¿Cómo desees? Ningzi se paró en el campo, mirando a Inata de repente se puso serio, Inata, no esperaba que nos encontráramos, esta es probablemente la voluntad de Dios, hermano Ningzi, Inata, eres demasiado débil, por eso, ni siquiera puedes vencer a Navi, que es cinco años menor que tú, ¿Qué? Inata se sorprendió por un momento, luego frunció los labios un poco ofendida y dijo, hermano Ningzi, ¿por qué estás? Inata, tu actitud sumisa es una especie de arrogancia a nuestros ojos, desdeñosa como miembro de la familia, Ningzi adoptó una postura, vio una gran cantidad de chakra, surgiendo con ambas manos y atacó a Inata, chasquido, Inata casi al instante, y Inata tuvo que bloquear el ataque de Neji con un puño suave, recibir un golpe suave con fuerza, y como el clan Yuga, entienden esto aún más, en este momento, solo pueden hacer todo lo posible, para cambiar la ruta de ataque del oponente, eres un cobarde, no tienes ninguna posibilidad de ganarme, si eres así, lo que debes hacer es abstenerte, hermano Ningzi, yo, Inata se sobresaltó y no entendía por qué el hermano Ningzi, que suele ser tan bueno, le decía esas cosas, como la dama mayor de la familia son, eres demasiado débil y simplemente no tienes la fuerza para igualar tu estado, Ningzi de repente cambió su movimiento, empujando a Inata con su brazo derecho en forma de bloqueo, ¿lo viste? esta es tu fuerza, y tu cobardía hace que no te atrevas a hacer un movimiento, eres digna de ser la dama mayor de la familia son, Yuga Yusu se sentó en el escenario, vio todo lo que había debajo y no tuvo la intención de detenerlo en absoluto, bagua 32 palmas, auge, auge, Ningzi primero golpeó con fuerza los 32 puntos de acupuntura en el cuerpo de Inata, y luego con una patada de látigo, barrió a Inata, ¿no estás admitiendo la derrota? Ningzi frunció el ceño, Inata se levantó un poco débil, y la impotencia en su cuerpo la mareó por un momento, hermano Ningzi, no admitiré la derrota, me probaré a mí mismo para que estés de acuerdo conmigo, 64 palmas de 8 trigramas, e inmediatamente, Inata se apresuró sin miedo, el chakra en su palma seguía mostrándose, y golpeó a Ninguna y otra vez, pero algunos puntos de acupuntura estaban dañados, por lo que no fue tan fácil de usar, los pasos de Ningzi se movieron ligeramente, y se tambaleó ligeramente hacia un lado, esquivando fácilmente el ataque de Inata, ¿qué? Inata Yusu estaba un poco sorprendida de que Inata, realmente aprendiera las 64 palmas de bagua, incluso él no sabía cerca de este tipo de progreso, uff, Ningzi saltó hacia atrás, con la palma de su mano derecha mirando hacia adelante, bagua con Xan, capítulo 33 Libe S. Gaara, en un instante, una ola de aire se precipitó hacia Inata, vi a Inata parada en el lugar, con ojos firmes, chakra bailando en las palmas de ambas manos, apareciendo débilmente como agujas, cuida los 8 trigramas 64 palmas, auge, ¿qué? después de usar este movimiento, Inata bloqueó por la fuerza la onda de aire de bagua con Xan, ¿qué es eso? ¿regresar al cielo? no, es otro tipo de defensa absoluta, Yuga Yusu se sorprendió, Inata le trajo demasiadas sorpresas hoy, nunca esperó que esta hija que no usaba mucho en el pasado silenciosamente crearía tal habilidad física, al final, la onda de aire se disipó y Inata sobrevivió, aunque tomó mucho chakra, Inata lo logró, hermano Ningxie, ¿estás de acuerdo conmigo? preguntó Inata débilmente, Ningxie asintió con satisfacción, Inata sonrió, y luego de recibir la afirmación de Neji, retrocedió débilmente, pero en ese momento, Neji apareció de repente detrás de Inata y la apoyó, árbitro, es hora de juzgar, Neji Inata gana, anunció Moonlight Gale, al mismo tiempo que caía el sonido de Moonlight Gale, también sonaba el sonido del sistema, el anfitrión compitió con Inata y Inata y ganó la recompensa Gossip Breakin Mountain Strike, Gossip Mountain Breakin Strike, usa chakra para hacer un golpe completo como un enorme rayo láser, que es tan poderoso que puede derribar una colina en un instante, es un buen movimiento, pero en comparación con estos poderosos movimientos, Neji espera obtener algunas mejoras de hardware, en las gradas, Orochimaru se rió, pero debido a la máscara, nadie podía ver su expresión, Neji Inata parece ser un buen contenedor, pero desafortunadamente, es una pena que ya haya visto el caleidoscopio Sharingan de Uchiha Itachi, y solo una mirada lo hizo incapaz, de reunir la fuerza para resistir, ese es el poder supremo en el mundo, aunque la fuerza de Ningxi es fuerte, es una pena que todavía haya una gran brecha en comparación con el caleidoscopio, si Neji supiera lo que estaba pensando, definitivamente se reiría severamente de él, porque Orochimaru no sabía nada sobre el poder, siguiente grupo, Rogue vs Gaara, justo cuando Orochimaru suspiró, el noveno juego estaba a punto de comenzar, Ningxi, que regresó al escenario, miró al emocionado Xiaoli y no supo qué decir, por lo que solo pudo darle una palmada en el hombro, examen Chunin finalmente está a punto de comenzar, Xiaoli, vamos, dijo Tian Tian, Li, ve y deja ir tu juventud, Kai saltó repentinamente al lado de Xiaoli, mostrando sus grandes dientes blancos, si, maestro Kai, dijo Xiaoli con lágrimas en los ojos, no tengo idea de que lo movió, Ningxi, tendré un duelo contigo pronto, Xiaoli giró la cabeza y dijo con seriedad, luego se levantó y saltó, en este momento, incluso Ningxi miró fijamente el campo, examen Chunin, el duelo pináculo, en este momento, Gaara y Xiaoli, si explotan con todas sus fuerzas, han alcanzado el nivel de un Hounin especial, e incluso una sola ronda de cierto aspecto, incluso un Hounin debe tener cuidado, la defensa absoluta de Gaara, el Dunjia de ocho puertas de Xiaoli, cada uno no es algo con lo que Hounin común pueda lidiar fácilmente, en las gradas, Gaara miró a Xiaoli con desdén, en su opinión, la única persona calificada para ser su oponente es Neji, mejor deshacerse de él antes, todo el cuerpo de Gaara se convirtió en un charco de arena fina y cayó de las gradas, y luego tomó lentamente una forma humana, así es como es, escape magnético murmuró la tercera generación, abajo, Xiaoli miró a Gaara frente a él y estaba muy emocionado, su intuición le dijo que este era un oponente muy fuerte, date prisa, dijo Gaara con desdén, al igual que esta cabeza de sandía desconocida con cejas pobladas, no tiene ganas de pelear, en su opinión, esta batalla no es nada difícil, y ahora solo quiere terminar esta batalla rápidamente para vengar su vergüenza y luego tener una buena pelea con Neji, Xiaoli hizo una postura de lucha con un gran espíritu de lucha, puedo sentir tu fuerza, eres un oponente formidable, escuché sobre tu información en el salón de clases, eres un genio en id en sandvillaje, ¿verdad? los ojos de Gaara se entrecerraron levemente, sin saber que iba a decir Xiaoli, mi favorito es batirme en duelo con ustedes, genios, porque quiero demostrarles a los demás, que el trabajo duro puede derrotar a los genios, dijo Xiaoli, deja de decir tonterías, date prisa, dijo Gaara con frialdad, pero Xiaoli no se conmovió y aún así se presentó, soy una cola de grulla, no sé ninjutsu y no sé ilusión, ¿qué? en las gradas, un grupo de personas se sorprendió, no saben ninjutsu ni genjutsu, y esas personas tienen que tomar el examen de Chunin, en un instante, muchas personas perdieron la confianza en Xiaoli, en este momento, Xiaoli continuó, afortunadamente, el maestro Kai me ayudará, incluso si solo confío en las habilidades físicas, todavía puedo superar los genios, bien dicho, le, exclamó Madkai, con los ojos llorosos, empieza, dijo Gaara fríamente a Monlí y Gale, frente a esta molestia, no pudo evitar aplastarlo, entonces, comienza el partido, dijo Monlí y Gale, chasquido, tan pronto como cayeron las palabras, Xiaoli ejerció fuerza sobre sus pies y corrió hacia Gaara rápidamente, torbellino de hojas, cuando Xiaoli estaba a punto de llegar al lado de Gaara, saltó instantáneamente y movió su pie hacia la cabeza de Gaara, pero en ese momento, un pedazo de arena bloqueó el ataque de Gaara, Xiaoli puso la palma de su mano en el suelo, y una patada de látigo se dirigió hacia la pierna de Gaara, pero en ese momento, otro trozo de arena bloqueó a Xiaoli, Naruto y Sakura abrieron mucho los ojos, fue por la arena de ese día que sus ataques no pudieron ser efectivos contra Gaara, ¿qué está pasando? Amo el uro minkmini no me moví, dijo Naruto con incredulidad, Kankuro escuchó esto, se burló, es inútil, nadie puede lastimar a Gaara, ¿qué? todos estaban desconcertados, esto no tiene nada que ver con su voluntad, la arena tomará la iniciativa para proteger a Gaara, este es el escudo de arena, la verdadera defensa sin solución, dijo Kankuro, incluso si Gaara pierde el conocimiento, el escudo de arena lo protegerá del daño, en este momento, una gran cantidad de arena se precipitó hacia Xiaoli como olas, lo que obligó a Xiaoli a darse la vuelta y retroceder, ¿es este el poder de Garura? murmuró Neji, Ningxi, ¿qué dijiste? preguntó Tian Tian, nada, en la arena, Xiaoli siguió atacando a Gaara, pero Gaara se quedó allí, Xiaoli no podía lastimarlo, no, Xiaoli será consumido vivo si esto continúa, dijo Tian Tian con ansiedad, no te preocupes, Xiaoli todavía tiene reservas, dijo Ningxi, ¿todavía tienes reservas? pero este ya es el mejor esfuerzo de Xiaoli, preguntó Tian Tian con perplejidad, capítulo 34 solo dos calzas, han sido compañeros de equipo durante tanto tiempo, y así fue como Xiaoli hizo todo lo posible, no te preocupes, si solo rompes la arena, Xiaoli aún puede hacerlo, Ningxi dijo con certeza que Xiaoli, no se había quitado el anillo de hierro de Mil Jin, ni había abierto la armadura de ocho puertas, si no hubiera cruzado, Xiaoli sin duda sería el más fuerte entre ellos, auge, la arena debajo de los pies de Gaara se movió de repente, agarró a Xiaoli y lo arrojó contra la pared, ¿solo tienes esta fuerza? Gaara miró a Xiaoli en el pozo con desdén, entonces, la arena en su espalda de repente voló por los aires, tratando de matar a golpes a Xiaoli, auge, después de un fuerte ruido, una gran cantidad de polvo se levantó del suelo, y Neji miró directamente a la escultura, esta escena encogió las pupilas de Orochimaru, quien siempre le estaba prestando atención, pues siguiendo la mirada de Neji, Xiaoli estaba allí de pie, y todo esto, Ningxi descubrió más rápido que él, al mismo tiempo, Neji también miró a Orochimaru, y la leve sonrisa en la comisura de su boca le dijo claramente, sabía que eras tú, este, este tipo, el rostro de Orochimaru cambió drásticamente, e incluso comenzó a dudar sobre si su plan podría continuar siendo implementado, Fengin, ¿estás bien? Iruzaru Sarutobi a un lado vio algo extraño en Osemaru y preguntó, Orochimaru dijo con una sonrisa indiferente, Konoha realmente ha cultivado un buen discípulo, Iruzaru Sarutobi pensó que estaba hablando de Xiaoli, se rió y dijo, Kasekage estaba bromeando, Gaara es el mejor, en la escultura, Xiaoli frunció el ceño y pensó mucho, sintiéndose un poco difícil, en este momento, Maitekai llamó a Xiaoli, Li, quítatelo, la voz repentina de Maitekai atrajo la atención de muchas personas, y no pudieron evitar mirarlo, pero, ¿no dijiste que solo se puede usar cuando la vida de los compañeros de equipo está amenazada? Preguntó Xiaoli tentativamente, en este momento, incluso Meji ignoró a Orochimaru y esperó en silencio la próxima batalla, estoy de acuerdo, dijo Metkai, mostrando sus grandes dientes blancos, después de escuchar las palabras de Maitekai, Xiaoli se emocionó de inmediato, e inmediatamente desató el pesado anillo de hierro atado a su pierna, ¿ah? ¿solo dos mayas? Todos estaban decepcionados, Gaara podía ser derrotado quitándose dos mayas, ¿qué broma? Gaara miró esta escena con frialdad, en su opinión, nadie puede vencerlo, ni siquiera Neji, es solo una coincidencia, aburrido dijo Temari con desdén, en este momento, después de que Xiaoli desató el pesado anillo de hierro, inmediatamente mostró una sonrisa de alivio y luego soltó su mano, auge, al momento siguiente, sonó una explosión que hizo temblar la tierra, bloqueando las palabras que muchas personas aún no habían dicho, Temari y Kankuro quedaron estupefactos en el acto y no podían creer lo que veían, ¿qué? Después de un breve silencio, toda la sala de examen estaba hirviendo, ¿esto espeso? ¿este niño llevó esto al examen de Chunin? Incluso las comisuras de la boca de Orochimaru se torcieron un poco, incluso si trajera este tipo de cosas, no se sentiría bien, en la arena, además de Maitekai, el único que parecía normal era, naturalmente, Neji, mirando a Xiaoli, que estaba vivito y coleando en este momento, Ningsi también se sintió un poco emocionado, La apariencia de Xiaoli es el pináculo, Ahora puedo abrir cinco puertas, pero en la etapa posterior, solo puedo abrir seis puertas, todo esto se debe al trauma durante el examen de Chunin, Xiaoli, es un genio, un genio de la gimnasia, Kai, ¿qué le hiciste a este niño? Preguntó Kakashi con una mirada caníbal, Este es solo un niño, no importa cuánto entrene, no necesita ser así punto en este momento, Kakashi tuvo la idea de invitar a Maitekai a la estación de policía de Konoha como invitado, Hmm, Lee es diferente a ustedes, así que miren en silencio, dijo Maitekai con confianza, Lee, ve, Maitekai rugió en voz alta, ¿sí? Después de que Xiaoli respondió, saltó de la escultura y desapareció al instante, casi al mismo tiempo, un trozo de arena rota apareció de repente frente a Gaara, ¿qué? Gaara se quedó desconcertado, y finalmente hubo una pizca de emoción en el rígido rostro del zombie, volvió a pensar en Neji, la primera persona en romper su propia defensa, y ahora, esta velocidad se reproducía en otra persona, esta velocidad es exactamente la misma que la de Neji, clase novena, ¿son todos monstruos? Naruto tragó saliva exageradamente, auge, 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 la arena se rompió una tras otra, aunque Gaara no fue golpeado, no podía ver a nadie en absoluto, en realidad, no es solo él, la mayoría de la gente solo puede ver a Gaara mirando a su alrededor, y la arena está llena de agujeros, es tan rápido, exclamó Kakashi, un ninja, pero mostró una velocidad tan rápida, velocidad, esperen, Sakura, Naruto, ¿qué acaban de decir? Kakashi reaccionó de repente, parecían decir que Neji también tenía tal velocidad, dijimos que era básicamente tan rápido como Neji, si, aunque no quiero admitirlo, ese tipo es realmente poderoso, rompe la arena con un solo golpe dijo Naruto en voz alta, Neji, rompió la defensa de Gaara, por un tiempo, todos miraron a Ningxi, especialmente a Hinata, incluso ella no sabía que su hermano mayor, Ningxi, tenía ese historial, Ningxi, ¿realmente puedes alcanzar la velocidad de Xiaoli? Preguntó Maitekai con sorpresa, ah, de hecho, Ningxi puede ser más rápido, pero en esta situación, es mejor mantener un perfil bajo, después de recibir la respuesta de Neji, Maitekai se echó a llorar y su fuerte puño finalmente se puede llevar adelante, ya ha decidido que debe aumentar el entrenamiento de Neji en el futuro, esto es juventud, abajo, Gaara solo podía quedarse allí estúpidamente, incapaz de atacar a Xiaoli en absoluto, la velocidad de Xiaoli era demasiado rápida, no podía verlo en absoluto, está bien, eso es increíble, exclamó el otro Xiaokian, Maitekai los miró y dijo con orgullo, Xiaoli no puede practicar ninjutsu ni ilusión, es precisamente por eso que puede dedicar toda su energía al cultivo de las artes físicas, incluso si confía en las habilidades físicas, no será más débil que nadie, es un experto en habilidades físicas, como si hiciera eco de Madkai, Xiaoli saltó alto y puso su pie sobre la cabeza de Gaara, de repente, apareció un profundo rasguño en la cara de Gaara, que, la defensa de Gaara se rompió de nuevo, otra persona superó la velocidad de la arena y atacó a Gaara y, lo que es más importante, Gaara resultó herido, ¿cómo es posible? Kankuro no podía creerlo, Gaara, quien era conocido como la defensa absoluta en Sandiden, estaba constantemente roto en Konoha, es asombroso, ¿es esta Konoha? La líder de las cinco aldeas, dijo Temari en estado de shock, sin embargo, no miró a Xiaoli, sino a Ninzi, por alguna razón, sintió que Ninzi era más fuerte, le, vamos Maiteca y gritó emocionado, sí, profesor Kai Xiaoli sonrió y siguió corriendo hacia Gaara, capítulo 35, ocho puertas de un día, al momento siguiente, la arena en el lado izquierdo de Gaara se elevó repentinamente, Gaara vio el momento y estaba a punto de atacar, pero en ese momento, la voz de Xiaoli sonó repentinamente detrás de él, estoy aquí, mientras la voz caía, Gaara fue lanzado hacia atrás por el fuerte golpe de Xiaoli, está bien, esta vez es un verdadero éxito, dijo Sakura emocionada, apretando los puños, Xiaoli, vamos, ir, no, mira con cuidado, Ninzi interrumpió el aliento de todos y dijo a la ligera, grandes pedazos de arena cayendo sobre el rostro de Gaara, y todo el rostro se hizo ánicos, eso es, arena, de verdad estás cubriendo todo tu cuerpo con arena, entonces, el ataque de Xiaoli hace un momento, no es inútil en absoluto, todo Xiaokian exclamó, solo Ninzi permaneció en calma, aunque no cree en el destino, con la fuerza actual de Xiaoli, realmente no puede vencer a Gaara, hola, maestra Kankuru y Temari miraron a Maki con algo de horror, después de mirar a la inexpresiva Fengin, fingió estar tranquilo y dijo, no es nada, solo sigue leyendo, como todos saben, el casecaje en este momento es falsificado por Orojimaru, además, Orojimaru no tuvo tiempo de prestarle atención en absoluto, ahora estaba mirando a Neji en estado de shock, desde el principio hasta el presente, todo parecía estar dentro de las expectativas de Neji, y su expresión indiferente se mantuvo sin cambios desde el principio hasta el final, no pudo evitar mirar a Hiru Sensalutobi, ahora sospechaba un poco, el anciano no sabría su identidad hace mucho tiempo, cavó un agujero especialmente para saltar, esto no es imposible, en este momento, Dache-Wan sintió ganas de sentarse en la acupuntura, siempre sintiendo que el anciano quería lastimarlo, no, solo debe ser una coincidencia eso pensó Orojimaru, en ese momento, Xiaoli ya había desatado el vendaje de su mano, y varias patadas consecutivas lanzaron a Gaara por los aires, Lianua, auge, en ese momento, ya había aparecido un gran pozo en el suelo de la sala de examen, Xiaoli se dio la vuelta y salió del gran pozo, miró a Gaara que yacía inmóvil en el pozo, y dejó escapar un largo suspiro de alivio, definitivamente ganamos esta vez, es imposible estar seguro a esta altura, dijo Naruto, justo cuando todos en el campo, incluso Yo e Wanga y Fen, pensaron que Xiaoli había ganado, Ningsi suspiró profundamente, es una pena, está tan cerca, ¿eh? Ninghi, ¿qué quieres decir con que Xiaoli no ganó? Naruto miró a Nehid con sospecha, con una distancia tan alta, es imposible estar bien, sin embargo, en este momento, Gaara en el pozo grande de repente, se convirtió en un arroyo de arena fina, resultó ser, un clon, la audiencia se quedó en silencio al instante, y Xiaoli miró fijamente el pozo con los ojos muy abiertos, no dudó en usar un movimiento que hirió a ambos lados, pero al final solo atacó a un clon, en ese momento, Gaara caminó hacia Xiaoli con una cara sombría, la arena detrás de él se levantó, y la intención asesina era fuerte, sigue adelante, tan pronto como cayeron las palabras, Gaara controló la arena y siguió persiguiendo a Xiaoli, pero Xiaoli estaba sobrecargado debido al uso del yanua, por lo que solo pudo esquivar a toda prisa, en las gradas, mucha gente estaba muy nerviosa viendo esta escena, ¿qué pasó? preguntó Shikamaru, ¿cuándo es Gaara? Todos no pudieron evitar mirar a Ningsi, esperando que pudiera dar una explicación, Xiaoli hizo una pausa por un momento cuando estaba pateando, dijo Ningsi, mientras decía eso, miró a Kakashi, Maitekai estaba demasiado emocionado en este momento, pero Kakashi todavía estaba mirando con atención, y debería haberlo notado también, Gaara escapó en una fracción de segundo, los reflejos de este tipo eran demasiado aterradores, sin embargo, Shikamaru miró profundamente a Ninghi, no era más débil que Gaara, al mismo tiempo, Nehi también miró a Shikamaru, su mente estaba muy bien, ¿cómo es que? murmuró Tian Tian, abajo, Xiaoli seguía esquivando los ataques de Gaara, todo su cuerpo estaba en peligro, y todos los que miraban sudaban por él, Xiaoli, deja de golpear, gritó Naruto, Xiaoli, abstente, tu cuerpo ya está, dijo Shikamaru con un corazón insoportable, Xiaoli, si continúas así, morirás, después de usar Lianua, el cuerpo de Xiaoli ya ha soportado demasiada carga, por lo que solo puede ser vencido en este momento, Ningsi, también deberías tratar de persuadirlo, dijo Tian Tian con ansiedad, aunque Xiaoli y Ningsi a menudo peleaban, eran muy buenos amigos, aunque no lo dijo, Tian Tian sabía en su corazón que Ningsi, se preocupaba mucho por sus compañeros, no lo persuadiré, este es el camino que eligió, frente a un hombre iluminado, cualquier tristeza y lágrimas son un insulto para él, sin embargo, Xiaoli ya, confía en él, al escuchar lo que dijo Ningsi, Xiaoli sonrió, Ningsi, gracias, Maitekai palmeó vigorosamente el hombro de Ningsi, Ningsi, nunca pensé que tuvieras una comprensión tan profunda de la juventud, Neji no quería hablar de esto, pero, solo ver a Xiaoli siendo golpeado así, preguntó Xiaoyin, no, ya es hora de que Xiaoli use ese movimiento, dijo Ningsi, ese movimiento, Xiaoli todavía tiene una carta oculta, Maitekai no pudo evitar mirar a Ningsi, no esperaba que él y Xiaoli tuvieran una relación tan buena, e incluso le contó sobre Bamendungia, Xiaoli sacó un puñado de cuna y de su bolsillo, lo agitó continuamente y cortó la arena, eso es todo lo que tienes, eso es una lástima, dijo Gaara, Xiaoli se dio la vuelta y saltó lejos, diciendo en voz alta, señor Kai, perdóneme por ser caprichoso esta vez, las personas débiles pueden superar a los genios a través del trabajo duro, es por eso que practico habilidades físicas, esta es mi forma de ninja, Xiaoli cruzó las manos, las venas de su cabeza estallaron una tras otra, y el chakra fluyó locamente en su cuerpo, Maitekai vaciló por un momento, apretó los dientes y dijo, ve, Li, hagamos florecer tu juventud al contenido de tu corazón, si, profesor Kai Xiaoli apretó los dientes, en las gradas, todos estaban desconcertados, Ninghi, ¿de qué están hablando? Ningsi dio un paso adelante, miró a Xiaoli, que estaba reuniendo fuerzas debajo, y dijo, ocho puertas tungía, ¿qué? Kakashi levantó la frente sin dudarlo al escuchar esto, Kai, bastardo, todavía es un niño, deténlo, Kakashi dijo enojado, es inútil, incluso yo no puedo persuadir a Xiaoli para que vuelva a lo que Xiaoli decidió, dijo Maitekai, frunciendo el ceño, tú, Inata y los demás a un lado se miraron, sin saber de qué estaban hablando, solo sabiendo que ninguno de los dos parecía muy feliz, hermano Ningsi, ¿qué es Bamendungia? Preguntó Inata, Ningsi suspiró levemente y dijo, Bamendungia es un movimiento que libera la restricción del cuerpo sobre el chakra y libera el exceso de energía en el cuerpo, después de que las ocho puertas se abran por completo, la fuerza del usuario puede ser incluso docenas de veces más fuerte que la de Okage, pero esto es solo temporal, después de que las ocho puertas se abran por completo, el usuario morirá, capítulo 36, este tipo de fuerza es en realidad un sumiso, ¿qué? todos estaban sorprendidos, nadie pensó que Xiaoli había dominado ese truco de matarse unos a otros, ah, Xiaoli gritó de repente, y el chakra de su cuerpo rodeó todo su cuerpo con un flujo visible a simple vista, Gaara instintivamente sintió una sensación de peligro, y con un movimiento de su gran mano, la enorme palma de arena se movió hacia Xiaoli Gai, al mismo tiempo, el sharingan de Kakashi también está comprobando rápidamente el chakra del cuerpo de Xiaoli, abre la puerta, Shu, Kakashi se sorprendió más cuanto más miraba, puerta de la tercera vida, abierta, en un instante, la tez de Xiaoli se puso roja, su cabello se elevó hacia arriba, e incluso su voz se volvió incomparablemente más gruesa, con él como el centro, el aire a su alrededor se movía violentamente, el ataque se hizo ánicos, imposible, Gaara se puso pálido por la sorpresa, sin embargo, esto aún no ha terminado, Xiaoli todavía está reuniendo fuerzas, la cuarta puerta de lesiones, abierta, en este momento, la posición de Xiaoli explotó, y casi en un instante, Xiaoli pateó a Gaara en el aire, y el fuerte flujo de aire sopló, cegando a los demás, como es posible, la arena no puede reaccionar, dijo Kankuro en estado de shock, demasiado, demasiado rápido, Gaara, es como volar por los aires solo, dijo Naruto, en este momento, incluso Neji tuvo que poner los ojos en blanco, pero aún así, solo pudo ver una imagen residual, el Dunjía de ocho puertas, era aún más aterrador de lo que había imaginado, este es el ojo blanco más puro, y su fuerza ha alcanzado el nivel de un junín de élite, es concebible que otras personas no puedan verlo en absoluto, es demasiado poderoso, incluso si practicara sin parar día y noche, no debería haber alcanzado este nivel, es realmente un genio, Kakashi sostuvo su ojo izquierdo y se sorprendió mucho, lo vio peor que Neji, solo pudo ver una trayectoria, después de todo, este no es su propio Sharingan, auge, 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 Gaara estaba en el aire y no tenía ninguna posibilidad de defenderse, la velocidad de la arena no podía seguir el ritmo de la velocidad de Xiaoli, golpeando a Gaara de un lado a otro en el aire, y la armadura de arena de Gaara se despegaba constantemente, este tipo, en realidad, Gaara estaba sorprendido, pero no había nada que pudiera hacer, no, Gaara no puede resistirse en absoluto, la velocidad de la arena no puede alcanzar a ese tipo en absoluto, dijo Temari, quienes se sorprendieron en este momento no solo fueron Ninsi y los demás, sino que incluso Sanda y Orochimaru se pusieron de pie abruptamente, incluso si son potencias de nivel de sombra, si no tienen Baiyan y Sharingan, no podrán ver la sombra de Xiaoli, este, este tipo de fuerza, sigue siendo un ninja, dijo Orochimaru inconscientemente, con la voz llena de dudas sobre sí mismo, esta fuerza es incluso más fuerte que él, mira de nuevo a Neji, el genin de Konoha, la fuerza ha llegado a este nivel, esta es solo la cuarta puerta, y Lusaru Sautobi estaba muy sorprendido, Gaara, eres la primera persona que me obliga a usar Bamendungia, así que déjame mostrarte mi movimiento, este movimiento fue preparado originalmente para Neji, Xiaoli pateó a Gaara en el estómago y rápidamente cayó hacia Gaara, no se puede hacer, no puedo defenderme más, Gaara miró a Xiaoli que estaba cerca, sintiendo miedo en su corazón por primera vez, auge, Xiaoli rompió la armadura de arena del cuerpo de Gaara con una palma, y cuando Gaara cayó, Xiaoli agarró la cinta de Gaara nuevamente, Ningxi, ten cuidado, este movimiento se preparó originalmente para derrotarte, sin embargo, es lo mismo para mostrarte ahora, Xiaoli dijo en voz alta, pero sus ojos seguían mirando a Gaara, la perspicacia de Gaara es demasiado fuerte, siempre debe estar alerta, abrió su sharingan enojado, sudando frío, los músculos se han roto, el próximo golpe es el último golpe, murmuró Ningxi, ah, Neji, de qué estás hablando, Xiaoli ya se aprovechó, preguntó Naruto, rascándose la cabeza, incluso si no abres hasta ocho puertas, ese tipo de carga no es insoportable para la gente común, Li, está casi al límite, dijo Maitekai, eso es, Kakashi inmediatamente giró la cabeza para mirar a Maitekai y preguntó, Kai, ¿cuántas puertas puede abrir Xiaoli ahora? Cinco puertas, cinco puertas, Kakashi estaba sorprendido, ¿quieres que muera? Madkai se quedó en silencio, Gaara, este es el golpe final, rugió Xiaoli, no, no se puede detener, la armadura de arena no puede detener un ataque de este nivel en absoluto, dijo Teju con ansiedad, Kankuro estaba aún más sorprendido, esto, es algo que los humanos pueden hacer, en este momento, un aura más tiránica surgió del cuerpo de Xiaoli y el calor abrasador hizo que todos retrocedieran, quinta puerta du, abierta, auge, en un instante, el duro puño de Xiaoli golpeó a Gaara, Lilianua, auge, Xiaoli gritó, y su majestuoso puño atravesó directamente a Gaara, abriendo un enorme pozo en la sala de examen, después de eso, Gaara cayó desde el aire, causando que el suelo temblara tres veces más, este aterrador poder destructivo hizo que todos se sintieran helados y temblando, no está bien, Ningxie frunció el ceño, aunque lo esperaba, todavía lo hizo sentir inaceptable cuando realmente sucedió, no pudo evitar pensar en su vida anterior, Xiaoli y él, estrictamente hablando, pertenecían al mismo tipo de personas, perdí, si, con un ataque tan fuerte, Gaara definitivamente perderá, dijo Naruto con una sonrisa, estoy hablando de Xiaoli, perdió, eh, todos lo miraron, Ningxie tiene razón, Li perdió, dijo Maiteka y pesadamente, los ojos de todos se abrieron, ¿Qué? Pero, mira con atención dijo Kakashi, señalando el campo, en la arena, Xiaoli estaba medio arrodillado en el suelo con una mano caída, incapaz de moverse en absoluto, Gaara, por otro lado, está protegida por una gran cantidad de arena, aunque la armadura de arena en su cuerpo está hecha jirones, el daño que sufrió todavía está dentro del rango aceptable, ahora, todavía está trabajando duro para activar el ninjutsu, Xiaoli, corre, gritó Naruto con ansiedad, porque la arena de Gaara se acerca cada vez más a Xiaoli, Xiaoli abrió los ojos con cansancio, e inmediatamente quiso escapar, pero debido a sus graves heridas, no podía moverse en absoluto, ¿cómo es posible? Después de ser atacado por Lilianua, todavía puede usar ninjutsu, Xiaoli estaba muy sorprendido, muere se burló Gaara, tratando de controlar la arena con su mano derecha, tratando de aplastar a Xiaoli, justo cuando la arena estaba a punto de agarrar a Xiaoli, una ola de aire sacudió repentinamente la arena, ¿Qué? Los ojos de Gaara se abrieron como platos, Ningxie saltó de las gradas y agarró a Xiaoli, admite la derrota, Ningxie, no puedo ser el único que se detenga aquí, Xiaoli forzó una sonrisa, obviamente no dispuesto a admitir la derrota, Capítulo 37 Orochimaru, ¿Quiero tratar con 3 Kage Class? Ningxie frunció el seño, era una broma que Xiaoli se retirara aquí, desperdiciando su potencial, y finalmente descubrió que el examen de Chunin no era válido, Xiaoli es el mayor perdedor en el examen de Chunin, Ningxie no quería que Xiaoli se quedara aquí, e iba a llevarse a Xiaoli y Maitekai para su propio uso, En guerras futuras, después de que Xiaoli y Maitekai abran las 7 puertas, cada uno de ellos puede señalar las 5 sombras. Este es un gran poder, ¿Cómo se puede desperdiciar aquí? Xiaoli, tu cuerpo ya no puede moverse. Noxiaoli empujó a Neji, adoptó una postura y continuó desafiando a Gaara. Xiaoli, no es necesario, esto es solo un examen de Chunin, gritó Tian Tian. Señor Kai, apúrate y persuade a Xiaoli. Arena. En este momento, la arena volvió a formar palmas, y Ningxie y Xiaoli las agarraron. Amo eludo. Mon Ligt Gale se detuvo deliberadamente, si Xiaoli crece, definitivamente se convertirá en un árbol imponente de Konoha. Pero ahora tiene un estatus especial, y Xiaoli aún no se ha dado por vencido, por lo que no puede hacer ningún movimiento. Neji frunció el ceño, Gaara es demasiado asesino ahora. Xiaoli, lo siento, dijo Ningxie. Ningxie, tú. Ningxie apretó el cuchillo en la nuca de Xiaoli, y Xiaoli solo tuvo tiempo de gritar de sorpresa antes de desmayarse. Saltó Virusen quería salvar a Xiaoli, y Orochimaru quería ver la fuerza de Neji, por lo que los dos tenían un entendimiento tácito y no los detuvieron. Ninguno de los dos directores dijo nada, y los demás, naturalmente, no se burlarían de sí mismos. Y Ningxie también entendió este punto, por lo que terminó descaradamente. Arena, arena, arena. La arena golpeó, muy lentamente, pero con un poderoso poder destructivo, sintiendo todo esto, Neji admiró un poco a Gaara. Al sufrir el frenético ataque de Bam en Dungia, aún puede retener una gran cantidad de poder y podrá presumir en el futuro. Sin embargo, aún así, Neji todavía no lo tomaría en serio. Ningxie lo disparó él mismo, Gaara no se atrevió a hacer descuidado, se puso de pie vigorosamente, levantó las manos y la arena se convirtió en pirámides. Ah. Gaara rugió y lo arrojó enojado. Inmediatamente, el sonido de la perforación a través del aire continuó, y las pirámides se precipitaron hacia Ningxie una tras otra. En este momento, a Gaara ya no le importaba Xiaoli, solo tenía a Neji en sus ojos. Esos conos de arena, y ese aterrador poder defensivo, Hinchuriki de una cola realmente no es fácil, Entonces, Neji, ¿Cómo lo resistes? Orojimaru entrecerró los ojos levemente, observando la escena con calma. Hiru Saru saltó y miró a Orojimaru. Tienes este tipo de fuerza a una edad tan temprana, no es mejor que Kakashi, raza, diste a luz a un buen hijo. Neji se quedó aquí en silencio, observando a Gaara completar la operación. En un instante, se movió, pateó e instantáneamente desapareció en su lugar. Cuando reapareció, ya estaba frente a Gaara, y de repente le dio un puñetazo. Auge. Las pupilas de Gaara se encogieron, y su puñetazo directamente abrió un gran agujero en el escudo de arena, golpeando a Gaara con fuerza en la cara. Auge. La armadura de arena se hizo añicos de repente, y Gaara rodó y salió volando, incrustándose directamente en la pared, levantando una gran nube de polvo y humo. ¿Qué? Todos tenían una expresión abrumada. Pensaron en todo tipo de posibilidades, pero no esperaban que el escudo de arena, fuera aplastado por el puñetazo de Neji. No podían imaginar cuán poderoso sería el golpe de Neji. Neji no está practicando Roukuan. ¿Esto es puño suave? Dime que este tipo de poder destructivo es un puño blando. Este tipo de poder de ataque aterrador ni siquiera es comparable al puño fuerte de Maitekai. Ainata unánimemente, esperando una explicación de él. Yo yo Inata tenía prisa, no sabía cómo explicarlo y se sintió agraviada por un momento. Todos no me creyeron, pero el hermano Neji fue el mejor para mí. ¿Esto es, un poder extraño? Pensaron Iruzaru Sarutobi y Orochimaru al mismo tiempo. ¿Tsunade ha vuelto? ¿Cuándo volviste? No sé cómo. Iruzaru Sarutobi parecía ser un dios antiguo. De hecho, mi corazón está muy inquieto. Según lo que sabía sobre Tsunade, era poco probable que aceptara a un estudiante masculino. Bueno, solo hay una verdad. Iruzaru Sarutobi de repente miró a Neji con ojos extraños. Los jóvenes realmente saben jugar. Afortunadamente, Neji no sabía lo que estaba pasando en su corazón, de lo contrario, sin la acción de Orochimaru, definitivamente le daría una lección a Iruzaru Sarutobi con la buena virtud de respetar a los viejos y cuidar a los jóvenes. Sin embargo, Ninduji Inata, es un buen joven, Iruzaru Sarutobi estaba muy satisfecho. A su juicio, la edad no es un problema, lo importante es sobresalir. Pero Orochimaru por un lado no lo creía, se sentía un poco confundido en ese momento, en pánico y aterrorizado. ¿Qué pasó? ¿Tsunade también está en el pueblo? Y según la inteligencia, Hiraiya también estuvo allí durante este tiempo. ¿Quiere enfrentarse a tres clases de cine? De repente, su corazón se volvió frío y frío, y estaba lleno de dudas sobre si podría salir con vida. No, no puedo jugar más, no puedo apresurarme a destruir Konoha, primero tengo que tomármelo con calma. Orochimaru respiró aliviado y decidió tomar una visión a largo plazo. Crujir. Hubo un leve sonido, y todos miraron alrededor, solo para ver a Gaara levantarse lentamente entre las piedras rotas y el humo. En este momento, su rostro era extremadamente feroz y su rostro estaba densamente cubierto de grietas, lo que daba mucho miedo. ¿Cómo es que? Está bien, y Nata se tapó la boca y dijo en estado de shock. No solo ella, todos los Xiaokian, incluso Kakashi y los demás estaban un poco sorprendidos. La defensa de la armadura de arena es tan alta, está tan podrida que aún puede proteger a Gaara. Como todos saben, Ningxie no jugó duro en absoluto, y no quería obligar a Shoe a salir ahora. No puede hacer cosas de las que no está seguro, después de todo, solo tiene una vida. Según tu estado actual, es imposible que me derrotes, dijo Ningxie. Gaara estaba muy enojado, pero no era tonto, no podía hacerlo hoy, le dio una mirada dura a Xiaoli, si no fuera por él, no habría fallado dos veces a manos de Ningxie. Él nunca dejará ir a esta persona. Al ver esta situación, Mon Ligtga le dijo de inmediato, Amo el Ludo Shen. Gaara resopló con frialdad, se dio la vuelta y salió. Dingxie ganó fácilmente el décimo juego, pero con la batalla entre Xiaoli y Gaara, nadie prestó atención a esta batalla. Con el fin de mantener a los jugadores en las mejores condiciones para pelear, la evaluación final se realizará un mes después. Después de decir esto, Sanda y Orochimaru se fueron con sus respectivas personas. Jeje, es una buena noticia que Tsunade haya regresado, pensó felizmente Irusaru Salutobi. El viejo se está haciendo viejo, y es hora de abdicar, Hiraiya y Tsunade, bueno, a ver si tienen alguna razón para eludir esta vez, jaja. En este momento, el rostro de Orochimaru estaba sombrío. Maldito Danzo, no me dijiste una noticia tan importante, ¿quieres que muera? Sí, él realmente quiere que muera, viejo, ya que eres poco amable, entonces no jugaré más. Capítulo 38 Luego, Naruto corrió hacia Gaara y gritó sin ningún accidente. Haga el trabajo de influir en Gaara. Neji pronto salió de la sala de examen con Tian Tian para visitar a Xiaoli. Aunque los músculos se rompieron después de usar Bamendungia, no está mal en comparación con ser aplastado por Gaara. El médico del hospital también dijo que sería bueno descansar unos días, pero Xiaoli estaba un poco deprimida después de despertarse. No era culpa de Ning Si, él mismo sabía que continuar solo empeoraría su lesión y definitivamente perdería. La única razón por la que estaba deprimido era porque no había pasado los preliminares. Con respecto a esto, Neji no pudo decir nada, solo pudo decir que Xiaoli tuvo mala suerte y conoció a Gaara, el jefe ninja. De hecho, el examen de Chunin no es difícil para Xiaoli, principalmente porque esta vez hay demasiados monstruos participando en el examen de Chunin. Tian Tian perdió ante Temari, Xiaoli perdió ante Gaara, y el único que avanzó fue Neji, así que pronto, todos miraron a Neji. Se considera que la novena clase está en el bar con Gaara y los demás. Ning Si, depende de ti. Aunque realmente no quería estropear su interés, Neji sabía que, a menos que tuviera suerte, le sería imposible estar con Gaara. Pero al ver sus ojos expectantes, Neji aún asintió. Lo he decidido Mat Kai y se puso de pie de repente. Ning Si, quiero enseñarte los ocho Dungías. ¿Eh? Pero, profesor Kai, Tian Tian miró a Xiaoli. Esto hará que Xiaoli sienta que el maestro Kai lo ha decepcionado. No importa, Xiaoli agitó la mano y dijo, solo cuando tengo un competidor puede hervir mi juventud. Bam en Dungía. Ning Si lo esperaba con ansias. En los días que siguieron, Ning Si llevó a cabo un entrenamiento de alta intensidad todos los días, con el fin de mejorar su estado físico, para que su cuerpo pudiera resistir el daño causado por Bam en Dungía. Especialmente haciéndolo pasar por ese dolor. Solo de esta manera, solo después de aprender autocontrol, se puede mostrar el Dungía de las ocho puertas. Uchi Uchi. Ning Si yacía en el campo de entrenamiento, jadeando pesadamente. Voy, corro 100 vueltas alrededor de Konoha todos los días, luego hago 100 flexiones de 3 dedos, 300 abdominales, etc. Esto es solo el comienzo, y más adelante se requerirá una capacitación cada vez más intensiva. Es así como Xiaoli entrena todos los días. Es aterrador, murmuró Ning Si, un entrenamiento de tan alta intensidad es realmente insoportable. Sin embargo, si no hay pago, no habrá devolución. El examen de Chunin se ha reducido, la cual es muy diferente del libro original. Gaara vs. Inatan Elji. Kankuro vs. Narashikamaru. Temari vs. Oil Gelshino. Uchiha Sasuke vs. Uzumaki Naruto. Puedes pensarlo con los dedos de los pies, esto definitivamente lo arreglaron Iruza Sautobi y los demás, me temo que quieren usar sus propias manos para vencer a Gaara. Sin embargo, Neji también tiene esta intención, con su fuerza actual, solo Gaara puede durar un tiempo, y los demás no son suficientes para verlo. Después de un breve descanso, Neji renudó su práctica. De pie en la distancia, Maitekai asintió el secreto mirando el arduo trabajo de Neji, incluso un genio necesita práctica constante, este Neji se adapta mucho a su apetito, recordándole a Kakashi cuando era joven. Esto es juventud suspiró Maitekai. Por cierto, maestro, en solo un mes, ¿puede Ning Si realmente aprender el Bam en Dungia? Preguntó Tian Tian. No, dijo Mad Kai con firmeza. ¿Eh? Tian Tian se sorprendió. Bam en Dungia no es como otras artes físicas, necesita años de entrenamiento para dominarlo. Mi padre tardó más de 20 años en dominar esta técnica. Li es la persona más talentosa que he visto en gimnasia, pero tardó 6 años en practicarla hasta el quinto nivel, dijo Maitekai. Entonces, Neji, dijo Tian Tian con ansiedad, incluso Xiaoli, que abrió cinco puertas, no pudo vencer a Gaara, ¿cómo podría ganar Neji? Yo creo en él. Como profesor, mientras creas en tus alumnos, eso es suficiente. Por supuesto, hay otro punto, quiere transmitir los 8 Dungias. En ese momento, en el fondo de Konoha, los dos discutían ferozmente. Danzo, ¿realmente no revelaste mis noticias? Lo creas o no, no me haría ningún bien revelar información sobre ti. Eso no es seguro. Otros no saben quién eres, pero yo no lo sé. ¿Necesitas que me sacuda toda tu basura y la escuche? Suficiente, Orojimaru. Si digo que no, no lo haré. Debido a Neji, Orojimaru sintió que su plan se había filtrado y que la única persona que podía traicionarlo era Danzo. Orojimaru sonrió con picardía. Danzo, estamos en el mismo barco. Si me empujas, ni pienses en quedarte en Konoha. Saltó Vicente y ya había ordenado el final del experimento en ese entonces. Si supiera que no solo no lo terminaste, sino que lo intensificaste, entonces, jeje, Danzo, eres una persona inteligente, al escuchar esto, el rostro de Danzo era incierto, Orojimaru lo conocía bien, si lo que hizo se contara en público, entonces Konoha nunca moriría con él. Para ser razonable, si no fuera por la astucia y la dificultad de tratar con Orojimaru, Danzo realmente quería usar otros dioses para controlarlo. Te ayudaré a averiguar sobre Neji Inate y te daré una explicación, dijo Danzo después de un rato. HMPH. Danzo, puedes hacerlo tú mismo. Después de terminar de hablar, Orojimaru sonrió y se fue, pero Danzo estaba muy enojado. De todos modos, se lo considera un anciano y un joven lo empujó en la nariz, ¿cómo podría soportarlo con su carácter? Vamos. Pronto, dos figuras negras caminaron afuera de la puerta, esperando respetuosamente la orden de Danzo. Ve y busca a esa Inataneji. Creía firmemente en las palabras de Orojimaru, después de todo, Orojimaru no le mentiría por un asunto tan trivial, lo que lo hizo desconfiar un poco de Inataneji. Saltobi, Saltobi, esta es Konoha bajo tu control. Ni siquiera te diste cuenta de que apareció un joven tan poderoso. Ojos ciegos, poder extraño y esa coerción abrumadora. Jeje, efectivamente, no importa si es el clan Uchiha o el clan Yuga, cualquier familia con un límite de sucesión de sangre es muy peligrosa. En cuanto a Konoha, estos deberían ser erradicados, los ojos de Danzo estaban sombríos, y una mueca apareció en la comisura de su boca. Afortunadamente, no podrás sentarte en ese asiento por mucho tiempo. Solo bajo mi liderazgo puede Konoha recuperar su fuerza anterior. Sin embargo, no esperaba que Orojimaru le hubiera ocultado algo. Después de dejar Danz, Orojimaru inmediatamente cambió su rostro y se burló sin cesar. Danzo, no bromearé sobre mi vida. No jugaré más este juego. Luego, en unos pocos destellos, desapareció. Capítulo 39 Finalmente comienza, el enfrentamiento máximo de Genin Ning Si, naturalmente, no sabía que los demás lo estaban extrañando, incluso si lo supiera, no le importaría demasiado. Porque tarde o temprano matará a Danzo, Danzo, pero es un experto en dar puñaladas por la espalda. El Dungia de ocho puertas seguramente te matarás y abres las ocho puertas, pero incluso si solo abres las siete puertas, aún puedes obtener un gran impulso. La Konoha actual todavía tiene el poder de suprimir las otras cuatro aldeas, pero aprovechando el presente, Neji necesita mejorar su fuerza rápidamente. Después de que Konoha colapsara, al menos podría tener el poder para protegerse. Después de todo, después del colapso de Konoha, los doce pequeños fuertes de Konoha, tuvieron que abandonar la aldea para luchar a vida o muerte. Después de practicar hasta altas horas de la noche, Neji regresó. Bamen Dungia confía en la autodisciplina, incluso Maitekai no puede ayudarlo, todo solo puede hacerlo él mismo. Ahora, cada parte de mi cuerpo está dolorida y dolorida. Dungia de ocho puertas, es realmente difícil de aprender. La gente común puede simplemente darse por vencida. Si tienen tiempo para este tipo de entrenamiento físico al estilo del diablo, también podrían usar este tiempo para condensar chakra y aprender nuevos ninjutsu. Sin embargo, al recordar la escena en la que Bamen Kai pateó ferozmente a Lyudao Madara, Neji recuperó su confianza. Pero en este momento, captó agudamente un rastro. Alguien lo está mirando. Ojos ciegos. La percepción actual de Ningxi es tan poderosa, después de abrir sus ojos blancos, miró 360 grados sin puntos ciegos, e inmediatamente encontró a las dos personas escondidas cerca. Esa máscara es Genbu. Ningxi frunció el seño, ¿por qué Genbu lo espiaba? Tiene intersección con Danzan. Pero pronto, entendió que Orochimaru siempre había estado en contacto con Danzan, y su existencia amenazaba a Orochimaru, y Orochimaru, naturalmente, fue a Danzo para verificarlo. Sin embargo, esto también prueba una cosa. Jeje, Danzo, es realmente por el bien de Konoha, se burló Neji. Para matar a Sautobi y Iruzen, Danzo en realidad cooperó con Orochimaru, y acordó con él causar estragos en Konoha. No es de extrañar, cuando Orochimaru lanzó el plan de colapso de Konoha, no vio mucho esfuerzo de su parte. Konoha se derrumbó, no hizo nada, y Paine atacó, no hizo nada, pero lo hizo felizmente cuando eliminó a Uchiha, y sacó la potencia superior de Konoha. Si quieres luchar contra el mundo exterior, primero debes proteger el interior. Iruzaru Sautobi está realmente confundido. Ningxi dio un paso hacia la residencia del Konoha, Clan Yuga. Aunque lleve a Xiangling a casa, es mejor dejar que Inata y Sur la cuide. Después de todo, si se filtra la habilidad de Xiangling, será un gran problema. Antes de que tenga suficiente fuerza, es mejor no dejarla aparecer. En cuanto a los dos miembros del personal de la raíz, no saben hasta ahora que han sido antimonitorizados. El tiempo pasó volando como un caballo fugaz, y en un abrir y cerrar de ojos fue el día de los juicios de Chunin. Sin embargo, incluso después de tanto tiempo y con tanto sudor, todavía no domina el Bamendungia. Esta no es una habilidad física que solo se puede lograr con talento, sin el correspondiente físico y trabajo duro, no se puede usar en absoluto. Incluso si es expulsado, el cuerpo no puede soportar la presión y, al final, morirá. Esto hizo que Ningxi no pudiera evitar suspirar. Este tipo de habilidad física tiránica es realmente poderosa, puede herir a mil enemigos y 800 autolesiones. Además, solo después de la experiencia personal, se puede conocer la dificultad de la cultivación. Sin embargo, es precisamente por esto que Kai puede usar la fuerza de un Chunin de élite para vencer a Rokudo Madara después de abrir las ocho puertas. Temprano en la mañana, Ningxi y otros llegaron a la sala de examen. Hermano Ningxi, te animaré, Inata reunió su coraje, se arregló la ropa para Ningxi, y dijo con una cara bonita sonrojada. Inata Inata ordena la ropa para el anfitrión, y el anfitrión recibe una recompensa aguja de pelo de conejo. Aguja de pelo de conejo. Usando el efecto del cabello y los ojos blancos para golpear los puntos de acupuntura, definitivamente golpeará la debilidad del enemigo. Es un movimiento muy efectivo para sellar las acciones del oponente. Ningxi estaba satisfecho, llegó la suerte y no se pudo bloquear, la aguja de pelo de conejo, incluso Susano, no pudo defenderla por completo, fue más efectiva que Bagua Kongsan. Y yo, y yo, hermano Ningxi, usé mi tiempo de descanso para ir a verte. Si pierdes, no te lo perdonaré, dijo Walo con las manos en las caderas. Después de todo, Nexi es la meta que está decidida a superar, aunque esta meta es demasiado poderosa ahora. No perderé, Nexi frotó las cabezas de Anabii y Nata antes de entrar a la sala de examen. Cuando llegué a la sala de examen, ya estaba llena de gente, y muchos funcionarios de alto nivel se pararon en sus posiciones específicas, que eran mucho más grandiosas que en los preliminares. En este momento, todos están animando y esperando la primera batalla. Examen son Ninsongara, Ningyuga y Sasuke Uchiha. Y la primera batalla es la batalla entre Nexi y Gaara, todos han estado esperando esta batalla durante un mes. Hermano Ninshi. En las gradas, Inata y los demás miraban hacia abajo con nerviosismo, Gaara era demasiado fuerte y asesino, y no podían evitar preocuparse por Nexi. Hermana, está bien, el hermano Ninshi definitivamente golpeará ese ojo morado hasta que llore por su madre, con solo agua. Sin embargo, Anabii también está muy preocupada, aunque Gaara desveña a Gaara, la fuerza de Gaara está fuera de toda duda. Hermano Ninshi, ¿puede hacerlo? Nexi se paró en el campo, mirando a Gaara rodeado de arena frente a él, con una pizca de desdén en la comisura de su boca. Su fuerza ya era más fuerte que la de Gaara. En el último mes, aunque no ha dominado Bamendungia, su físico ha sufrido un cambio cualitativo. Gaara es cosa del pasado para él. He estado esperando esta batalla durante un mes. Inesperadamente, Gaara habló primero. Te devolveré el rencor de la última vez hoy. Los ojos de Gaara estaban fríos, y su aura asesina no estaba disimulada. En el momento en que sintió esta aura asesina, la test de todos cambió drásticamente, y Song Xiaokian estaba aterrorizado y sudaba profusamente. Esto, esto es en realidad solo un aliento liberado por un ninja. Imposible, ¿a cuántas personas mató? Solo en términos de intención asesina, no es mucho peor que no matar más las esquinas de los ojos de Maitekai. Estaban ligeramente arrugadas, un poco dignas. Aunque muchas personas sudaron por Ninshi, Ninshi no tenía miedo en absoluto. Aunque está un poco desactualizado, todavía quiero persuadirte, dijo Ninshi de repente. ¿Qué? Preguntó Gaara. Aunque tu fuerza no es débil, no eres mi oponente. Ninshi lo dijo con mucha naturalidad, porque esa es la verdad. Creo que abstenerse de esto debería ser la mejor opción para ti. Silencio, el público estaba en silencio, después de ver la aterradora fuerza de Gaara, nadie pensó que Neji diría eso. Este tipo es demasiado arrogante. La fuerza de Gaara está más allá de su imaginación, dijo Kankuro con desdén. Se acabó, se acabó, se acabó, Neji se ha vuelto loco, esto no irrita a Gaara. Naruto se cubrió los ojos y dijo con ansiedad, ya podía prever la próxima tragedia. Capítulo 40 Señor Kai, Ninshi no cometió errores al practicar Bam en Dungia. Xiaoli miró a Maite Kai con recelo. Tenía algunas dudas sobre si Ninshi había sido mal entrenado por él. Después de escuchar esto, todos miraron a Maite Kai colectivamente, y Maite Kai negó con la cabeza apresuradamente. Imposible, con mi guía, ¿cómo podría pasar algo? Te lo garantizo con mi juventud, definitivamente este no es mi problema. Él no aceptará esta culpa. Sin embargo, obviamente todos no le creyeron, lo que lo hizo sentir muy agraviado. Soy una persona tan honesta, por desgracia, el mundo es injusto. Mira, Gaara ha hecho un movimiento. Gritó Naruto. En este momento, los ojos de Gaara son fríos, desde que era un niño, nunca lo habían menospreciado tanto. Antes de que Shiranwixuanjian abriera la boca, un chorro de arena fina se precipitó hacia Ninshi. Manos de arena. La arena fina que fluía hacia Ninshi, se convirtió en una palma y la tomó desde una gran altura, la fuerza aterradora hizo que el suelo se hundiera ligeramente. Oye, parece que el examen de Chunin, está a punto de terminar conmigo. Ninshi se encogió de hombros, un poco impotente, todavía quería ver la batalla entre Naruto y Sasuke. Wosh. Antes de que llegara Shazan, Ninshi voló repentinamente y desapareció. Auge. Sin embargo, al momento siguiente, Gaara voló boca abajo, con algunas grietas apareciendo en su rostro. ¿Qué? Todos estaban sorprendidos. En algún momento, Ninshi apareció junto a Gaara y lo golpeó. ¿Cómo es posible? Kankuru y Temari se pusieron pálidos por la sorpresa. Después de que Xiaoli descargó el pesado anillo de hierro, Sandshield apenas podía seguir el ritmo, pero ahora era demasiado tarde para que Sandshield tomara forma. Es tan rápido. Exclamó Kakashi. Maldita sea. Sasuke apretó los puños, pensando que su progreso era lo suficientemente grande, pero ahora, todavía no funciona. Maldita sea. ¿Por qué, solo puedo ser reducido al papel de otra persona por el resto de mi vida? No, necesito fuerza, suficiente para matar a ese hombre. El deseo de poder de Sasuke provocó algunos cambios en su sello ya sellado, pero por el momento, la atención de todos estaba en Nihigara, pero nadie se dio cuenta. Sin embargo, Orochimaru lo notó. Sasuke, continúa, cuanto más desees el poder, más puedo tenerte en mi mano. Orochimaru se lamió los labios, el deseo de Sharingan no estaba disimulado en sus ojos. Afortunadamente, había una máscara que lo bloqueaba, de lo contrario habría estado expuesto. Sin embargo, cuando su atención volvió al campo, de repente se congeló. Auge. 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 En la arena, Neji siguió volando a Gaara a una velocidad súper rápida, y Gaara a menudo volaba de nuevo antes de aterrizar. En este momento, a los ojos de todos, Gaara es como ese saco de arena, volando, solo para ser golpeado. Esta escena es tan familiar. Es increíble y Nataseta por la boca con sorpresa. Nunca soñó con esta escena. Es así otra vez, los ninjas de Konoha son tan poderosos ahora. Orochimaru rugió salvajemente en su corazón. Pero pronto, volvió a calmarse, y parecía que su decisión anterior era la correcta. No, dijo Madkai, mirando todo esto. Ah, es solo que la velocidad es inútil. La armadura de arena de Gaara aún no ha mostrado signos de estar rota, dijo Kakashi. Si esto continúa, será igual que Xiaoli. Auge. En ese momento, Neji golpeó a Gaara contra la pared, provocando un fuerte ruido. Gaara tenía una cara sombría y se rió extrañamente. ¿Es esa la única manera? Déjame ser más feliz. Tan pronto como cayeron las palabras, se levantaron docenas de muros de arena, rodeando a Ninsi. Sandy Shuriken. Gaara gritó frenéticamente. E inmediatamente, esos muros de arena dispararon Shuriken continuamente como torretas, extremadamente rápidos e inevitables. Hermano Ninsi, y Nata juntó las manos y miró hacia abajo con nerviosismo. Sin embargo, Neji no se movió, cuando los Shurikens de arena se acercaron, Neji liberó su chakra y giró de repente, expulsando y rompiendo los Shurikens de arena. Este es, Wittian. Al ver esta escena, Inata Yusu se sorprendió en el acto. El talento de Neji ya había superado su imaginación, pero lo que siguió fue emoción. Parecía ver la esperanza del ascenso del clan Yuga. Ocho diagramas vacíos. Ninsi no se detuvo por un momento, aplaudió y una ola de aire salió corriendo, acercándose a Gaara. Al mismo tiempo, pateó su pie trasero y su cuerpo fue expulsado, lo que también fue un puñetazo. Auge. En el momento en que llegó Bagua Kong-san, el escudo de arena se elevó, desactivando el ataque de Gaara. Pero al mismo tiempo, Neji también lanzó un puñetazo. HMPH. Incluso si puedes romper el escudo de arena, no puedes romper la armadura de arena. Gaara definitivamente ganará este juego, se rió Kankuro. Sí, incluso la armadura de arena rota, no puede romperla, dijo Temari. Todos se quedaron sin palabras, lo que dijeron era la verdad, Ninsi ya lo había probado hace un mes. Pero al momento siguiente, sus expresiones cambiaron y hubo una explosión. La armadura de arena de Gaara se derrumbó repentinamente cuando tocó el puño de Neji, y Gaara también escupió una bocanada de sangre. ¿Cómo puede ser esto? La armadura de arena, inesperadamente, se derrumbó. Con respecto a esto, Saltovirusen y Orochimaru estaban muy tranquilos, ya habían determinado que Neji estaba relacionado con Tsunade, y sentían que todo esto era muy normal. Sin embargo, los demás ya no estaban tranquilos, la armadura de arena de Gaara estaba rota y salía sangre de la boca, este es simplemente un momento histórico. Ningxi, de hecho eres muy bueno, pero no me rendiré fácilmente, definitivamente te superaré, Xiaoli se echó a llorar de emoción y todavía estaba murmurando. Lima y Tecai miró a Xiaoli con entusiasmo, también derramó lágrimas, y luego levantó la mano y gritó, Ningxi, quema tu juventud. Hermano Ningxi, vamos. Dale un poco de color. Todo Xiaokian gritó, muy feliz, y admiró aún más a Ningxi. Maldita sea, la brecha es tan grande. Pensando en su experiencia de ser aplastado por Gaara, Sasuke no estaba dispuesto. En este momento, Gaara fue empujado hacia arriba por una gran cantidad de arena, Gaara bajó la cabeza y había un aura ligeramente aterradora que impregnaba el aire. Te voy a matar. Matarte. Oye, Kankuro, esto es, lo amo, no puedo reprimirlo. Dijo Temari nerviosa. No, no lo sé Kankuro inconscientemente miró a Maki. Está bien, todavía está bajo control, dijo Markey con voz profunda, y también estaba un poco nervioso. Pero antes de que Gaara fuera derrotado por Rogle, podía ser suprimido, y ahora debería estar bien. Sin embargo, esta vez se volvió popular y se sintió incómodo por un tiempo, pero... Miró a Orochimaru disfrazado de Kasekage. Bueno, Kasekage no dijo nada. Con esto en mente, optó por seguir leyendo. Manos de arena. Gaara agitó ambas manos, y dos enormes palmas de arena se formaron instantáneamente, una desde la izquierda y otra desde la derecha para agarrar a Ningsi. Pero al ver que Ningsi no tenía prisa, con una mueca de desdén en la comisura de su boca, en realidad lo golpeó con su propio brazo. Capítulo 41 Comienza el plan de choque de Kono a usar tu cuerpo para luchar contra estas arenas. Después de un breve momento de estupefacción, todos gritaron. Oye! Neji, corre, ¿qué estás haciendo? Ninghi, no seas impulsivo. Hermano Neji. Gritaron Inata y Anabi. Sin embargo, Ningsi ignoró por completo a la multitud. Al momento siguiente, chocó con dos palmeras de arena y hubo un fuerte estallido. Todos inconscientemente cerraron los ojos, sin atreverse a mirar la escena sangrienta, pero cuando abrieron los ojos, lo que vieron los sorprendió en el acto. Las arenas movedizas se dispersaron y fueron destrozadas por el puñetazo de Neji. El poderoso impacto incluso desprendió la armadura de arena del cuerpo de Gaara. Los cerebros de todos estaban congelados y no tenían idea de cómo lo hizo Neji. Este tipo de poder destructivo es más fuerte que el poder destructivo de Xiaoli después de abrir las cinco puertas. Ah! En ese momento, Gaara de repente gritó como un loco, sangrando por la comisura de la boca, y todo su cuerpo estaba sombrío y aterrador. Voy a matarte. Samopo. La expresión de Gaara se distorsionó gradualmente, el enorme chakra se esparció y una gran cantidad de arena lo rodeó, formando una cubierta protectora circular con púas. Llueve incluso cuando juegas arena y arena. Inmediatamente, densas bombas de arena salieron disparadas del escudo circular. HMPH. Realmente no aprendes la lección, se burló Ninshi. Baguasan regresa al cielo. Justo cuando estas balas de arena estaban a punto de golpear a Neji, una gran cantidad de chakra fluyó de los puntos de acupuntura de Neji, girando continuamente, y todas las balas de arena de Gaara rebotaron en el suelo. ¿Es solo esta fuerza? ¿Se esconde dentro? Dijo Ninshi con desdén. Mira el movimiento, Firescape Dragon Firear. Neji rápidamente formó un sello, y una llama directa de su boca rápidamente bombardeó el escudo protector de Gaara. Auge. Las afiladas espinas de la cubierta protectora fueron destrozadas por el bombardeo de llamas, pero la cubierta protectora no mostró signos de daño. H.M.P.H. ¿Crees que no puedo hacer nada si me escondo dentro? Ninshi se burló e inmediatamente corrió hacia Gaara a toda velocidad. Los chakras comenzaron a acumularse en la palma de su mano, convergiendo en un punto. Sakura Rush. ¿La defensa de Shamobo es más fuerte que Sandarmor? Absolutamente no. Antes de que Teju terminara de hablar, la realidad la abofeteó con fuerza. Auge. Auge. Neji atravesó directamente el escudo protector y bombardeó fuertemente a Gaara. Al momento siguiente, Gaara salió volando desde el otro lado por un poderoso impacto. 64 palmas de 8 trigramas. En ese momento, Neji agarró la manga de Gaara, la comisura de su boca ligeramente levantada, su palma revoloteó como la sombra de una mariposa y golpeó a Gaara continuamente. E inmediatamente, todos los puntos de acupuntura de chakra en el cuerpo de Gaara fueron sellados. Genial, el punto de acupuntura chakra de ese tipo ha sido sellado. El tipo con el color en la cara, el jugador de arena de tu equipo ya no es bueno y pronto perderá, el rostro de Naruto estaba lleno de sonrisas. Sin embargo, Kankuru y Temari no le prestaron atención y, en cambio, miraron a Gaara con horror. ¡Oops! Murmuró Kankuru. No, no puedo reprimirlo más, ese tipo está a punto de salir. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Perdiste. Dijo Ningsi. Justo cuando estaba a punto de continuar disparando, el chakra en el cuerpo de Gaara fluyó repentinamente de nuevo, pero Gaara estaba atontado y temblando constantemente. El chakra de su cuerpo subía y bajaba, medio arrodillado en el suelo, sin saber por qué. La mente de Ningsi se congeló, miró a Orochimaru discretamente y rápidamente retrocedió. Se acerca, Gaara debe ser liberado fuera del pueblo. Al ver la mirada de Ningsi, Orochimaru se sintió muy culpable, pero la flecha estaba en la cuerda, por lo que tuvo que disparar. The Show se ha recuperado gradualmente y ahora es el mejor momento para que haga un ataque sorpresa. Al mismo tiempo, Ambu, que estaba disfrazado entre la multitud, de repente formó sellos con sus manos. El arte de la morada del Nirvana. En silencio, una gran cantidad de plumas cayeron repentinamente del cielo, y todos comenzaron a sentirse somnolientos, y algunas personas incluso causaron problemas de repente, y la escena una vez fue muy caótica. Kasekage, tú. Iruzaru saltó y miró a Kasekage sosteniéndolo como rehén, muy sorprendido. Wosh. Siguiente momento Orochimaru tomó a Iruzaru saltó y saltó a lo alto del edificio. Aprovechando esta oportunidad, Temari y Kankuro inmediatamente se llevaron a Gaara, mientras Maki confrontaba a Genma Shiranui. Gaara. Al ver esto, Sasuke inmediatamente lo persiguió, seguido por Naruto. No le importó la tercera generación que fue secuestrada por Orochimaru, e inmediatamente corrió a las gradas para liberar la ilusión de Hinata y los demás. Hermano Ninsi, ¿Qué nos pasa? Estoy un poco mareado, Hinata y Anabi se frotaron los ojos y preguntaron. Konoha fue atacada por Otonin y Sandinja. Caíste en la ilusión y ahora la tercera generación ha quedado atrapada, dijo Neji brevemente. En ese momento, Maitekai, Kakashi y otros también deshicieron rápidamente la ilusión y acudieron a Neji. Maitekai y los demás merecían ser Hinin, aunque todavía estaban un poco confundidos, también analizaron la situación. La fuerza de la tercera generación es impredecible, y no habrá peligro por un tiempo. Es un gran problema tratar con estos invasores primero. Kakashi, Sasuke y Naruto, Maitekai vaciló, sintiendo que no podrían detener a Gaara. Pero Kakashi tiene mucha confianza en ellos. No hay problema. Kakashi es muy consciente de su progreso, Sasuke no habla de eso, ha aprendido su chidori y Naruto, ha seguido a Jiraiya-sama para practicar, y su fuerza es extraordinaria. La situación es urgente ahora, todos nos siguen para acabar con el enemigo, dijo Kakashi. Entonces, Kakashi se acercó a Shikamaru y lo pateó. Oye, Shikamaru, no finjas estar dormido, date prisa y realiza la tarea. Oye, solo déjame fingir que estoy muerto, es demasiado problemático llamar de un lado a otro. Entonces, Shikamaru fue arrastrado por Salto y Asma, y no pudo hacer nada por tener un subordinado de pescados al lado. Está bien, comienza la operación de su presión. Tan pronto como Kakashi terminó de hablar, todos se dispersaron con sus subordinados. Como se esperaba de la sexta generación del futuro, ya tiene cierto liderazgo. En cuanto a ayudar a Naruto Sasuke a luchar contra Gaara, Neji no tenía ese tipo de ocio, es más confiable dejar este tipo de cosas en la boca de Naruto. Ninjas de sonido y ninjas de arena escondidos en el lugar, pero para Neji, que tiene la mente de Kagura, no es difícil encontrarlos. Más bien, incluso antes de que comenzara el examen, Neji ya había notado a estas personas. Al momento siguiente, Ningsi apareció frente a una persona y Jikunu le limpió el cuello. ¿Para qué? Otonin que se escondió murió antes de que pudiera abrir la boca, y no supo por qué fue descubierto hasta que murió. La velocidad de Neji fue tan rápida que incluso mató a un Honin cuando el enemigo fue tomado por sorpresa. En un corto periodo de tiempo, muchos enemigos ocultos murieron bajo sus manos. Capítulo 42. En este momento, los otros enemigos ocultos ya no podían quedarse de brazos cruzados e inmediatamente se reunieron, incluso un poco asustados de Neji. Esos ninjas ocultos eran sus cartas de triunfo, pero nunca esperaron que morirían aquí antes de poder actuar. Buen trabajo, Neji, se rió Metkai. Esas personas que estaban ocultas originalmente los intimidaron un poco, pero Neji pudo identificarlos con precisión. Aunque no sé cómo lo hizo Neji, les resolvió un gran problema. Ningji, ve a descansar y déjanos el resto a nosotros, dijo Yuion con cierta preocupación. Neji acababa de pasar por una batalla y acababa de eliminar a tanta gente que no debía quedar mucho chakra. Pero esto es solo su pensamiento, de hecho, luchar contra Gaara no le costó demasiado chakra a Neji, y su chakra es suficiente en este momento. Sin embargo, Ningsi no dijo nada y se retiró a la parte de atrás, observando la batalla entre la clase Kage desde lejos. La formación de las cuatro llamas púrpuras, Orochimaru ya luchó ferozmente con Saltovirusen, y ya convocó al primero Kage y al segundo Kage con la reencarnación del suelo sucio. Pero Orochimaru no parecía atreverse a pelear con todas sus fuerzas, ese era el sentimiento de Neji, parecía estar haciendo los movimientos, y parecía tener algunos escrúpulos. Después de todo, Neji también había visto la batalla entre ellos, era todo tipo de ninjutsu amontonado, y era completamente una postura de O tú mueres o yo muero. Pero ahora, Orochimaru está usando un ninjutsu muy común, aunque parece muy poderoso, es completamente diferente a la batalla que imaginó Neji. Wodun el nacimiento del reino de los árboles. Gritó Kianshou Sujian. De repente, apareció un gran bosque virgen en la formación de Sisyan, y todas las ramas se enredaron frenéticamente con la tercera generación. Mientras evitaba, la tercera generación usó una escalera de incendios para destruir estas ramas, pero Kianshou Feijian no hizo lo que quería. Escape de agua onda de choque de agua. Las olas de agua surgieron como un tsunami, aplastando instantáneamente su escalera de incendios. Erdung Heon Earthflow Wall después de que Yuanfei lo bloqueó, no tuvo más remedio que convocar al demonio Simio para luchar. No sé lo que está haciendo Orochimaru, pero ¿qué me importa? Mientras haya suficiente fuerza, incluso si llega Otsutsuki Kaguya, puede derribarla. Anfitrión Ninggui Ryuga Edad Trece años Atributos de Chakra Fuego, Tierra, Agua, Viento, Trueno límite de la sucesión de sangre. Ojos blancos, Puros técnicas físicas. Puño suave, Ocho diagramas palmo y Tian, Ocho diagramas 64 palmas, Ocho diagramas palma vacía, Paso suave doble puño de león, Guardián Ocho diagramas 64 palmas, Cherry Blossom Chong Ninjutsu, Sansenjutsu, Transformación, Avatar, Avatar, Escape de incendios, Arte de la gran bola de fuego, Arte de las hadas de las palmeras, Arte psíquico, Aparato, Coerción, Matar cenizas juntas, Bola de espíritu, Escape de incendios, Dragón Firehutsu, Erdungioner, Dragón bala, Mazmorra de la tierra, Muro de flujo de la tierra, Bala de llama de fuego, Mano de serpiente de sombra oculta, Serpiente, Parte de Ocho Ki, Tuoyan Lugia, Parte de sustitución de Orochiyu, Bisturí de Chakra, Ojo mental de Kagura, Aguja de piel de conejo, Fuerza integral, Elite Honin. Después de cambiar al panel de atributos, Nejía sintió con satisfacción. Antes de darse cuenta, Había dominado tantos ninjutsu. Neji pensó felizmente que esas eran todas sus riquezas. Auge. Auge. En este momento, Un fuerte rugido llegó a los oídos de todos, Lo que sorprendió a todos. Mirando hacia arriba, Vi un enorme pitón de tres cabezas causando estragos en la distancia, Aunque la distancia era muy lejana, Todavía se podían ver chispas brillando en la cabeza de la serpiente. Al mismo tiempo, Una gran cantidad de figuras en el techo corren y no hay duda de que todos ya han tomado medidas. ¿Viniste tan rápido? Ning si se sobresaltó, Antes de que Maitka y los demás pudieran hablar, Corrió allí primero. En el camino, Neji vio a muchos civiles huyendo, E innumerables ninjas resistiendo a Otonin y Sand Ninja. Sin embargo, Aunque Konoha fue tomada por sorpresa ahora, Todavía no había mucho pánico, Después de todo, La fuerza general de Konoha yacía aquí. Aunque Iruzaru Sarutobi no conocía el verdadero rostro del kasekage, También sabía que Orochimaru estaba en la aldea, Por lo que Anbu había sido emboscado hace mucho tiempo. En este momento, Un gran número de Anbu se apresuró a bloquear a los enemigos invasores. Al mismo tiempo, Muchos Chunin impidieron que la gente huyera y corrieron hacia la retaguardia. Todo estaba en orden. La fuerza de Konoha es muy fuerte, Pero es una pena, No será lo mismo. Ning si fue extremadamente rápido y pronto se acercó a la gran serpiente. Frente a él, Había muchos ninjas de Konoha que usaban talismanes detonantes, Para realizar varios ataques de ninjutsu, Pero esta gran serpiente tenía la piel y la carne gruesas, Por lo que no sufrió mucho daño. Además, Había algunos ninjas de arena parados en la muralla de la ciudad, Atacando constantemente con armas ocultas, Y Konoha sufrió muchas bajas. Escape de incendios arte del fuego del dragón. Al ver esto, Ning si inmediatamente saltó en el aire, Exhaló llamas y, Con un golpe, Golpeó una de las cabezas de la gran serpiente, Hasta convertirla en un desastre sangriento. Ning si ahora realmente posee la fuerza de un Honin de élite. Aunque es un poco difícil lidiar con esta bestia psíquica, No estará indefenso como los demás. Quítate del camino. Ning si gritó, Sin darle a la gran serpiente la oportunidad de recuperar el aliento, Y rápidamente formó un sello nuevamente. Air Dungeon Air Dragon Bullet. Escape de incendios arte de la gran bola de fuego. Ning si lo bombardeó con todo tipo de ninjutsu, Y pronto tiró al suelo a esa gran serpiente. Pero Neji sabía que estos ataques, No causaban mucho daño a la gran serpiente. Justo cuando Ning si estaba a punto de darle otro golpe, Docenas de armas ocultas de repente atravesaron el aire, Y Ning si supo sin pensar que fueron los ninjas de arena en la muralla de la ciudad, Quienes lo hicieron. E inmediatamente usé las 64 palmas de los 8 trigramas, Para bloquearlos a todos y matarlos a toda velocidad. ¡Qué lío! Originalmente, Quería matar primero a la gran serpiente, Pero ahora Neji decidió deshacerse primero de estas personas. Extraño poder. ¡Auge! ¡Auge! Temblar el aire, Y solo hubo un fuerte estallido, Y el lugar ocupado por los ninjas de arena antes se había convertido en ruinas. Y esos ninjas de arena han sido aplastados por poderosas fuerzas. ¿Qué? Los demás estaban sorprendidos. Ninguno de ellos supo lo que pasó, Y esos enemigos fueron golpeados así. En este momento, Todos no pudieron evitar estar asombrados por Ning si. Tomemos una decisión rápida, Dijo Ning si en secreto, Girando la cabeza para mirar a la enorme serpiente. En su mano, Una vara de hueso marrón oscuro perforó, Apuntando a la gran serpiente. Maten las cenizas juntos. Con un silbido, El palo de hueso salió volando, Y se dirigió directamente a la gran serpiente. ¿Eh? Bigesnake miró el pequeño palo esudo que volaba hacia él, Con las comisuras de su boca formando una línea de desdén, Incluso si algo tan pequeño lo atravesara, Solo lo haría sentir un poco de picazón. Por lo tanto, No tuvo miedo, Solo vio el palo de hueso acercarse así, E incluso escupió letras de serpientes a Ning si sin piedad. Parece burlarse de Ning si, Como si dijera, Este es tu truco, No vale la pena mencionarlo, Incluso si te paras y dejas que ataque, ¿Y qué? Capítulo 43 Llevar a cabo la matanza hasta el final. Oye, Este niño tiene buena fuerza, Pero aún es demasiado tierno. ¿Cómo puede usar tal ninjutsu para lidiar con bestias psíquicas? Sí, Para lidiar con bestias psíquicas, Debes usar ninjutsu con un área grande y alto poder destructivo. Este, Este ninjutsu, Ey, Prepárate, Hagámoslo más tarde, Este niño no tiene experiencia. Incluso algunos de los espectadores ninjas no querían verlo, Su fuerza era demasiado baja para notar el horror de matar a las cenizas juntas. La ignorancia es horrible. Ning si no se molestó en explicar esto, Porque los hechos los callarían. Pronto, El palo de hueso atravesó el cuerpo de la gran serpiente, E inmediatamente, Gran serpiente, No, Las expresiones de todos se aterrorizaron. ¿Qué vieron? Después de que un palo de hueso blando perforó el cuerpo de la serpiente grande, El cuerpo de la serpiente grande colapsó gradualmente por la herida y se extendió lentamente a todo el cuerpo. La gran serpiente comenzó a soltar un rugido estridente, Pero fue inútil y no pudo ser detenida en absoluto, No tuvo más remedio que esperar a la muerte. Volando más allá del tiempo y el espacio dispersos, Vamos a pudrirnos junto con los huesos, Dijo Nincy claramente con las manos detrás de la espalda. Sin embargo, Esto sorprendió a todos aún más. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando del destino de la gran serpiente? Mirando la situación actual, La gran serpiente realmente se está descomponiendo, Da demasiado miedo, ¿Se puede detener este tipo de colapso? ¿Cómo puede ser? Esta técnica, Puede matar de un solo golpe. No mucho después, La gran serpiente se convirtió en pedazos de confeti y luego desapareció gradualmente. En este momento, El mundo estaba sorprendentemente tranquilo, E incluso las dos partes en guerra quedaron atónitas en el lugar, Con miedo en los ojos. ¿Qué clase de poder puede hacer esto? Esta gran serpiente, Incluso el Honin de élite era un poco difícil de tratar, Pero ahora fue resuelto por un niño en un abrir y cerrar de ojos. Un joven rompió el punto muerto en un abrir y cerrar de ojos y revirtió la situación, Pero aún no había terminado. Ningsi no se detuvo y volvió a barrer. Ahora que la guerra ha comenzado, Es natural llevar a cabo la matanza hasta el final. En este momento, Todos quedaron conmocionados, Una figura blanca atravesó varias regiones, Y antes de que la gente de Konoha pudiera reaccionar, Esos Ottonin y Sandin ya ya estaban decapitados. Puff puff. La sangre salpicó y las cabezas siguieron volando, No por las acciones deliberadas de Ningsi, Pero él ya tenía la fuerza de un Honin de élite en este momento, E incluso dominó poderosas habilidades físicas como un poder extraño. Su poder es demasiado fuerte, Con un golpe aleatorio, El poder destructivo es inconmensurable, Incluso un Honin no puede soportarlo, Y mucho menos un grupo de Chunin. Escape de incendios arte de fuego de dragón. 8 diagramas vacíos. Auge. Auge. Neji eliminó pedazos de enemigos, Y muchos de ellos perdieron el conocimiento antes de que pudieran reaccionar. En este momento, Hay una escena extraña en Konoha, Cuando Konoha Ninja está organizando a la población para huir, Ottonin y Sandin ya ya han sido golpeados y retirados. ¿Quién diablos? Entre los enemigos, Algunos gritaron con fuerza, Aterrorizados en sus corazones, Antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, Muchos de sus compañeros murieron, Lo que lo dejó helado hasta los huesos y temblando por todas partes. No solo él, Muchas personas se juntaron al mismo tiempo, Espalda con espalda, Mirando a su alrededor con atención. Maldita sea, ¿Qué idiota proporcionó esta información? La brecha es demasiado grande. Maldijo alguien, Realmente asustado al extremo. Nunca pensaron que cambiarían de cazadores a presas, Era como una oveja cayendo en la boca de un tigre. Retírense de manera ordenada, Primero reúnanse con los Honin. Desafortunadamente, Sus palabras llegaron exactamente a los oídos de Ninsi. ¿Todavía hay gente viva? Al momento siguiente, Inmediatamente formó un sello, Y la técnica de fuego de dragón se lanzó de inmediato, Y el ninja de sonido y el ninja de arena, Vieron un mar de fuego furioso rodando en el cielo. Auge. Fueron reducidos a cenizas antes de que pudieran siquiera gritar. HMPH, Algunos Genin y Songnin son realmente débiles. Sin embargo, En este momento, El chakra de Nesi también se consumió mucho, Como último recurso, Encontró un lugar más seguro, Sacó las píldoras de raciones del ejército, Y comenzó a recuperar su propio chakra. El chakra consumido por la muerte total de las cenizas, Es demasiado grande y realmente no se puede usar fácilmente. Después de un rato, Se puso de pie y corrió hacia la dirección de la formación de las cuatro llamas purpuras. Konoha estaba a punto de iniciar un contraataque. En este momento, Un fuerte sonido penetrante sonó repentinamente desde fuera del pueblo, Ningxi se detuvo y miró fuera del pueblo. Este chakra, Gaara ya se ha transformado. Murmuró Ningxi, Sin entrar en pánico en absoluto, El cielo se cayó y Naruto lo apoyó, Por lo que continuó su camino. En este momento, En el bosque, Tuad Wunda está constantemente peleando con Shue, Mientras que los demás solo pueden evitarlo en la medida de lo posible. Dos enormes criaturas lucharon entre sí, Y el área circundante estaba llena de polvo, Arena y rocas. Un gran bosque fue destruido y toda el área, Se convirtió por completo en un desierto. Tuad Wunda y saltó, Sacó su cuchillo y cortó, Y el brazo derecho de Shue se rompió de inmediato, Pero en un abrir y cerrar de ojos, Un nuevo brazo volvió a crecer. Amóven es demasiado grandioso, Tal monstruo de arena no puede terminar de cortar, No puede recordar cuántos cuchillos cortó. En ese momento, La voz de Gaara salió del cuerpo de Shukaku. No esperaba que fueras capaz de persistir hasta este punto, Entonces te mostraré cómo se ve realmente Shukaku. ¿Qué? Temari y Kankuro intentaron detenerlo, Pero ya era demasiado tarde. Al momento siguiente, Gaara cayó en un sueño profundo, Shue realmente se despertó y se rió. Wow, ja, ja, Mi tío finalmente salió. Al respirar el aire fresco, Shue siente que el mundo de hoy es tan maravilloso. Mirando a Konoha no muy lejos, Shusuru sonrió. Después de finalmente salir, Naturalmente habrá un gran alboroto, De todos modos, Esos pequeños fantasmas en Shajin Villaje, Lo arreglarán por sí mismos al final. Con esta mentalidad en mente, Shukaku marchó hacia Konoha con arrogancia, Listo para desahogar el resentimiento, Que no había visto el sol durante muchos años. Pero esto hizo que Naruto y Gamma Wendai, Se pusieran pálidos de miedo, Y rápidamente se pararon frente a Shue. Oh, si quieres detenerme, Entonces te mataré. Shou se rió como un niño, Pero sus palabras estaban llenas de intenciones asesinas. Siendo sellado por humanos y privado de libertad, Shue solo quiere hacer un gran alboroto ahora, Para matar algunos reptiles en sus ojos. Escape del viento practica balas vacías. De Shue se hinchó de repente, Y los cañones de aire salieron disparados de su boca. Toad Wendai inmediatamente usó el cañón de hierro para luchar, Y luego, Una enorme bola de agua salió disparada de su boca. El cañón de agua y el cañón de aire, Chocaron en el aire y explotaron inmediatamente, Como si hubiera una fuerte lluvia en el aire. Auge. 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 Los dos aún no han terminado, Y las balas vacías y el jade de la pistola de hierro continúan chocando, E incluso hay una línea divisoria visible a simple vista. Waaia. Shue se rió a carcajadas. Sapo maloliente. Perdiste. ¿Qué? Amouen se sorprendió. En este momento, Se dio cuenta de que Shue había liberado una munición vacía más que él. Auge. Después de una explosión, Toad Wendai cayó al suelo con moretones en todo el cuerpo. Capítulo 44. ¿Realmente tienes ese hábito? Konoha. Iruzaru Salutobi es conocido como el profesor del mundo ninja, Es experto en ninjutsu de cinco atributos, Aunque la primera y la segunda generación son fuertes, Sus puntos fuertes no son ni uno en diez, Y él lo suprime gradualmente. Orochimaru no estaba muy lejos, Mirando a Salutobi Hiruzen, Quien ya había hecho todo lo posible para lidiar con la primera y la segunda generación, Y se burlaba sin cesar. Chicos, vayan y protejan a Konoha, Gritó Iruzaru Salutobi Alambu fuera de la formación. Pero, Okage-sama, usted. Déjame en paz. Iruzaru Salutobi rugió enojado. Fuera de la formación apretaron los puños, Se dispersaron de inmediato y se dirigieron hacia los alrededores. Osemaru, serás castigado por engañar a los muertos de esta manera rugió Salutobi Hiruzen. ¿Retribución? ¿Por qué no me preguntas de dónde saqué sus cuerpos? Iruzaru Salutobi temblaron repentinamente, Y miró a la primera y segunda generación, Luchando con él con una conciencia culpable, Al ver que no tenían conciencia de sí mismos, Se sintió aliviado. ¿Qué pasa? Salutobi-sensei, ¿Eres culpable? ¿No te atreves a enfrentarlos? Se burló Orochimaru. Los dos ocajes más respetados fueron reducidos a materiales experimentales después de la muerte. Dime, ¿Qué pensarías si los demás se enteraran? Si Tsunade sabe la verdad sobre la desaparición de su familia, ¿Qué crees que hará? Suficiente. Gritó Sarutobi Hiruzen, Recogió el palo de hierro y se lo arrojó a Orochimaru, Pero fue bloqueado por la segunda generación. Hablando de eso, Pude obtener los cadáveres de los dos mayores gracias a la oscuridad de Konoha. Los dos miembros más poderosos del clan de las mil manos, No necesito decir que el maestro conoce su valor. Para conseguirlos, También me esforcé mucho y pagué un precio muy alto. ¿Qué pasa, Salutobi-sensei, No tienes nada que decir. Como los jóvenes prometedores de los dos ocaje, Lo que has hecho les romperá el corazón. Orochimaru habló sin parar, Derrotando la defensa psicológica de Sarutobi Hiruzen paso a paso. Deja de hablar, Dijo Hiru Saru Sarutobi. Jeje, Maestro Sarutobi, Has cambiado. El maestro que era intrépido, Recto y comenzaba a pelear ante el más mínimo desacuerdo ya no está aquí. Lo que veo ahora es solo un anciano cobarde que solo seguirá cediendo. Konoha, Ha estado podrido durante mucho tiempo. Ha estado podrido desde que ignoraste a Danzo, Y estuviste de acuerdo en silencio. Tal Konoha no debería haber existido hace mucho tiempo. Orochimaru dijo con frialdad, Con una hueca en la comisura de su boca, Él es el más hábil para romper la defensa psicológica de otras personas paso a paso. Entonces, Maestro, Para pagar por sus pecados, Vaya a la muerte Orochimaru se acercó rápidamente, Atravesando el pecho de Sarutobi Hiruzen con la espada Kusanagi. Pero en este momento, Sarutobi Hiruzen de repente se convirtió en una corriente de agua fangosa, Y luego apareció detrás de Orochimaru. Osemaru, Como dijiste, Cometí muchos errores, Pero Konoha todavía tiene esperanza. Esos niños pequeños son la nueva generación de hojas verdes de Konoha. Lo único que puedo hacer es ser como los antepasados, Incluso si sacrifico mi vida, Te detendré. Jeje, Maestro, Eres realmente terco. Orochimaru inmediatamente lo evitó con una técnica, Sustituta, Pero inesperadamente, Ninguno de los dos ocajes pudo hacer, Que su estado de ánimo fluctuara. Pero eso es lo que lo hace interesante. En las afueras de Konoha, Tuadbunda estaba cubierto de cicatrices en este momento, Y perdió ante Shude. Jaja, Esta es la bola de viento que mi tío condensa con su propio chakra, No es comparable a tu ninjutsu. Vaya, No, No puedo vencerlo, Hermano mayor, Le dijo Tuadbunda a Naruto. ¿Ah? De ninguna manera, Jefe, ¿Qué debemos hacer entonces? Naruto se rascó la cabeza. Oye, No hay otra manera, Puedes pedir más bendiciones, Me voy. Oiga, Jefe, Deténgase, No hay otra manera. Naruto estaba ansioso, Si le pedían que regresara, Entonces él y Sasuke estarían muertos. Hay otras formas, Tuadbunda señaló a Gaara en la cabeza de la grulla, Y le dijo a Naruto, Despiértalo, Estará bien. Así que ese es el caso, Pero ¿Cómo superarlo? Naruto cayó en un pensamiento profundo. De esta manera, Usas la técnica de transformación, Para convertirme en una cosa con dientes afilados y boca afilada. Agarraré a Shue por ti, Y tú correrás y golpearás a ese niño. Tuadbunda está un poco emocionado en este momento, Preguntándose en qué se convertirá Naruto. Dientes afilados y boca afilada, Simplemente suena dominante, Pero la apariencia es definitivamente feroz. Un, Estoy deseando que llegue. No se preocupe, Jefe, Déjemelo a mí. Naruto inmediatamente hizo un sello. Transformación. Auge. El humo blanco se disipa. Jaja, Yo, Tuadbunda, Finalmente tengo colmillos, ¿Eh? ¿Qué es esto? De sapobunda se detuvo abruptamente, Y se miró un poco, Sonrosado en la cara, Muy blanco. TCH, ¿Qué está haciendo el extremo de la grúa? Sasuke levantó la cabeza y vio a la emperatriz Toadwen transformada, Su rostro se puso rojo y giró la cabeza. Is, Sapo apestoso, No esperaba, En realidad tienes ese hábito, Shou miró sus grandes ojos cobrizos y dijo con un poco de sorpresa. Tuadwenda y de repente se ha convertido en una persona, Si, Es solo una persona, Solo una persona. Oye, Mocoso. En este momento, Tuadwenda y finalmente entendió la situación, Su rostro era negro y azul. No, No, Tengo que contenerme, Él es mi hermano menor después de todo. Si, Reprime la ira, Reprime, Reprime. Presiona un martillo. Tuadwenda y agarró a Naruto de su cabeza y lo miró con fiereza. Jefe, Esto es un malentendido, Un malentendido Naruto agitó las manos rápidamente, Sudando, Y el corazón se le subió a la garganta. Así que es así, Es un malentendido. Así es, Es solo un malentendido. Naruto asintió rápidamente, Pero cuando miró a Tuadwenda, Su rostro estaba muy rojo. Hermano menor, No te preocupes, Soy tu jefe después de todo, ¿Cómo podría lastimarte? Dijo Tuadwenda y con mucha tranquilidad. Pero Naruto sintió un escalofrío en la espalda por alguna razón. No te preocupes, Igual te enviaré a ese psíquico, Vete al infierno. Wosh. Tuadwenda y echó a Naruto como kunai, Y luego regresó a la montaña Miaohi solo. Sin embargo, Cuando regresó, Había una pizca de tristeza en el rabillo de sus ojos. Mi dignidad, Mi honor, Mi fama. Salva vida. Naruto voló hacia Gaara rápidamente, Tan rápido que gritó de pánico, Pero después de pensarlo, Esta es una oportunidad, Tal vez realmente pueda despertar a Gaara. Pensando en esto, Puso una mirada que pensó que era hermosa, Y corrió hacia Gaara como un superhombre. Mi amor lugo, Mi tío. Auge. Una gran bofetada envió a Naruto a volar en un instante, La bofetada estaba muy lejos, Y no sabía a dónde iba, Y no sabía si estaba muerto o no. ¿Qué demonios? Shoui aplaudió, Pero pronto volvió a ser feliz. Ja ja ja, Gané, Gané Shoui saltó alegremente, Haciendo temblar el suelo tres veces. Después de eso, Siguió avanzando hacia su objetivo, Con ohabillaje. En cuanto a Sasuke en el árbol, No pudo despertar el más mínimo interés. Capítulo 45 ¿Quieres ser mi hermano menor? Odioso. Sasuke miró a Shuzuru, Que se alejó, Y se sintió muy poco dispuesto. Como miembro del clan Uchiha, Estaba tan subestimado por esta cosa, ¿Cómo podría él, Que siempre ha sido orgulloso y arrogante, Soportarlo? Pero el poder de Shukaku es demasiado fuerte, El gran sapo que Naruto canalizó hace un momento no es el oponente de Shukaku, Simplemente buscaría su propia muerte si quisiera subir. De Shukaku se acercó lentamente a Konoha, Descargando su poder sin escrúpulos, Y la majestuosa coerción envolvió lentamente a Konoha. En este momento, Todos cayeron en un profundo miedo. Konoha, Nehid corrió a la mitad del camino, Pero de repente notó a Chakra, Que se acercaba a Shukaku, Y se quedó atónito. Shouwe, ¿No debería haber sido derrotado por Naruto? ¿Por qué está aquí? Pero en un instante, Se dio cuenta, Grou, Naruto no es realmente confiable. No lo pienses, Naruto debe haber sido derrocado. Naruto, Eres realmente el número uno por accidente, Dijo Nehid con amargura. Después de pesar uno o dos, Inmediatamente corrió para detener a Shouwe. Aunque Sarutobi Hiruzen es viejo, Al menos es un okage, Y no morirá por un tiempo, Pero si Shukaku entra en la aldea, No quedará Konoha. Konoha, Me debes mucho por este favor. En este momento, Shukaku ha llegado al borde de la muralla de la ciudad de Konoha. Aunque Konoha está sufriendo una batalla en este momento, Y hay ruinas por todas partes, Esto no afecta en absoluto el interés de Shukaku. Reptiles, Prepárense para conocerme, Wow jajaja, Shouwe levantó las manos, Vitoreando como un niño, Y palmeó la muralla de la ciudad de vez en cuando, Haciendo que toda la muralla de la ciudad temblara. Lo que es aún más aterrador es que hay mucho polvo entre las manos, Y la periferia de Konoha casi se convierte en un desierto. Esta es la bestia de Kola, Cambiando el terreno y las montañas a cada paso. Una gran cantidad de ninjas de Konoha, Ya estaban parados en la muralla de la ciudad, Mirando a Shukaku con nerviosismo. Al ver esta escena, Sentí aún más miedo en mi corazón. ¿Cómo podría ganar un hombre tan grande? Pase lo que pase, Debemos evitar que entre en la aldea, Dijo Anbu. Sí, Espera hasta que Okage-sama salga del apuro. Superior. Entonces, Un grupo de personas usó todo tipo de ninjutsu, Y encantamientos detonantes para lanzarle a Shouwe, Y Shouwe había esperado todo esto, Y dejó que estos ninjutsu lo golpearan. En su opinión, Estos ataques eran sólo para él. Sí, Ja, Ja, Ja. En ese momento, Más y más ninjas de Konoha escucharon las noticias, Y comenzaron a resistirse a Shukaku. Muchos ninjas están en orden. Aunque tienen miedo, No son tímidos. Han derrotado a la rebelión de las nueve colas. ¿Puede Wantail poner el mundo patas arriba? Salida de incendios, Gran bala de llama. Imitación de sombras. La técnica del doblaje. Técnica secreta, Insecto tornado. Todos los ninjas hicieron todo lo posible, Para evitar que Shouwe entrara en la aldea. El clan de las chicas del petróleo, Manipula constantemente a los insectos y otros ninjas, Para destruir la armadura de arena, Que cubre la apariencia de Shuzuru. Nara cooperaron con el clan Akinichi, Que había realizado la técnica de duplicación, Para contener a Shukaku con dificultad. Ja, Ja, La fuerza de mi tío es mucho más que eso, A pesar de que estaba contenido, Shouwe todavía se estaba riendo. A sus ojos, Esta es solo la última lucha de estos bichos. La mayoría de los ninjas matan enemigos poderosos internamente, Solo unos pocos Hunin llevan a estos ninjas a resistir, Y no son oponentes de Shouwe en absoluto. Aunque Shouwe solo tiene una cola, Su fuerza integral ocupa el tercer lugar entre las bestias con cola. Pronto, Todos comenzaron a perder su fuerza, Sus sombras temblaban constantemente, Y estaban a punto de ser liberados en cualquier momento, Y el tamaño de la familia de Kyudao también se redujo mucho. Sin embargo, Shouwe no ha sido lastimado hasta ahora. Maldita sea, La fuerza de Kazu es demasiado fuerte, Es casi imposible contenerlo. Aferrarse a... Maldita sea, ¿Por qué la defensa de este tipo es tan alta? Ja, 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 Reptiles, Saben lo poderoso que soy. Luego, Shouwe saltó vigorosamente, Se liberó de inmediato, Agitó docenas de pilares de arena, E inmediatamente noqueó a varios miembros del clan Kyudao. Al ver al ninja de Konoha desinflado, Shukaku se emocionó aún más y se rió. Pero en ese momento, Un puño en la pupila se estaba haciendo cada vez más grande. Con un golpe, Shouwe se tambaleó de un lado a otro por el golpe y casi se cae al suelo. ¿Quién? ¿Quién se atreve a atacar furtivamente a mi tío? Shouwe estaba furioso y miró atentamente, Solo para ver a un niño vestido de blanco parado en la muralla de la ciudad. Él lo golpeó hace un momento, Y Shouwe se sintió muy avergonzado por haber sido golpeado por un mocoso así, Por lo que inmediatamente abofeteó a Ningxie. Ningxie lo esquivó en un instante y golpeó a Shouwe nuevamente con un movimiento vago a Kongsan. Auge. Del cuerpo arenoso de Shouwe se derrumbó repentinamente, Aunque era muy pequeño, Shouwe se sintió extremadamente humillado. ¿De verdad tienes las agallas para provocarme? Shouwe, muere. Con un ligero movimiento de las yemas de los dedos, Docenas de pilares de arena golpearon a Ningxie a una velocidad extremadamente rápida. Al ver que no podía evitarlo, Ningxie inmediatamente usó a Wazan para regresar al cielo y rebotar en estos pilares de arena, Su figura desapareció en un instante y saltó hacia la parte superior de la cabeza de Shouwe. Ningxie pudo ver que no podía vencer a Shouwe, pero no entró en pánico. Mientras Gaara esté despierto, Shoukaku desaparecerá. Sin embargo, Aunque la velocidad de Neji es rápida, Shouwe generalmente no es fuerte. Casi instantáneamente, Shoukaku supo las intenciones de Neji e inmediatamente selló a Gaara con arena. Waaaya, mi tío no hará nada simplemente aturdido. Escape del viento practica balas vacías. Shouwe abrió la boca y rugió, los cañones de aire se dispararon por todo el cielo, golpeando a Ningxie ferozmente. Finalmente salí y esta persona quería que volviera. Para Shouwe, esto es un delito grave y no puede ser perdonado. Ningxie no se iba a quedar atrás, y formó un sello mientras se escondía. Air Duner Dragon Bullet. De repente, hubo una explosión violenta en el aire, y la bala vacía de entrenamiento penetró directamente en la bala del dragón de la tierra, y las poderosas consecuencias volaron a todas las personas a su alrededor. Al ver que la bala de Liancon atravesó, Ningxie volvió a golpear con la palma vacía de Egg Diagrams, solo entonces desactivó el ataque de Shouwe. Bajo las consecuencias, incluso Neji estaba retrocediendo constantemente y no podía mantenerse erguido, sin mencionar a los demás, que ya habían sido volados. U, es tan peligroso, solo puedo usar habilidades físicas. Llegó frente a Shouwe en un abrir y cerrar de ojos. Puño de león doble de paso suave. Chakra se envolvió alrededor de ambas manos, se convirtió en dos cabezas de león gigantes y abofeteó a Shukaku. Sin embargo, Shukaku solo dejó caer un poco de arena. Este Shouwe da un poco de miedo. Justo cuando Ningxie estaba pensando si debería darle a Shouwe cenizas para matarlo para enviarlo a la carretera, Shouwe habló de repente. Chico, es interesante, pudiste tomar la bomba vacía de práctica de mi tío. Shouwe miró a Ningxie con interés, como si hubiera descubierto un nuevo continente. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser el hermano menor de mi tío? Capítulo 46 Puedes pisar el nueve colas El entorno de repente se volvió silencioso y la atmósfera era muy extraña, incluso un poco congelada. ¿Quieres ser mi hermano menor? De Shouwe flotaron en el aire y resonaron por todos lados, permitiendo que todos escucharan claramente. En este momento, estaban inexplicablemente conmocionados, como en un sueño. ¿Estoy bajo una ilusión? Alguien preguntó, sintiendo que todo esto es tan extraño e inconsistente. Pruébalo y lo sabrás. De repente, alguien se volvió despiadado, y con un movimiento de su mano, cortó directamente hacia su pecho. Burla. De repente apareció una gran boca roja como la sangre, y la sangre brotó como una fuente en un instante. Soplo. Dolor. El hombre gritó, pero se emocionó y obtuvo una respuesta afirmativa. Esto no es una ilusión. Yo, vamos, ¿qué estás haciendo? Autolesionarte. Oh, no entiendes eso, el dolor es la mejor manera de probar la ilusión. El hombre sonrió, sintiéndose muy inteligente. Entonces, ¿por qué no te lo clavas en la pierna? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de un tiempo, el hombre que desafió la ley lloraba desgarradoramente, la sangre brotaba como una fuente y seguía escupiendo fragancia. Ningsi en silencio le dio un cumplido. Hermano, bien hecho, te respeto por ser un hombre. ¿Qué te parece, chico, quieres reconocerme como un hermano mayor? La voz aguda de Shoe volvió a sonar. Entonces, ¿por qué me reconoces como tu hermano menor? ¿Sólo porque bloqueé tus balas vacías? Preguntó Ningsi. No, ¿cómo debería decirlo? En tu cuerpo, hay algo que me hace sentir muy amable, parece ser chakra. ¿Mi chakra te hace sentir muy amable? Hum. Ahora incluso Meji está muy desconcertado, ¿cómo podría su propio chakra hacer que Shoe se sintiera amable? Si los demás no saben, ¿cómo puede no saberlo él? Con colas son una colección de chakras, 10 colas, es decir, la diferenciación del árbol divino, en rigor, todos los chakras de este mundo son traídos por ellas, ¿cómo puede haber chakras que las hagan sentir amables? Sin embargo, la apariencia de cuidar la grulla no parece mentira, ¿será que me he perdido algo? Olvídalo, no puedo pensar en eso, de todos modos, no es malo para mí. Mirando profundamente a Shoe, el corazón de Ningsi se movió, como si un relámpago pasara, y de repente, sus ojos en Shoe comenzaron a volverse extraños. Aunque tu idea es muy buena, no tengo intención de ser el hermano menor de otra persona, dijo Ningsi con calma. ¿Eh? Mi tío es más fuerte que lo que haje en tu aldea, sonó la voz aguda de Shukaku. Pero aún estás sellado, ¿de qué sirve? Si hay problemas, ¿por qué no lo resuelvo yo solo? Al escuchar lo que dijo Ningsi, Shoe se atragantó, era cierto, realmente no podía decir nada. Sin embargo, si las condiciones cambian, todavía puedo aceptarlo, dijo Meji de nuevo. Primero destruye el prestigio de Shoe, y luego dale un punto de inflexión. Dado que Shoe mencionó esta idea por primera vez, hay una gran probabilidad de que esté de acuerdo. Después de todo, eso fue lo que dijo, sintiéndose amable con su chakra. H.M.P.H., entre las bestias con cola, aunque Shoe es bastante inteligente, todavía está muy por detrás de él. Efectivamente, Shoe preguntó de inmediato. ¿Cambiar? ¿Cambiar qué condiciones? En realidad, no es nada, solo tú, se mi hermano menor, dijo Ningsi con indiferencia. ¿Qué? Shoe inmediatamente frunció el ceño. Imposible, yo también tengo la autoestima de una bestia con cola. Ningsi no tenía prisa, ya había esperado esto. Acabo de escuchar al viejo dios Ningsi decir. No te emociones, piénsalo con cuidado, tu propósito no es más que hacer un trato conmigo, ¿hay alguna diferencia en quien viene primero? Estás sellado, y todas las cosas malas deben ser resueltas por mí, entonces parece que mi responsabilidad es la misma que la del hermano mayor. Entonces, es correcto y apropiado que yo sea tu hermano mayor. Shoe se frotó la barbilla, como si fuera por esa razón, parece que es responsabilidad del hermano mayor encargarse del desastre del hermano menor. H.M.P.H., pelea conmigo, justo ahora cuando Shoe explotó su cabello, no hizo ningún movimiento, lo que significa que todavía hay espacio para maniobrar en este asunto. Su coeficiente intelectual aplastó por completo a Shoe. Al ver que el fuego estaba casi listo, Ningsi continuó. Además, si me reconoces como tu hermano mayor, encontraré la oportunidad de romper el sello por ti y devolverte tu libertad. ¿Qué te parece, mi hermano mayor puede hacer un buen trabajo? No solo eso, sino que en el futuro, también adoraré a otras bestias con cola. En ese momento, serás el primero en seguirme y podrás azotar al nueve colas con arrogancia. ¿Qué te parece? No está mal. Después de escuchar esto, el corazón de Shukaku se conmovió de inmediato. Desde este punto de vista, parece que es realmente bueno reconocer a este chico como un hermano mayor. Shukaku ya puede imaginar los días en los que está pisando la cima del Kyuubi. E inmediatamente agitó la mano, se rió y dijo. A partir de hoy, eres mi hermano mayor. Luego, arrastrando su gordo cuerpo, se inclinó, lo que significaba que Shoe ya lo había reconocido. Un típico lobo blanco con los guantes vacíos, pero Shoe estuvo de acuerdo. Silvido. E inmediatamente, las personas que vieron esta escena se quedaron sin aliento. Esta escena era extraña y horrible. Algunas personas inconscientemente querían reírse cuando la vieron, pero al momento siguiente, todos sus cuerpos estaban helados y espeluznantes. Es increíble reconocer a una bestia con cola como un hermano menor. Es un buen día para secuestrar a una bestia con cola tan fácilmente. Ning si sonrió, muy satisfecho, todavía está en su infancia, con un guardaespaldas que supera el nivel de sombra. La etapa inicial se considera estable. Si esto es conocido por otras personas, definitivamente será fragante. En la etapa inicial, ya son él y Tejunin. Esta brecha es realmente resentida. Sin embargo, pronto, Neji se encontró con un nuevo problema. Shoe fue secuestrado, pero estrictamente hablando, fue restringido. ¿Qué debemos hacer? ¿Enviarlo de vuelta? Imposible. Era tan fácil encontrar a un matón, como podría simplemente entregárselo a otros así. Y ahora es durante la guerra, ya que Sand Ninja tiene las agallas para lanzar un ataque, naturalmente tiene que hacer algunos planes malos. Sin embargo, mirando a Gaara en la cabeza de la grúa de guardia, esto es un problema. Ning si saltó, aterrizó sobre la cabeza de Shoe y caminó hacia Gaara. Durante este periodo, Shukaku permaneció allí en silencio, sin ningún movimiento. Aunque también estaba preocupado de que Neji despertara a Gaara, la intimidad indistinta aún lo hizo elegir creer en Neji. Konoha, dentro de la formación Shisiyan, Saltovirusen y Orochimaru también estaba llegando a su fin. Ambos lados usaron grandes movimientos poderosos y hubo constantes estruendos. Si no fuera por la protección de la formación de las cuatro llamas púrpura, este lugar habría sido destruido hace mucho tiempo. AUGE Clan Los palos y las espadas se cruzaron, y los brazos de los dos se enderezaron y fueron expulsados. Osemaru, ¿cuál es tu propósito? Iruzaru Saltovi balanceó el Vajra Rui Yestik y señaló a Orochimaru desde lejos. El propósito, si realmente quiero decirlo, es inyectar un poco de vitalidad fresca en Konoha. Orochimaru guardó la espada Kusanagi y miró a Konoha debajo, mostrando una sonrisa apreciativa. Capítulo 47 Ninjutsu de buen gusto murió tanta gente y se libró una guerra, para él, era como una obra de teatro, él era solo un espectador, en ella, pero desvinculado de ella. A sus ojos, aparte de él, la vida de todos es una herramienta. Iruzaru Saltovi frunció el seño, ardiendo de ira, tomó el Vajra Rui Yestik y se lo arrojó a Orochimaru. Lo que más odio en mi vida es que te dejé ir en ese momento, por lo que Konoha sufrió tal desastre. Señor Saltovi, ya está viejo Orochimaru saltó en el aire, esquivando el palo. Al mismo tiempo, Kianshou Feijian se apresuró desde un lado. Huida del agua Shui Chongbo. De repente, una gran cantidad de agua se arremolina como un tornado e instantáneamente se convierte en una cascada y se precipita hacia abajo. Iruzaru Saltovi cambió drásticamente, sus palmas revolotearon y abofeteó una y otra vez. Erdungheon Earthflow Wall. Una pared de tierra se levantó en un abrir y cerrar de ojos, bloqueando la ola de agua para él. Escape de agua a ola rompiendo agua. Uno tras otro, los chorros de agua salieron disparados, con un poderoso poder destructivo, perforando la pared de tierra en solo un momento. Iruzaru Saltovi no tuvo más remedio que darse la vuelta y esquivar. Maestro, se está haciendo viejo. Aunque los dos ocajes son fuertes, todavía están lejos de su apogeo. Si tuviera diez años menos, ya podría haber perdido. Orochimaru se hizo a un lado, observando a Saltovi Hiruzen, quien estaba flanqueado por los dos ocajes con ojos fríos, y fortaleció su mente aún más. La vida es demasiado frágil. Luego, giró la cabeza para mirar fuera de la formación, y las dudas en su corazón se volvieron aún peores. Es extraño, porque Hira y Yatsunade no han venido todavía. La información es incorrecta, no están en el pueblo. Pero, Konoha Destruction es solo un espectáculo secundario para él, y no le importa demasiado si Saltovi Hiruzen está vivo o muerto. Es bueno poder matar, pero no importa si no puedes. Sin embargo, si Hira y Yatsunade no estuvieran en la aldea, Orochimaru respiro aliviado. Contra tres kage fuertes, y mucho menos contra el mejor de los tres, incluso si convoca a dos ocajes, son solo marionetas después de todo, por lo que es probable que se arrodille. Pero ahora, si no estuvieran aquí, ¿de qué tendría miedo? ¿Quién más puede detenerse a sí mismo? ¿Quién más puede follarse a sí mismo? Orochimaru sonrió, muy melancólico, lleno de intenciones asesinas, Saltovi Hiruzen se sobresaltó, no entendía cómo el aura de Orochimaru de repente se volvió tan feroz, pero no era fácil de intimidar. Auge. Técnica clon de sombra. Clavó el Vajraush Full Stick en el suelo, formó un mudra con ambas manos, y aparecieron cuatro clones en un instante. Orochimaru es alumno de Sarutobi Hiruzen después de todo, por lo que tiene bastante claro la habilidad de Sarutobi Hiruzen. Profesor de ninjutsu no es por nada. Al ver la batalla de Sarutobi así, Orochimaru supo que iba a hacer un gran movimiento. Vuelve, dijo Dasewan. E inmediatamente, los dos hermanos Senjusuma y Senjusfeijian llegaron a Dasemaru. Al mismo tiempo, Sarutobi Hiruzen también completó el sello. Cinco escapes, técnica de bala de Dalian. E inmediatamente, se usaron al mismo tiempo cinco ninjutsu con diferentes atributos de fuego, trueno, agua, tierra y viento. Llamas, ondas de agua, truenos, rocas y pilares de viento. El ninjutsu de los cinco atributos se convirtió en rayos de luz, combinados entre sí, destructivos e imparables, destruyendo todo lo que tenían delante en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? El corazón de Orochimaru tembló, nunca pensó que el anciano podría usar este tipo de terrorífico ninjutsu a su edad, afortunadamente estaba bien preparado y pronto formó un sello defensivo con los dos hermanos Senjusuma. Triple Razomón. Escape de agua, pared de matriz de agua. Técnica de clasificación de mazmorras de madera. Inmediatamente, la pared de agua, el escudo de madera y Razomón aparecieron al mismo tiempo, bloqueando el frente de los tres. Auge. Auge. Hacer click. Las cinco energías se enfurecieron, especialmente en un espacio tan pequeño, y el daño fue aún peor. Se precipitaron hacia Orochimaru y los dos ocajes con una sensación de destrucción. El sonido del bombardeo y el sonido crepitante de la ruptura se podían escuchar sin cesar, e incluso la matriz de las cuatro llamas púrpuras tembló levemente, salpicando chispas una tras otra. ¿Es esta la fuerza del tercer ocaje? Es realmente poderoso. Después de presenciar este poder destructivo con sus propios ojos, los cuatro suojín se sorprendieron. Afortunadamente, el tercer ocaje es viejo, de lo contrario, con la formación de cuatro llamas púrpuras formada por los cuatro, realmente podría ser destrozada por este tipo de ataque. Pasó mucho tiempo antes de que el campo se calmara, y era un desastre, y en este momento, Taiyu de repente exclamó. Oye, mira. Eso es, ¿cómo es posible? En el campo, la pared de agua, el escudo de madera y dos rasomons habían sido destrozados, dejando solo al último rasomón de pie frente a Orochimaru. Pero aún así, el último rasomón parece haber sido golpeado con fuerza, casi roto. De ninguna manera. El triple rasomón del maestro Orochimaru ha sido destruido hasta tal punto. Inaudito antes, este es el resultado de los esfuerzos de los dos ancestros de ocaje para detenerlo. Es concebible que si solo el señor Orochimaru está solo, definitivamente no podrá detener este tipo de ataque. No es de extrañar, no es de extrañar que el maestro Orochimaru dijera a menudo que si la tercera generación es diez años más joven, puede ser asesinado fácilmente. En ese momento, el último rasomón también se hundió lentamente y Orochimaru apareció detrás de la puerta. Es peligroso. Mirando a los dos ocajes de ambos lados que se habían convertido en confeti, no pudo evitar fruncir el ceño. El cuerpo de Dirti Reincarnation es realmente demasiado frágil, pero también les resulta difícil soportar la fuerte energía causada por la explosión. Pero, señor Sautobi, realmente me diste una buena lección. De verdad, casi volcado. Sin embargo, no tienes mucho chakra. Iruzaru Sautobi medio arrodillado en el suelo, jadeando pesadamente, mirando a Orochimaru cuyo rostro solo estaba un poco más pálido que antes, no pudo evitar lamentarse. Este viejo es realmente viejo, pensando en el bien educado Orochimaru cuando era un niño, pero ahora que se ha vuelto así, no puede evitar sentirse un poco sentimental. Pero como ocaje, incluso si mueres, te detendré. Iruzaru Sautobi se puso de pie, sosteniendo el bastón de los deseos Bagra, mirando de cerca a Orochimaru. No, Sautobi-sensei, no tienes oportunidad. Matriz de 10.000 serpientes. Orochimaru de repente cogeó en el suelo, con la boca llena, salió una gran cantidad de serpientes. Estaba densamente lleno en la oscuridad. Yo, al ver esta escena, Iruzaru Sautobi casi no pudo mencionarla. Creo que ha visto mucho ninjutsu en su vida, pero esta es la primera vez que ve un ninjutsu que hace que la gente se sienta repugnante. En este momento, hay más y más serpientes, densamente agrupadas, como una pequeña colina, sus cuerpos están cubiertos con una especie de moco espeso y también exudan un aura inexplicable. No solo eso, cuando estas serpientes treparon, también escupieron espadas largas de sus bocas, y se acercaron a él extremadamente rápido. Al ver esta escena, el viejo cuerpo de Iruzaru Sautobi no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina. Es demasiado. Iruzaru Sautobi, más enojado se ponía. Osemaru, eso es lo que te enseñé. Este repugnante ninjutsu simplemente avergüenza su viejo rostro. Capítulo 48 Echó un maravilloso malentendido. Escape de incendios Bomba de fuego del dragón de fuego. E inmediatamente, tres grupos de bolas de fuego enloquecidas presionaron al grupo de serpientes desde la izquierda, la derecha y el frente. Tan pronto como entraron en contacto, una gran cantidad de serpientes se redujeron a cenizas. Sin embargo, este no es el final. Rayo, rayo. Huida del agua Bala del dragón de agua. Sautobi Hiruzen usó dos ninjutsu seguidos. Un dragón de agua se elevó en el aire y, al mismo tiempo, un rayo afilado con forma de arma de trueno salió disparado de su boca. La combinación de Butter Dungeon y Ligmin Dungeon es aún más poderosa. Sin embargo, Sautobi Hiruzen no atacó al grupo de serpientes, sino que corrió directamente hacia Orojimaru. Orojimaru rápidamente puso sus manos en el suelo y esquivó una hermosa rotación de 360 grados en el aire. Maestro, me subestimas. Sin embargo, cuando vio la leve sonrisa en el rostro de Hiru Saru Sautobi, de repente se despertó como un sueño y su expresión cambió. No, el maestro quiere, sin embargo, ya era demasiado tarde. Auge. Okages que no se habían recuperado por completo, fueron reducidos a pedazos de papel nuevamente. Escape de incendios el arte del dragón de fuego. Sautobi Hiruzen volvió a sonar, y Orojimaru miró hacia atrás, solo para ver un enorme dragón de fuego saliendo a borbotones y devorando a todas las serpientes. Maestro, eres tan difícil como siempre y nunca perderás una oportunidad. Jeje, terminemos esta farsa rápidamente. Sautobi Hiruzen gritó. Tile Shuriken. En un instante, las baldosas bajo sus pies volaron hacia Orojimaru como un shuriken. Jeje, este truco viene de nuevo. Es inútil, se burló Orojimaru. Al verlo esquivar un par de veces, esquivó con facilidad. Shuriken Jutsu de cuerpo gigante. Pero en este momento, Sautobi Hiruzen de repente lanzó un enorme shuriken y luego formó un sello nuevamente. Técnica de clonación de sombras Shuriken. De repente, una gran cantidad de shurikens aparecieron de la nada, acuchillando a Orojimaru. Earth Dungeon Earth Flow Wall. Orojimaru se estrelló contra el suelo, y una pared de tierra se elevó rápidamente, bloqueando frente a Orojimaru, pero, en solo un momento, la pared de tierra fue cortada por esos enormes shurikens. ¿Qué? Burla. Orojimaru no pudo esquivar a tiempo, y un shuriken le cortó el brazo, y la sangre brotó salvajemente, y su rostro de repente se puso pálido. H.M.P.H. Eso es todo. Es solo un brazo cortado, no es gran cosa para él que tiene la reencarnación de no muertos. Jeje, Orojimaru, estás siendo descuidado. La voz de Hiru Saru Sautobi sonaba algo sin vida. En algún momento, ya había completado una impresión maravillosa, y una figura horrible y aterradora apareció detrás de él. Eso es, la cara de Orojimaru de repente se volvió aterrorizada. Parca. Desbloquea la formación de las cuatro llamas púrpura, retírate. Gritó Orojimaru. Tarde. No subestimes a Okage, Orojimaru. La voz de Sarutobi Hiruzen de repente sonó detrás de Orojimaru. Orojimaru se sobresaltó y giró la cabeza para mirar apresuradamente. Sin embargo, dos de los mosaicos que se habían estado escondiendo antes se convirtieron en Sarutobi Hiruzen, agarrando los hombros de Senjuasima y Senjuto Mona respectivamente. ¿Cómo puede ser? Osemaru, no te distraigas. Un shuriken que cayó a sus pies de repente se convirtió en un mono demonio, estrangulando fuertemente a Orojimaru. Y el palo de los deseos bajra que se había insertado junto al anciano había desaparecido hacía mucho tiempo. Maldita sea. ¿Cuándo? Rápido. Gritó el demonio mono. Arte prohibido sello Goul. Justo cuando Orojimaru y Sarutobi Hiruzen luchaban ferozmente, Neji también estabilizó a Shikaku. Realmente no quiero darle nada. Neji jugaba con el kunai en su mano, mirando a Gaara con ojos llenos de rareza. Después de que Hinchuriki muera, la bestia con cola también morirá, pero esto es solo temporal. Después de un periodo de tiempo, la bestia con cola será revivida en otro lugar y será libre. De esta manera, Shoui volverá a ser libre y también podrá actuar como su propio matón en el futuro. Pero, ¿es esto cierto? En mi impresión, esto nunca había sucedido antes, Neji dudó. Si este escenario es cierto, la bestia con cola puede encontrar una manera de matar a Hinchuriki. Comparado con estar sellado durante cientos de años o incluso más, una muerte temporal por un periodo de tiempo no es nada en absoluto. Pero ninguna bestia con cola hizo esto. Incluso nueve colas, que odiaba mucho a los humanos al principio, estaba muy preocupado de que Naruto muriera. En cuanto a las tres colas... G, las dos muertes de Hinchuriki fueron planeadas en secreto por Madara y Obito, quien puede garantizar que no tomaron medidas. Todos tienen la capacidad de sacar a las bestias con cola. Neji sospecha mucho. Antes de que Noara, Lin y Yakura murieran por completo, las tres colas de sus cuerpos ya habían sido arrancadas. Usando el ojo de la reencarnación, no es fácil hacer esto. Shouwe, si Gaara muere, ¿cómo te afectará? Una cosa de la que Neji está seguro es que las bestias con cola no murirán, solo son portadoras de chakra, y no existe tal cosa como la vida. Este punto aún está bien fundado. Cuando Kyuubi se dividió en Jin y Yan, obviamente solo era más pequeño en tamaño, y Jin Kiwei solo fue llevado a la tierra pura, no considerado muerto. Sin embargo, la muerte de Ren Zuriki todavía tendrá un gran impacto en la bestia con cola, de lo contrario, la bestia con cola no estaría tan preocupada por la seguridad de Ren Zuriki. Al escuchar la pregunta de Neji, el cuerpo de Shouwe tembló levemente, pero su ligero temblor fue un poco obvio para Neji. Se sentía como si el mundo entero estuviera temblando. Hay un problema. Ning si entrecerró los ojos ligeramente, lo que fortaleció su idea. Shusuru, Konoha y Sandnin ya están peleando ahora, si mientes, realmente mataré a Gaara, dijo Neji a la ligera. Tienes que pensar con claridad. Shouwe guardó silencio y, después de un rato, abrió la boca en silencio, sin la indiferencia y la arrogancia del pasado. Ven a mi corazón y habla. Luego, levantó su pata estampada y la colocó encima de Neji. Eso está bien para Neji, pero Shouwe no quiere que otras personas sepan estas cosas. Ning si levantó la palma de la mano con facilidad. En el siguiente instante, la escena cambió drásticamente. De repente se volvió completamente negro frente a sus ojos, brillando bajo sus pies, unas pocas cadenas gruesas se extendían de la nada y sujetaban firmemente a Shouwe. Está bien, hablemos. Neji caminó directamente frente a Shouwe. Este, este tipo. Al ver esta escena, el corazón de Shouwe se sorprendió aún más, no esperaba que Ning si fuera tan tranquilizador con él. Con una distancia tan corta, fácilmente podría pisotear a Ning si hasta la muerte. En este momento, en Ning si, pareció ver la sombra del anciano. El anciano que los trató como a sus propios hijos desde el principio hasta el final, sin saberlo, el rabillo del ojo se deslizó y una lágrima cayó de repente, pero pronto, la lágrima cayó en la arena de su cuerpo. Sin embargo, la razón por la que Neji se atrevió a hacer esto fue porque tenía el último movimiento de matar cenizas juntos. Aunque Shouwe estaba contenido, pero, es mejor acercarse, para que Ning si pueda sentirse a gusto. Tengo que decir que este es un maravilloso malentendido. Capítulo 49 Tu compañero fue golpeado nosotros. Las bestias con cola, somos los portadores de chakra. Incluso si Hinchuriki muere, no moriremos. Después de que Hinchuriki muera, nos convertiremos en chakras dispersos nuevamente, deambulando y dispersos por todas partes, pero después de un cierto periodo de tiempo, seguiremos apareciendo. Shouwe dijo con mucho orgullo, muy orgulloso de su habilidad que es equivalente a la inmortalidad. Entonces, lo que quieres decir es que incluso si Hinchuriki está muerto, no tendrá mucho impacto en ti. Ning si miró a Shouwe con ojos extremadamente sospechosos, como diciendo, ¿No estás bromeando? Si realmente no importa, ¿por qué me atrapaste? ¿Quieres que te acompañe para aliviar el aburrimiento? No una tristeza indescriptible apareció de repente en los oscuros ojos cruzados de Shouwe. Originalmente, Renzuli murió tan pronto como murió, y podemos esperar un tiempo para resucitar como máximo. Sin embargo, con el paso del tiempo, más y más personas comenzaron a practicar chakra, y hubo muchos tipos poderosos al mismo tiempo. Especialmente los dos chicos Senjuasirama y Uchiha Madara, incluso Kyuubi no es su oponente. Cuando llegó a esto, Shusuru estaba rechinando los dientes, cuán arrogantes son sus bestias con cola, cuando serán controlados por humanos, todo esto comenzó con Senjuasirama y Uchiha Madara. Estos dos tipos desagradables. Pensando en esto, Shouwe se convirtió lentamente en un troll, quejándose constantemente con Min sobre su experiencia de ser apretado por la bestia con cola. Eso es realmente triste para quienes lo ven, y lágrimas para quienes lo escuchan. Es una pena que Min si no tenga interés en estas cosas. Vi a Min si patear con fuerza sin decir una palabra. ¿Cesario, qué estás tratando de decir? Shouwe encogió su cuerpo ya gordo y dijo con algunas quejas. Simplemente hablando, cuando resucitemos, nos volveremos muy débiles. Si alguien nos controla en este momento. Es posible que de hecho, seamos esclavizados. Min si frunció el ceño. Es decir, es posible que no puedas deshacerte del control. Shouwe asintió, esta era la razón por la que estaban dispuestos a permanecer en el cuerpo de Renzuriki. Aunque fue sellado, todavía hay esperanza de salir de todos modos, y todavía tiene su propia conciencia, pero si alguien lo recoge, será un gran juego. Por lo tanto, a menos que fuera absolutamente necesario, nunca dejarían morir a Zulie. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has intentado? ¿Cómo te atreves a probar esto? Es una especie de intuición, gritó Shouwe. Bueno, hay algunas cosas que no se pueden estudiar demasiado profundamente. Esto es realmente complicado. Min si levantó la frente, y el matón que finalmente lo había engañado resultó ser una decoración. Sintió que el mundo estaba lleno de malicia hacia él. De ninguna manera. No puedo simplemente experimentar con Shouwe como un conejillo de indias. Shouwe, puedes quedarte aquí primero, te encontraré pronto. Ah. Shouhimyo en su corazón, y finalmente salió de viaje, pero regresaría pronto. Pero qué puede decir, el hermano mayor que reconoce, seguirá llorando. Volviendo a la realidad, Neji golpeó a Gaara en la cara, Gaara se despertó con este fuerte golpe, y Shukaku también se convirtió en arena y desapareció. Gritó Shouwe cuando estaba a punto de desaparecer. Perder el pedal de Shukuru, Gaara, al que le quedaba poco chakra, rápidamente cayó al suelo. Tsk tsk tsk, gracias a la protección de Hyarulwo, de lo contrario, probablemente moriría si cayera desde una altura tan alta. Neji saltó hacia abajo, mirando a Gaara que estaba tirado en el suelo y sin poder levantarse, no podía dejar de sacudir la cabeza. Gaara miró a Neji con odio en sus ojos, y los círculos oscuros y agruesos debajo de sus ojos agregaron una sensación de terror. En ese momento, Naruto y Sasuke salieron del bosque apoyándose mutuamente, y no pudieron evitar sobresaltarse cuando vieron a Gaara tirado en el suelo. Se acabó. ¿Puede alguien realmente vencer a ese tipo grande? Al momento siguiente, cambiaron sus miradas hacia Neji y se sorprendieron, podría ser. ¿Cómo es posible? Con ese tipo de poder, ¿cómo podría derrotar a ese monstruo? Sasuke estaba temblando y no podía creerlo. Pero, nunca olvidará que el enorme poder destructivo de proteger la grúa en este momento, cambiando el paisaje de montañas y ríos a cada paso, es un poder inimaginable para él. ¿Por qué hay una brecha tan grande en nuestra fuerza? Si esto continúa, ¿cómo voy a matar a ese hombre? Al ver la mirada confundida de Sasuke, Neji inmediatamente supo lo que estaba pensando. Ran en el pozo, no sabes nada sobre el poder. Shukaku ni siquiera usó toda su fuerza para sorprenderte hasta tal punto, entonces, ¿cuál es el punto de derrotar a Itachi? Pero, pronto sentirás la diferencia entre tu e Itachi. En ese momento, Gaara gritó de repente. Maldita sea, odio, no puedo perder. En que vio a Naruto, Gaara de alguna manera tomó prestada su fuerza y se puso de pie rápidamente, corriendo hacia Naruto. Sí, corrió hacia Naruto. Tío, ¿todavía quieres pelear? Al ver a Gaara corriendo hacia él, Naruto sacudió su espíritu, empujó a Sasuke que estaba a un lado y subió a su encuentro con un grito. Bastardo. Ambos no tienen chakra, por lo que solo pueden usar los métodos de lucha más primitivos para golpearse con puñetazos, aún así, tienen que golpearse contra el suelo. Buen chico. ¿Podría ser este el vínculo rumoreado? Neji miró a las dos personas golpeándose entre sí con sorpresa, sintiéndose un poco increíble. Antes, estaba enfermo y muriendo, como si fuera a morir aquí sin el apoyo de nadie, pero después de ver al oponente, abrió fuego con todo su poder y la lucha fue extremadamente feroz. Además de eso, cantan soy el más fuerte, te detendré, etc. Bueno, tengo mal genio, fui yo quien detuvo a Gaara hace un momento, ¿por qué pelearon ustedes dos? Entonces, Ningxie no pudo soportarlo más, caminó agresivamente hacia una gran roca. Después de eso, se quedó sentado allí. Vamos, los comedores de melón están listos. Al ver la escena de los dos enfrentándose sincera y apasionadamente, Ningxie estaba muy satisfecho. Tutut. Del puño a la carne, la colisión entre los sentimientos básicos es realmente hermosa más allá de las palabras. De repente, Neji pensó en algo, se volvió hacia Sasuke y le dijo. Oye, tu compañero ha sido golpeado así y no quieres ayudar. Sasuke se sonrojó al recordar la vergonzosa escena entre Naruto y él mismo en el salón de clases, y de repente se enojó sin motivo alguno. Maldita sea, ¿quién lo difundió? La reacción de Sasuke hizo reír a Neji, sin decir nada. Pronto, Naruto empujó a Gaara al suelo, lo golpeó con fuerza y comenzó su viaje de escape por la boca. Su idun sin música de fondo, inexplicablemente tiene un sentimiento de coquetería y vergüenza. Aunque Ning-si parecía muy enérgico, los accidentes siempre ocurrían de repente. Capítulo 50 El clan de las mil manos desapareció por eso auge. Un fuerte ruido interrumpió repentinamente la boca de Naruto. ¿Qué pasó? Todos miraron juntos. Es decir, la dirección del lugar, ¿es el tercer Okage-sama? ¿Qué gran impacto, Okage-sama? No, Okage-sama está absolutamente bien. Sí, debemos proteger este lugar, y no debemos dejarlos pasar. Mientras un grupo de personas conversaba y discutía, Ning-si había desaparecido hacía mucho tiempo. Con Oya, la formación de las cuatro llamas púrpuras se ha desatado, pero Maitka y los demás todavía están eliminando enemigos de todo el lugar, y aún no han llegado aquí. En este momento, Tayuya y los otros cuatro protegieron a Orochimaru, observando atentamente a Saluto y Hiru-sen. Aunque ya había usado Gou-se-al-in, y su vida no fue larga, después de todo, él era Okage, y no se atrevían a ser descuidados. No te quedes ahí estúpidamente, no tiene fuerza extra. Llévame. Sí, Ose-maru, Sama. Los cuatro instalaron a Orochimaru y estaban a punto de irse. En este momento, se escuchó un sonido de ruptura en el aire y aterrizó constantemente en el techo del edificio. En el momento en que vio venir a la persona, el rostro de Orochimaru cambió repentinamente. Inata-neji. Pero Neji no le prestó atención, sino que se acercó a Hiru-saru Sarutobi. Todavía es un paso tarde. Mirando el rostro sin vida de Sarutobi, Neji suspiró. Después de la muerte de Sarutobi, Hiru-sen, tuvo que lidiar con Danzo antes. Hay que decir que Hiru-sa Sarutobi era realmente intrigante y obtuvo mucha información con solo unas pocas palabras. Orochimaru está tan celoso de Ninghi que muestra que la fuerza de Ninghi no es mala y que no está en la dirección correcta con Orochimaru. Aunque todavía hay muchas preguntas, no profundices en ello. Ninghi, ¿estás dispuesto a reemplazarme como el quinto Kage para proteger la aldea? Dijo seriamente Hiru-saru Sarutobi, que Orochimaru estaba sorprendido, y los celos en sus ojos eran aún peores. En ese momento, también tenía la esperanza de sentarse en el puesto de Okage, pero el anciano en realidad dijo que no estaba en sus cabales y lo rechazó directamente. Pero ahora, frente a un pequeño demonio tan sospechoso, le daría Konoha con confianza. A punto de repente, Orochimaru miró a Neji con ojos más desagradables. Al escuchar las palabras de Sarutobi Hiru-sen, incluso Neji se sorprendió. ¿Qué extraño es este viejo circuito cerebral? ¿Cómo se le ocurrió dejarse heredar el puesto de Okage? Antes de que pudiera responder, Orochimaru dijo significativamente. Jeje, Sarutobi-sensei, realmente tienes los ojos para reconocer los talentos. Este niño no es simple. Me reconoció tan pronto como en el Bosque de la Muerte, y también se dio cuenta de que Kasekage era yo disfrazado. No solo eso, sino que su habilidad me da miedo. De hecho, es una buena elección entregar Konoha en sus manos. La implicación es que este pequeño mocoso tiene tantos secretos, ¿por qué no lo piensas rápidamente? Efectivamente, después de escuchar las palabras de Orochimaru, la expresión de Hiru-saru Sarutobi cambió. Jeje, Neji, así es, me alivia darte Konoha. No esperaba que Mingaji fuera tan bueno, Sarutobi Hiru-sachi se sintió muy aliviado. En este momento, Orochimaru está en un lío, porque este viejo no sigue la rutina. De hecho, esto se debe a que no entendió bien a Hiru-saru Sarutobi. Después de su muerte, solo Danzo, Tsunade y Hiraiya tienen la fuerza del nivel de Kage en Konoha. Pero el corazón de Danzo no es recto, y se confabuló con Orochimaru. Estos no se le pueden ocultar, por lo que Konoha nunca debe ser entregado a él. Y la personalidad de Hiraiya realmente no es adecuada para Okage, y además, no tiene esta ambición. En cuanto a Tsunade, ya se ha decepcionado con Konoha, no, con Okage. A una edad tan temprana, Neji puede amenazar a un ninja de nivel Kage, lo cual es suficiente para mostrar su potencial. Konoha nunca debe perder a un genio así. Además, Neji es tranquilo, calmado y motivado, lo cual es un buen material para Okage. Dándole a Konoha, incluso si Neji tuviera algunos planes, no sería posible que aún dañara sus propios intereses. Hay que decir que Hiru-saru Sarutobi es un Okage competente, incluso cuando se está muriendo, Konoha es todo en lo que piensa. ¿Qué te parece, Neji, estás dispuesto a proteger a Konoha en lugar del anciano? Preguntó de nuevo Hiru-saru Sarutobi. Y, Ning-si estaba a punto de responder cuando fue interrumpido nuevamente. Ning-si, me temo que no sabes cómo es el viejo. Efectivamente, al escuchar esto, el rostro ya pálido de Hiru-saru Sarutobi perdió aún más su color. Orochimaru le dio a Hiru-saru Sarutobi una mirada dura y dijo lentamente. En ese entonces, la alta gerencia de Konoha realizó una serie de experimentos humanos para reproducir el Mutun original. Creo que este asunto no se puede ocultar. Sin embargo, después de que el maestro ordenó la prohibición del experimento, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasa? No es sólo que Danzo continuó este experimento en secreto. Pero Neji sintió que este asunto no era tan simple, así que miró a Orochimaru y le indicó que siguiera hablando. Se burló Orochimaru. Sin embargo, la orden de prohibición es sólo un proyecto superficial. Detrás de escena, el maestro y Danzo aún no se han rendido con este experimento. Incluso, con su adquiescencia, Danzo no sólo desenterró las tumbas de la primera y segunda generación, usó sus cadáveres para experimentos, sino que también arrestó en silencio a todos los miembros del clan Senju, excepto a Tsunade. Espera. Gritó Neji. ¿El clan Kianshou no aceptó la orden de la segunda generación de ocultar sus apellidos y casarse con otras personas? Jeje, Neji, todavía eres demasiado ingenuo, se rió Orochimaru. Se aprovecharon de esto para acabar con el clan de las Mil Manos. Cuando el clan Kianshou retiró sus apellidos para casarse con otras personas, el maestro dominó la información del paradero de todos ellos. Las pupilas de Ningxie se encogieron, sin esperar que la verdad fuera así. Entonces, Neji, ¿qué crees que pasará con el clan de las Mil Manos? Ningxie abrió la boca, pero no pudo hablar. Sin embargo, ya existe la primera generación de células, ¿por qué? Así que eres demasiado ingenuo, la probabilidad de éxito es lamentablemente pequeña con sólo las células de una persona de la primera generación. ¿Qué haría usted en esta situación? Neji giró la cabeza y miró a Sautobi Hirusen. Maestro Okage, ¿es cierto lo que dijo? Ah. Hirusaru Sautobi admitió fácilmente. La fuerza de Mudun es muy fuerte, por si acaso, si es posible reproducir la gloria de la primera generación de adultos, es sinónimo de terminar la guerra antes de tiempo. Aunque este asunto fue dirigido y presidido por Danzo, también ha pasado la aprobación tácita del anciano. Además, es responsabilidad de cada generación de Okage aumentar la fuerza de Konoha. Sautobi Hirusen se sintió culpable, pero no se arrepintió. ¿Pero qué pasó? Preguntó Neji. ¿Solo por esa razón? ¿Es posible hacer desaparecer a un grupo? Okage-sama. Preguntó Neji enojado. Neji no es de este mundo, ni ha sido nunca Okage, así que no sé por qué lo hizo. Jeje, Neji, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué vas a hacer? Capítulo 51 Objeto. Orochimaru miró a Neji con una sonrisa traviesa, esperando su próxima respuesta. Ninsi miró a Orochimaru muy desconcertado y luego dijo. Yo, en ese momento, otro fuerte rugido interrumpió las palabras de Ninsi y el rostro de Ninsi se oscureció. Espera. Hiru Saru Sautobi dijo apresuradamente, gritando casi con todas sus fuerzas, por temor a que Ningagi fuera golpeado por Orochimaru. Al mismo tiempo, miró a Orochimaru muy poco amable, deseando matar a golpes a este traidor, tan enojado que no podía morir con tranquilidad. Debería haber matado a golpes a este traidor con un palo. Lo odio. Ninsi, Konoha es tu hogar, dijo débilmente Hiru Saru Sautobi, si este asunto no se resuelve, morirá en paz. HMPH. Quiero jugar la carta emocional, Orochimaru se burló. Ninsi, cállense, todos ustedes la cara de Ninsi era fea. ¿Pueden escucharme? Eres tu primero Neji, señaló a Orochimaru. Él y la historia negra de Danzo, ¿qué me importa a mí? Tiene algo que ver con si me convierto en Okage. Orochimaru se quedó atónito por un momento, sin palabras, lo que inmediatamente hizo que Hiru Saru Sautobi abriera los brazos. Buen chico, como resultado, sus esperanzas se hicieron añicos antes de que terminara de hablar. Y luego Tuneji señaló a Hiru Saru Sautobi y dijo. Dije que iba a hacer Okage. ¿Por qué estás tan ansioso? Ahora, deberían morir, deberían irse, darse prisa, dijo Ninsi con impaciencia. Realmente, dos tipos con cerebros divertidos. HMM Hiru Saru Sautobi no recuperó el aliento y pateó sus piernas. La boca de Orochimaru se torció y fue llevado por los cuatro de Tayuya. Después de que se fueron, Ninsi suspiró en silencio, Hiru Saru Sautobi fue asesinado, Danzo no podía quedarse quieto y los buenos días se fueron por dos días. Ninsi sonrió. Sí, Danzan no ha tenido dos días buenos y ha tenido suficiente de ser observado todos los días durante el último mes. Antes de implementar sus planes futuros, primero matemos a Danzan. No mucho después, Maiteka y Kakashi y un grupo de Ambu llegaron aquí, cuando vieron el cadáver de Saru Sautobi y Rusen, e inmediatamente se llenaron de una profunda tristeza. En los próximos días, Konoha estuvo en reconstrucción y se llevó a cabo un gran funeral para las tres generaciones y los ninjas que murieron en esta batalla. Pero no tienen tiempo para estar tristes. Konoha ha sufrido este gran cambio, y la noticia pronto se extenderá por las principales aldeas ninja. En las tres guerras en el mundo ninja, Konoha nunca ha perdido. Junto con el entorno geográfico superior y los ricos recursos, hay muchos Konoha fuertes. Mira a los anteriores Uchiha Shisui, Konoha Uitefang y Golden Flash. Konoha una vez dejó atrás a las otras aldeas ninja, y ahora finalmente han sufrido una gran pérdida. ¿Cómo pudieron dejar pasar esta oportunidad? En particular, la muerte de las tres generaciones de Okage hizo que Konoha perdiera su columna vertebral. Es concebible que el mundo ninja actual deba ser un trasfondo, y todos estén mirando la grasa de Konoha. Por lo tanto, Konoha necesita urgentemente ser reconstruida y revitalizada en este momento, y es por este gran cambio que los ancianos de Konoha están en un estado de desesperación. Entre ellos, lo más importante es recomendar la quinta generación de Okage. Tres personas, Koharu Mitomón y Danzo Shimura, estaban sentadas juntas, discutiendo y lidiando con una gran cantidad de asuntos de emergencia. Cuando se trata del tema de la quinta generación de Okage, Danzo finalmente no pudo soportarlo más. Lo planeó durante tanto tiempo y esperó durante tanto tiempo, solo para sentarse en este asiento para esto. Siento que la quinta generación de Okage debe pertenecer al anciano, dijo Danzo con confianza. Esto hizo que Suan Suksia Ochun y Mitomón Yan se sorprendieran un poco, sabían que Danzo quería ser Okage, pero no esperaban que lo dijera tan claramente. De cada pueblo se transmiten de la generación anterior a la generación más nueva. Es una regla no escrita que se espera que Konoha dure más. Aunque ahora no hay jóvenes adecuados en Konoha, Danzo es demasiado viejo. Si Bunda desaparece en unos años, es posible que Konoha elija otro. En este caso, Naruto está cambiando un poco rápido. Fue precisamente por esta preocupación que los dos no dieron sus opiniones de inmediato. GG Danza no tenía prisa, este asunto le parecía una certeza. La generación más joven no tiene tales personajes, y los jóvenes Tsunade y Hirai ya no tienen interés en Okage, no tiene competidores en absoluto. GG, Xia Ochun y Men Yan, no lo piensen más. Aparte de mí, Konoha no tiene a nadie más que pueda asumir esta gran responsabilidad. Danzo dijo tranquilamente, recordándoles apropiadamente. Este asunto no se puede retrasar. Suan Suksia Ochun y Mitomón Yan se veían un poco infelices, esto los obligaba a tomar una decisión. Después de un rato, los dos suspiraron levemente, bajo la situación actual, Konoha realmente no podía esperar más. Danzo, aceptamos tu propuesta, pero también sabes que ejecutas la raíz y has estado operando en secreto durante mucho tiempo. Mucha gente nunca te ha visto, así que, el viejo entiende. Al día siguiente, frente al edificio de oficinas de Okage, un gran grupo de personas se reunió aquí, bulliciosas, observando la figura en el edificio alto. ¿Es ese el futuro Quinto Kage? Escuché que Konoha tiene una raíz además de Ande, y este señor es el líder de la raíz. Sí, se dice que su fuerza es la misma que la del tercero Kage-sama, y también es discípulo de lo Kage-sama de segunda generación. Al escuchar las discusiones de las personas alrededor, Kakashi, Maiteka y otros no pudieron evitar fruncir el seño, conocían muy bien el carácter de Danzo. Preferiría matar a Mil por error que dejar ir a uno. No sé si esto es bueno o malo. Maiteka y palmeó a Kakashi en el hombro. Está bien, solo sé tú mismo, esto es juventud. Quieren hablar en su contra, pero Danzo, con sus cualidades, fuerza e invencibilidad, es realmente invencible. Neji también estaba entre la multitud, y no sabía por qué sucedió así, lógicamente hablando, no debería haber salido a buscar a Tsunade, ¿qué está pasando ahora? Además, Ningxie giró ligeramente la cabeza, pero Naruto no se fue. Naruto, ¿dónde está el gran saco inmortal? Preguntó Ningxie. Oh, ¿te refieres a ese viejo pervertido? Naruto se frotó la barbilla, entrecerró los ojos, pensando mucho. Hablando de eso, no lo he visto en mucho tiempo. Oh, lo recordé. Naruto martilló. Se fue antes del examen de Chunin, diciendo que estaba buscando inspiración o algo así, ¡qué viejo pervertido! Naruto frunció los labios, realmente no creía que sería uno de los legendarios tres ninjas. Dios sabe lo que hizo consigo mismo. Así que eso es todo, no he regresado. Negi se dio la vuelta, y miró a Danzo en el edificio alto. Mi propia llegada parece haber traído grandes cambios al mundo. Multitud de abajo, Danzo se sintió muy aliviado. Jeje, después de hoy, seré la quinta generación, sonrió Danzo desde el fondo de su corazón. Este es su sueño durante muchos años, y ahora finalmente se está haciendo realidad. Saltovi, observa con atención, Konoha bajo mi control definitivamente anexará otras aldeas ninja y unificará el mundo ninja. Danzo, date prisa, no hagas que todos esperen demasiado, instomito menyan. Ejen, todos, creo que mucha gente no sabe mucho sobre este anciano, jeje, este anciano pertenece a la segunda generación de Okage-sama, esperar. Eres Okage, me opongo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.